... Aquí estamos en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, el parque complejo petroquímico Ana María Campos. Feliz día del Padre, para los padres, para los papás, para toda la familia venezolana, para el mío, para el tuyo, para nosotros padres, para nosotros abuelos y para toda la gran familia, como ya dije. Feliz día del Padre, del Padre nuestro que está en el cielo y en la tierra, del Padre Bolívar. Domingo, 21 de junio, a los presidentes número 334. Y hoy vamos a ser dedicados a los padres, también a las madres, a los niños, a las niñas, a los hijos, a las hijas, a los abuelos, a la familia. A la familia, a la tuya, a la mía, a la nuestra y a la gran familia. Este programa de inauguración, o un programa en el cual vamos a inaugurar una nueva empresa socialista, es decir, propiedad social, propiedad de todos y de todas, y es decir, producción para satisfacer necesidades, necesidades sociales, necesidades sentidas, en este caso, muy sentidas de la familia, muy sentidas de todo padre, de toda madre, sus hijos. Pañales, una fábrica de pañales y de toallas sanitarias. Aquí, en el complejo petroquímico, Ana María Campos, es parte de la revolución petroquímica. Todo esto viene de las riquezas naturales de Venezuela, que hemos recuperado, y estamos recuperando. Aquí vemos, pues, el complejo de la empresa estatal socialista, Pañales. Siamca, complejo industrial, Ana María Campos, está bien bonito esto. ¿Dónde está Saúl Ameliac? Aquí está el presidente de la corporación petroquímica. ¿Cómo está? Bien, compañero. Saúl Ameliac, saludamos a los trabajadores, por allá están, y a todos, de esta nueva empresa socialista, ¿y qué es esto aquí? Ah, taparon el cable. Ah, muy bien. Buena estrategia de Reyes, seguro. Tapando cables. Aquí está Blanca, Blanca Cabo, llevando sol aquí, sol sabroso, de la tierra del Sol Amada, el Zulia. Todo esto es el parque industrial, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tenemos todavía disponibles? Aquí tenemos 220 hectáreas disponibles. 220 hectáreas, aquellos galpones allá, ¿qué son? Es el sistema de agua. Sistema de agua. Hay que recordar, recordar, es bueno siempre recordar, la memoria histórica. Hace 10 años, cuando llegó la revolución, se comenzó a hacer gobierno, esto estaba... Bueno, esto no existía. En primer lugar hay que decir que el parque, o el complejo de Ana María Campos, era Monti Culebra. Pero aquí estaba el tablazo, costo oriental del lago. Petroquímica, eso estaba en el suelo hecho pedazos y lo estaban empaquetando, los pedacitos que quedaban, para privatizarlo. ¿Eh? Ese era el plan. Ese era el plan, que estaba acabando con Venezuela. Epa, compadre. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Ustedes llamas cómo? Juan Carlos de Pablo. Ere, gerente, trabajador y trabajador gerente. ¿Trabajador gerente? ¿Y el frío? ¿Es familia Reyes Reyes? No. ¿Ustedes hermanos Reyes Reyes? ¿Ustedes llamas cómo? Ulfrido, Martés. Ulfrido, ¿ustedes son trabajadores aquí? Sí. ¿Y tú? Usted también, trabajador. Todos somos trabajadores. Aquí no hay que ser el gerente, el jefe allá arriba, lleno de privilegios y un super sueldo. Y está por allá en aire acondicionado y los demás aquí. No, no. Todos trabajando, ¿eh? Todos trabajando. Claro. Pues es el responsable de la fábrica. Y ustedes todos también responsables, pero él es el primer responsable. ¿Eh? ¿Y cómo están? ¿Cuántos trabajadores hay aquí? 34. 34 trabajadores. Por allá están los chinos. Ni hao. Ni hao. Hay que decir que es tecnología china. Tecnología china para convertir el gas. El gas, primero en plástico. Y luego, sus derivados. Este es uno de los derivados de la revolución petroquímica. Bueno, nos van a explicar, ¿verdad? ¿Por dónde comenzamos? El proceso empieza por aquí. Vamos a ver el proceso para ir explicando y después llegamos al producto final. ¿Producto final? Por ahí está. Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar, como ustedes digan. A ver. Podemos arrancar aquí, que esto es el gas, ¿no? Bueno, claro. Esto que está aquí es simbólico. Simbólico. Porque esto no es gas. No es la mejor forma de explicarlo. Así, dentro de eso hay gas. Pero el gas, bueno, no se ve, no se toca. El gas está allá bajo la tierra. Y hay que recordar que la revolución comenzó a levantar la producción del gas. A través del proyecto ICO, trajimos gas a Occidente, que no alcanzaba. Hicimos el gasoducto Antonio Recarte, Trans Guajiro, y estamos trayendo gas de Colombia. Levantamos la producción, la del lago de Maracaibo, la estamos recuperando. Se estaba en el suelo tecnológicamente. Aquí decían que no había gas. Aquí decía, la vieja te debe eso. No, no, presidente, aquí no hay gas. Olvídese. Aquí no se puede pensar en petroquímica. O sea, hay que venderlo más bien, porque eso... Ahora, del gas, del gas pasamos a los plásticos. Hasta el etileno, que sería un líquido. Polietileno. Y después el polietileno. Ah, entonces esto va en este orden, fíjate. Si esto fuera el gas, que no lo es, pero bueno, se supone que aquí dentro hay gas, extraído de la tierra. Luego, es un hidrocarburo, son hidrocarburos gaseosos. Que aquí se botaron durante 100 años, además, lo quemaban. ¿Recuerdan? Luego, producimos el líquido que es el etileno, los procesos petroquímicos. Luego, los plásticos. Aquí está el polietileno. Ya esto es plástico. ¿Esto no se abre? Sí. A ver. Correcto. Este gas pasa a ser líquido. El líquido pasa a ser plástico. Ven ustedes. Este es el polietileno. El polipropileno. Y del polipropileno, ¿no? Del etileno con la sal sale... No, el etileno con sal sale el policloruro de vinilo. ¿Qué polvo? Es un polvillo. Y de allí salen los pañales. Señora. Señora. Si usted quiere que su niño sea más lindo de lo que es, que su bebé recién nacido. Señor papá. Si usted quiere que su niño sea mucho más lindo de lo que ya es, que su niña sea mucho más linda de lo que ya es, no le ponga cualquier pañale importado. Ah, cuidado. Póngale pañales, venezolano. El guayuco. Esa es la marca. Pañales desechables hechos en Venezuela. Revolución petroquímica. Aquí está el paquetito. ¿Cuántos trae el paquetito? 16. Tuve varios tamaños. Y aquí está... Este es el pañal para el bebé recién nacido. Pequeño. ¿Eh? A mí se me olvidó poner pañales ya. Pero me acuerdo. Claro, cuando mis niñas estaban chiquiticas, se usaban eran los pañales aquellos de trapo, que todavía mucha gente usa, ¿no? Todavía mucha gente lo usa. Bueno, vean, pañales de alta calidad. Nada que envidiarle a los que llaman premium. Porque el capitalismo divide hasta los niños en clase alta, premium. ¿Clase, cómo llama el otro? ¿El mediano? El mediano, no por el tamaño, no. Por la calidad, dicen ellos. Y el popular. El popular. El popular que venden por allí, normalmente es de muy mala calidad. Y termina mucha gente perdiéndolo. Cuando el niño hace pipí, cuando el niño hace pupú, a veces se chorrean. Porque el pañal está hecho, es un fraude, pues. Y lo llaman los populares. Y el premium es, bueno, para los bebés de lujo. Y así lo presentan ellos. Ese es el capitalismo. Para nosotros no hay bebés de lujo, ni bebés de tercera. Todos son bebés de primera. Ciudadanos de primera. Por eso hemos comenzado a producir pañales de primera. Pañales de verdad. De gran calidad, con nuestra producción nacional, producción socialista. ¿Qué más nos explica, Amelia? Bueno, fíjese, como estamos en el campo industrial de Amelia Campo, además de los pañales, pues usted sabe que producimos las jeringas también. Producimos estivas, producimos sacos y tanques de agua. Y esta primera fase de los pañales nos va a llevar a atender el segmento de los niños. Y tenemos un plan ahora para atender el segmento de los adultos, Presidente. Porque hay muchos adultos que necesitan personas con discapacidad. Y hemos visto que ese es un problema. Estos son pañales para... Estos son ya las jeringas. Estos son ya en la otra fábrica. Estas están aquí, ¿verdad? Que todavía nos falta producir la aguja... La aguja. La aguja porque es de acero inoxidable. Bueno, esto hay que repetirlo. Es bueno llevar esto para allá, para el set. Para continuar, que nos expliquen. Vamos a ver los procesos. ¿Quién nos va explicando? Bueno, puede explicarle. Vamos a ir con mucho dinamismo. A ver. Bueno, señor Presidente. A placer. Comienza en un mezclado de tres tipos de materia prima. Aquí se echa tres tipos. Tres tipos de materia prima. Un master bus. ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuál es la materia prima? Y lineal de línea de la aguja también. Y un master bus que es creada porque es el color. y luego va por aquí a ver y luego pasamos por donde luego esta materia prima ajá, sigue, sigue esta materia prima será extraída hasta la toga donde comenzará el proceso de distribución del clima todo esto es fabricado en China, Meliás, ¿verdad? hay que conversar ¿cómo se llama la empresa china? ¿dónde están los compañeros chinos? Ni hao Ni hao, ni hao Ni hao Amigo ¿cómo están? hola, ¿cómo estás tú? tú eres china, traductora ¿y dónde trabajas tú? ¿hola? ¿pero tú vives aquí en Venezuela? ah, tú eres Maracucha China, Maracucha Ni hao oh, qué bueno qué bueno contar con ustedes están por aquí en China no, salúdenme a toda la empresa ¿cómo se llama? Li Li Xinchen es muy importante el apoyo de ustedes y esta es solo la primera fábrica pero necesitamos 20 40 50 fábricas como esta y además yo les propongo algo que venía diciéndole a Meliás Saúl al presidente de la petroquímica ¿no? sí les propongo algo que montemos aquí una fábrica de fábrica que montemos aquí una fábrica de fábrica que construyó una fábrica de fábrica fábrica de la fábrica sí bueno, vamos a conversarlo también leo, leo hola, hola ¿y si nos unimos? ¿y si nos unimos? unimos juntos ¿nos unimos? sí, juntos China y Venezuela, unidos sí, unidos Mao, Setúl y Bolívar viva Jujentao gracias viva Jujentao gracias, gracias gracias compañeros gracias vamos a continuar acompáñennos bueno, luego aquí ¿quién nos va a explicar? sigue explicando compadre el profesor entra en esa curva señor presidente y usted dijo que esta extorsión en el tornillo de fin en este cabezal tenemos la película de Politequismo y esta va a ser la parte externa del pañal ¿cuál es el...? ¿cuál es el...? ingeniero el ingeniero tú de la empresa fíjate resulta que nosotros aquí tenemos tenemos no tú toda la materia prima para hacer esto no, 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 no no, no, no no, no ¿podemos hacer una empresa mixta? no, no no, no no, no no, no para fabricar para fabricar para traer tecnología y no para traer tecnología para traer tecnología lafoundria de la obra para traer tecnología bueno, que nos cuentan que es como tira gente no es decir que sí muy bien por re muy bien muy bien gracias pues te gracias Ban Mingyi, Ban Mingyi. ¿Dónde está la fábrica grande, allá en China? ¿En qué parte de China? Cerca de Beijing, algún día quiero visitarlo allá. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bien, compadre, Flaco, sigue hablando aquí. Bueno, a esta película se le obtiene el tratamiento. Ya aquí tenemos ya la película, que es del polietileno combinado. Hola, negra. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Y tú es qué? Coordinadora de mantenimiento. Alejandrina, ¿tú qué grado tienes de capacitación? Ingeniero de mantenimiento. ¿Graduada dónde? De la Universidad de aquí de los puertos de Altagracia. De los puertos de Altagracia, la Rafael María Varal. ¿Hace cuánto te graduaste? Cuatro años. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están los chinos? No me paren a los chinos. Déjame que venga el jefe chino. El jefe chino que venga. Mira. Li. 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 Mira, pa. Mira, ¿cómo tenemos ingenieros aquí? Miren cómo tenemos ingenieros, técnicos de los carburos, y gente muy joven. Ellos pudieran ir allá a capacitarse a China. Y ustedes serían los maestros de ellos también. Y aprendemos conjuntamente. Imagínate cuántos pañales habría que hacer. Para toda América Latina. Si solo en Venezuela tenemos un cálculo estimado de 1.300 millones de pañales al año. 1.300 millones hacen falta, aquí en Venezuela aproximadamente. Y con estas fábricas podemos fabricar hasta, ¿qué? 144 millones. 5% nada más del mercado nacional. Ahora tú metes todo lo que es el Caribe, Sudamérica, ¿eh? Y muchos otros países que no tienen, ¿sabes qué? Que no tienen la materia prima, no tienen petroquímica, no tienen gas ni petróleo. Nosotros tenemos una de las reservas más grandes del mundo de gas y de petróleo, y por tanto tenemos cómo hacer una potencia petroquímica. Y lo vamos a hacer, sigan estudiando, estudien, capacítense, y sobre todo capacítense para el socialismo, no para el capitalismo. En eso estamos, en eso estamos, en el capitalismo del siglo XXI. Correcto, hay que estudiar mucho. Claro. Bueno, Alejandra, gracias. Alejandrina. Alejandrina, perdón. Y Japer, gente joven. Ajá, y luego seguimos a dónde. Aquí. Alejandrina, explícanos. Ah, aquí uno escoge el tamaño. Sí. Ya. El poli, lo vamos a cortar dependiendo del tamaño del tamaño. No, no, no. Ahora, fíjate, Amelia. Y tú, Alejandrina, que eres ingeniera. Fabricar esta máquina no es muy difícil. Fabricar la máquina. Mira, un sistema de rodillos, sistema eléctrico, mecánico, un motor, todo eso podemos nosotros fabricarlo aquí. Claro. Eh, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres chino? No, él es un operador. Tienes pinta de chino. Pero tú eres, vos sos maracucho. Sí, de aquí de los puertos. Tú eres operador de la máquina. ¿Verdad que esa máquina se puede hacer aquí? ¡Uh! Bueno, luego vamos haciendo, dándole rodillo, rodillo, y luego... Eso es que tenemos el comienzo del embobinado, ¿verdad? Tenemos que ir para desembobinar la película que ya queremos medir, ¿no? Necesitamos una película de desembobinado de tantos centímetros, ¿verdad? Para hacerlo ubicado en la máquina sacada. Es una respiradora. ¿Y dónde salen los pañales ya? Por aquí en la... No, esta es una de las materias primas que... Vamos, correcto. Aquí vamos todavía procesando la materia prima. Para después no llegar al ensamblado de lo que... Estamos en lo que se llama el procesamiento de materia prima. ¿Qué pasó? Aquí vamos caminando un poco más rápido. Todo esto es... Todo esto es parte del proceso. Aquí, presidente, aquí usted da la orden para que encienda la máquina para que quede inaugurada la planta de pañales. ¿Ah? Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos siguiendo el proceso. ¿Qué es lo que tú dices? Que encienda yo la máquina. Para que arranque la máquina para que... ¿Cuál máquina? Esta que es la que ensambla... Esta es otra máquina, esta es una máquina de... La que se hace en esta máquina, la que se hace en agua, ellos son los representantes de la máquina. ¿Nejado? Otra empresa, ¿no? Esta es la máquina que ensambla el pañal. La que nos ensambla por allá en la que nos vemos en la pila. Lo que usted vio allá es la parte inferior del pañal. Y aquí empieza el ensamblaje. Se va colocando sobre este material que también es producto petroquímico. Todo. No hay nada en el pañal que no venga de la petroquímica. La parte interior del pañal. Hasta los dibujitos. Sí, la parte interior del pañal es una pulpa vegetal. ¿Cuál es la pulpa? La pulpa vegetal, que se le pide a la almohadilla. Ah, gracias. Esto viene de un papel. La pulpa vegetal. Pulpa vegetal que nosotros también podemos producir. ¿De dónde traen la pulpa vegetal ustedes? La pulpa vegetal que traen de Asia. De Asia. Entonces, Amelia. Ajá. Ah, debemos proveernos nosotros de pulpa vegetal. De la pulpa vegetal. Es como un algodón también, ¿no? Claro. Esto viene de la celulosa. Claro, esto viene de la celulosa. Toma, por favor. Ahora, esto tenemos que nosotros hacer todo para también producirlo aquí. Hay que coordinar con Rodolfo Sanz, Proforca, Indepal y todo ese proceso de la madera y la pulpa de patela. Bueno, ¿ahora qué hacemos? No tenemos mucho tiempo aquí. A ver. ¿Tú eres el operador aquí? ¿Tú eres el operador? ¿Tú eres el operador? Bien. ¿Tú eres chino? ¿Venezolano? ¿Por qué no hablas? Colombo, venezolano. Ah, ¿por qué no hablas, pues? Pensé que eras mudo. Bien. Dale, pues, compadre. La pulpa entra ya en el molino, ¿verdad? Bien. Esta tienda se va a espolverizado. La cual se mezcla con el sal. Allá tenemos la tono, ¿verdad? Bien. Todo es absorbido a través del ventilador. Llega el tamonformador. Luego, agarrar una porta transportadora. Ahí se le aplica un adhesivo para pegarle el pack o cojín, lo que llamaba núcleo de absorción. Luego, este, es imprimido aquí con un rollo que se llama embosador, el cual le da textura de unos diamantes. Esto es para que se achoba mejor el líquido y se distribuya a través de toda la pulpa. Sí, está en la clave. Ok, vamos allá a la parte final de la máquina, para arrancar la máquina. Bueno, ¿tú te llamas cómo? César. César. Muchas gracias, César. Operador. Operador, ¿dónde ustedes fueron capacitados? Acá en el Cian. Acá mismo, en el Cian. Bien. ¿Cómo estás? Epa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? A mi forma, ¿por qué tal? Ah. Bueno, ya, ya. Todo en su momento, ¿eh? Todo tiene su momento. ¿Tú eres trabajador de aquí? Debes tener conciencia de que todo tiene su momento, pero te lo voy a firmar. ¿Eh? Por favor. Bueno. A ver. Vamos a darle arranque a la máquina. ¿La máquina está dónde? Esto es la máquina pañalera. Esto es la máquina de ensamble de pañal. Ella va poniendo... Esta es la que vamos a encender ahora mismo. La máquina que vamos a encender. Allá está la pichada, pero vamos a encender a la máquina. Bueno, vamos hasta allá, pa. Y esta área de aquí de qué es. Oye, oye, compadre. ¡Ey! ¿Qué tal? Bueno. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Y esto aquí qué es? Esto es el laboratorio, señor presidente. Hola. ¿Cómo están ustedes, muchachas? ¿Qué tal? Este es el laboratorio. ¿Qué hacen ustedes aquí? Este es el control de calidad ya. Este es el control de calidad. Ah, ¿y tú cómo te llamas? Irmely, ¿y tú? Sí, yo me llamo Juli Morales. Juli. ¿Dónde se capacitaron? En la escuela. En la escuela. Ya comenzó el proceso, ¿verdad? Sí. Ah. Ustedes reciben los pañales y les van haciendo todo el control. ¿Cómo ustedes lo comp... Vamos a compararlo con los pañales que se venden hoy en el mercado. Eh, sí, o sea, nuestros pañales son exactamente lo de mejor calidad. ¿Superiores? Superiores. A lo mejor más... Supremo. ¿Por qué lo dices tú? Porque la marca es de... Bueno, la calidad es la tecnología bastante avanzada. Ajá, pero ¿dónde está un pañal? A ver, muéstrame un pañal y explícanos tú. ¿Tú eres madre ya? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. 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 ¿Y tú? ¿Tú eres madre? Tienes uno. Ustedes saben mucho más de pañales que nosotros, ¿verdad? Aunque yo aprendí a poner pañales, pero en ese tiempo eran de... Cuando mis niñas, grandes, eran de tela, había que ponerle un gancho y todo. Y lavar pañales. Y lavar pañales que... ¿Le tocó lavar pañales? Bueno, ajá. Entonces, a ver, explícale tú, ¿dónde está la cámara? A las madres venezolanas, ¿por qué este pañal es superior? Necesito, dale características del pañal. Este pañal es el pañal básico. O sea, nosotros producimos tres tipos. Básico, un medio y un superior. O sea, ya prácticamente bastante lujoso. Este es el básico. Y este pañal tiene una característica, ya lo pueden observar, bastante, bastante notorio. Para cualquier madre, no sé, como cualquier madre, podemos darnos cuenta que este pañal es una pañal. Sí. Por decir una marca. O sea, el tamaño del pañal, el pañal, esta parte del pañal. Ustedes miren también el grosor de este material. Porque yo recuerdo, hay unos pañales que se lo tienen finito. Por eso se lo queda legal. Y cuando el bebé hace pipí, chorrea y pierde el pañal, como si no tuviera pañales. Es como un fraude, más bien. Es la elongación de los elásticos. Los elásticos, ¿verdad? Ustedes también chequen el elástico. El flap. El flap. Darle calidad de vida al bebé, a la familia, a la comunidad y más felicidad a la familia. Por eso el socialismo, porque mira, en el capitalismo, permíteme, estos productos los ponen tan caros que la mayor parte de las madres no puede adquirirlos. Y los esconden también. ¿Cómo los esconden? O sea, los mercados los guardan para poner más caros. Los acaparan, los ponen para ponerlo más caro, mi vida. Y de Meli. Porque mira, una de las diferencias, quiero insistir en esto. Este es un pañal para bebés. Ya ustedes lo ven. Tiene este dibujito bonito. El cuerpo de la parte. Entonces fíjense. En el capitalismo, esto lo convierten en mercancía. Y esa es la maldición del capitalismo. Y que yo digo que viene desde Judas. Porque Judas convirtió a Cristo en mercancía. Lo vendió. Cuatro cobres, treinta monedas, como dicen aquí los maracuchos, ¿no? Treinta cobres, o no sé, por un cobre. Ahora, entonces de ahí para acá, los capitalistas, todo lo transforman. Hasta al ser humano lo convierten. Bueno, Cristo terminó vendido. El capitalista. O sea, si yo fuera un patrón capitalista, Dios es libre, entonces yo te compraría a ti. ¿Cuánto vales tú, pues? Entonces tú me venderías a mí, ¿sabes qué? Prácticamente tu vida. Tu vida, porque tú dejas en la mañanita. No tiene precio. No tiene precio. Prácticamente el trabajador termina siendo esclavo del patrón. ¿Y quién se enriquece? El patrón y el trabajador o trabajadora. Sigue siendo la vida. Toda la vida trabajando de ocho a ocho, como dice mi madre, y con los hijos por allá, a ver quién los cuida. Y llegas a vieja, llego a viejo, explotado y pobre. Y el patrón cada día más rico. ¿Por qué? Porque él es el dueño de los medios de producción en el capitalismo. Y entonces resulta que la materia prima, el gas, el plástico, las máquinas. Él se adueña de todo, pero se adueña expropiando a los demás. Porque eso no le pertenecía a él. Es de todo, la riqueza es de todo. Luego vienen ustedes a través de las máquinas, el trabajador, la trabajadora, y produce el pañal. Y entonces vengo yo, el patrón, y me lo llevo. El pañal es mío. Y entonces voy a venderlo, y lo voy a vender bien caro, lo más caro que pueda. Los pobres, bueno, que se las arreglen. Yo le vendo solo el que me pueda pagar el pañal. Si el pañal me cuesta un bolívar, por ejemplo, producirlo, yo voy y lo quiero vender a 20 bolívares. Y lo escondo, le hago trampas, a veces le echo colorcito, para ponerle más valor. ¿Ves? Este, le pongo un toquecito de aroma. Y entonces la gente, ¡ay, qué oloroso! Pero te cuesta más caro la mercancía. ¿Cuándo eso no es necesario? En Colombia, que nos han dicho que cuesta tres veces más el valor de lo que cuesta aquí un pañal. Aquí está caro en Venezuela, está. ¿Cuánto tú compras una caja de pañales aquí? Un paquete de 72, de una marca, por decir así, de Kimberly, de Juvia. De una marca cualquiera que no tiene nada superior a esta. ¿Cuánto lo compras? ¿En cuánto? 150.000 bolívares, 72 pañales. 150.000 bolívares, ajá. ¿Y la misma caja aquí, cuánto cuesta realmente? La de 70 serían por 4, si es por 4, 28, como 28.000 bolívares. 28, ¿el costo? Sí. ¿El costo de producción, me estás hablando? Porque hay que tener claro eso también, y los trabajadores y trabajadoras deben saberlo. ¿Cuál es el costo de producción? Si un pañal... ¿Qué costo de producción es de 350, 0,35 bolívares? ¿0,35 bolívares? 0,35 bolívares. Ve, ellas saben el costo de la producción, porque ustedes tienen que planificar, sacar cuenta. ¿Cuánto cuesta, de verdad, producir esto? Ponte tú que cueste 0,4. Vamos a redondear, 0,4 bolívares. ¿En cuánto lo venden en el mercado capitalista? ¿Un pañal? 1.600. Un pañal de 0,4 a 1,6. Es decir, por 4, ¿eh? Eso es lo que llaman plus valía, porque va más allá de la valía, del valor. Tú estudias, tienes que seguir estudiando, y tú también, yo sé que estudias, leer el socialismo, el capitalismo, saber diferenciar dónde está, dónde está el secreto. Ahí están los secretos. Ahora, el capitalista, bueno, se agarra la plus valía. Se la embolsilla. Y claro, se hace rico. Y claro, se hace rico a costa de los demás. Y por eso que tú ves en el capitalismo, Venezuela es un ejemplo del capitalismo más salvaje del siglo XX. Una minoría muy rica, unas poquitas familias que se adueñaron de todo, y una mayoría en la pobreza. ¿Cómo vamos a romper eso con el socialismo? Porque el socialismo nos permite distribuir por igual, en armonía, la riqueza nacional. Para que todos vivamos dignamente. Irmeli, muchas gracias. Son ustedes muy inteligentes y muy lindas. Saludo a los niños y a la familia. Que Dios las bendiga, pues. Gracias. Pañales para nuestros niños. Pañales para nuestros bebés. ¿Ya prendieron la máquina? Ahí está funcionando. Vamos a verlo, ahora sí. Vamos pasando los pañales. Ahí viene. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí viene el pañal, ¿ya listo? ¡Lijao! ¿Qué tal? ¡Lijao! 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 Bien. Aquí viene saliendo el pañal. Aquí no saliendo, aquí como yo lo va a doblar. ¡Ah! Yo lo va a doblar. Y aquí va botando, ¿qué? Este es el patito. Aquí. Ok. Y aquí ya lo va a... Como una cartocera. Aquí continúa el pañal. Está contando. ¿Cuántos tiene que sacar? Verificando que se tiene la posición correcta. Ah, claro. Ah, claro. Esa persona que se está, pero se está en plan y se nos planta la máquina. Correcto. Aquí se va a envasar. Pero el pañal sale envasado ahí. ¿Aquí? Va a empujar los vallajos. ¿Aquí va a empujar los vallajos? ¿Aquí va a empujar los vallajos? Yo lo alimento acá y ella automáticamente... ¿Tú lo vas colocando aquí y él se lo va a llevar? Automáticamente lo lleva. Aquí está el pico. Ajá. Ocho. Ocho. Nueve. Tienes que venir para acá. Diez. ¿Qué pasó? ¿Se trancó? Diez. Doce. Trece. ¿Cuántos son? Quince. ¿Cuántos son? Quince. Quince, quince. Llevo quince. ¿Y por qué? ¿No es una cantidad fija? Sí, son que me metí quince. Yo le metí quince nada más. Ah, está bien. ¿Cuáltan cinco, no? ¿Cuáltan cinco? ¿Cuáltan cinco? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, no me quedaron organizadas. Ese es el problema. Una por una. Yo las meto aquí. Una recta. ¿Pero tiene que ser una por una? Sí. Claro, si tú las arreglas aquí, las puedes meter. ¿Con el aparatico es ese? Con el aparatico. ¿Con el aparatico? Entran automáticamente. Entran de un solo tiro. Bueno, ya con cinco minutos. Listo. Metí cinco. Cinco y seis la ñapa. Está bien. Tú completa, compadre. ¿Tú completa, compadre? Ok. Tienes que poner el aparatico ese. Eso es. Bueno, compadre. Muy bien. Está la chica de empacar. Está agarrando. Ah, ¿cómo estás tú, chica? ¿Cómo están, muchacha? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde están ustedes? Yo de Maracanjo. ¿Y tú de aquí? De los puertos. De los puertos. ¿Y ellas también? Sí. Oye, pero te voy a decir, ¿saben cómo saben tanto? Tú agarras aquí después que le ha... ¿Vienen dos? ¿Y cuando vienen dos, qué haces tú? Bueno, ¿cuánto estamos aquí? Ah, rapidito. No te va a dar que lloviera. Rapidito. ¿Y aquí qué estás echando? Se va a hacer, porque son despechados con las máquinas. ¿Y qué hacen con esto? Eso lo organizamos y lo despechamos manuales. Eso se me sale con problemas. Ah, ya, ya, se pasa manualmente. Ok. Bueno, muchachas, felicitaciones. Digan adelante, que llevan... Oye, ¿y cuánto, cada hora, cuántos paquetes pasan por...? 300 pañales por minuto. ¿Por minuto, muchacha? 300 por minuto. Imagínate, en un año, ¿cuántos sacaremos? Sí, sí. ¿Millones? Sí, sí. ¿Millones de pañales para nuestros niños? Para nuestros niños. ¿Y nuestras niñas? ¿Tú tienes niños ya? Sí, pero precioso. ¿Qué edad tiene? Dos meses. Tres meses. Dos meses. ¿Tienes pañales? Pañales, ¿santiago? Santiago. ¿Y tú? ¿Tienes niños? Todavía no. ¿Y tú? ¿Tienes niños? ¿De dos años y medio? Que vivan todos los niños y las niñas. Que tienen pañales para... Gracias, gracias. A todos los padres y las madres también. Gracias, muchachas. Gracias, gracias. Gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Porque gracias a usted se ha hecho un sueño realidad. De tener en nuestro país una empresa de pañales. Ya que anteriormente lo que vi a los pañales como que dice el gringo, o sea, un guispan, pero ahora no. Con su nombre de guayudo. Gracias a usted. Ha comenzado a producir lo nuestro. Lo nuestro. Lo nuestro. Para ser independiente. Para ser independiente y no ser con el capitalismo, sino con el socialismo. Gracias, muchachas. Qué sabiduría. Has expresado. Gracias, muchachas. Saludos. Bueno, aquí estamos. Vamos a colocarnos en perspectiva. Vamos a mirar allá a la perspectiva. A ver, muchachos, la perspectiva, mira. Comenzamos con la materia prima. Toda la vuelta que dimos y aquí terminamos con los pañales. Y más que los pañales, la alegría, la pasión de estas muchachas, esos muchachos, estos trabajadores, porque ellos saben lo que están haciendo. Están conscientes de que están al frente de un proceso de independencia nacional. Independencia. Independencia. Esta semana que comienza, estaremos en Carabobo. Carabobo ocurrió hace 188 años. Pero este es Carabobo. No ha terminado la batalla de Carabobo. El grito de independencia todavía retumba. Y somos nosotros unidos los nuevos libertadores y libertadoras. Construyendo la independencia nacional. Y yo quiero ratificarlo dentro de esta fábrica que hoy estamos inaugurando. Fábrica de pañales, de toallas sanitarias. Con nuestros trabajadores y trabajadoras. Con nuestros compañeros de China, que hasta aquí vinieron con sus máquinas, con su sabiduría, producto de la revolución socialista de China. Solo a través del socialismo, solo a través de la revolución socialista, lograremos la independencia nacional. Y aquí estamos. Paso a paso. Paso a paso. Sudor a sudor. Latido a latido. Padre a padre. Madre a madre. Hijo a hijo. Hija a hija. Haciendo patria verdadera. Neyive Nunca me le ponen el acento Es Neyive Neyive El acento así de ra Neyive Molina ¿Cómo estás Neyive? ¿Cómo estás oyendo? Presidente, le estoy oyendo, ¿cómo estás? Es Neyive Molina Presidente, bueno, feliz y contenta otra vez de estar con usted en este programa hermosísimo porque hoy precisamente todos los padres un fuerte abrazo le queremos enviar desde acá desde la luz Presidente, desde los puertos de Altagracia en el municipio Miranda del estado Zulia y este programa 334 Felicitaciones para todos los padres que se encuentran acá en el set principal esperándolo a usted Presidente que es conductor de este programa pero el día de hoy nos trae para acá precisamente una empresa hermosísima ya que se trata nada más y nada menos de todos y cada uno de los niños y niñas venezolanos, y es la empresa socialista de pañales, complejo petroquímico industrial Ana María Campos a mi lado se encuentra el director de industrialización de la petroquímica Ramón Mendoza para que por favor me comente la importancia de esta empresa, quisiera que nos comentara tal parece que estuvimos por ahí investigando y es la primera empresa que produce pañales a nivel nacional así es, en primer lugar un saludo a nuestro comandante presidente al pueblo del Zulia y a todo el pueblo de Venezuela y un feliz día del padre aquí nos encontramos en el campo industrial Ana María Campos el corazón de la revolución petroquímica exactamente aquí estamos poniendo en práctica hoy y en funcionamiento un modelo de empresa socialista de propiedad indirecta del pueblo para producir pañales a los seres más queridos y preciados como son los niños aquí estamos presidente con ese compromiso que usted acaba de señalar somos unos soldados trabajadores de la petroquímica para responder a ese compromiso que todos tenemos en este proyecto socialista revolucionario estamos trabajando para liberar definitivamente a Venezuela y en particular el estado Zulia estamos trabajando para liberarlo y recuperarlo porque el estado Zulia tiene que ser también un estado socialista como el resto de Venezuela aquí estamos trabajando presidente con ese calor y ese espíritu revolucionario para hacer un anhelo ese sueño que todos los venezolanos queremos poner al servicio del pueblo todos los bienes y los servicios y los productos hoy estamos produciendo un pañal que va dirigido a los niños esos niños que por la oligarquía y las empresas privadas le daban un pañal que no es el que se merece un niño venezolano tan digno como todo niño del mundo y hoy nosotros con esta fábrica si estamos haciendo realidad ese compromiso suyo presidente con nosotros que somos unos soldados de esta revolución quisiera que nos comentara ahorita cuando el presidente estuvo haciendo el recorrido dentro de la empresa estuvimos viendo que por minuto salen cuantos pañales como es esto una gran cantidad de pañales entonces que vamos a hacer acá si aproximadamente están saliendo 250 pañales por minuto y aquí lo estamos haciendo con trabajadores del municipio Miranda de aquí del estado Zulia jóvenes que fueron formados aquí en la escuela de polímeros y hoy entran a formar parte de unos trabajadores socialistas trabajadores socialistas porque tienen todos sus beneficios sociales y económicos como debe tener un trabajador digno y liberado del capitalismo y del yugo de la oligarquía cuénteme un poquito acerca de cómo fue esa preparación de esos jóvenes conocemos que creo que fue la segunda o es la segunda ya corte que prepara la industria petroquímica si nosotros aquí le damos más importancia a la dimensión humana lo más importante en la formación de estos jóvenes es darle el carácter de esa dimensión humana que los jóvenes entiendan lo que es un país lo que es una patria que logren tener el concepto de la seguridad y defensa nacional de lo que es la participación ciudadana y que conozcan de la antropología de nuestro país de dónde venimos quiénes somos y para dónde vamos ¿por qué considera usted ese compromiso que ha asumido la petroquímica con respecto a todos esos pequeñines y pequeñinas de Venezuela ya que nosotros tal y como lo comentaba una de las trabajadoras estábamos prácticamente obligados a comprar pañales de afuera es un mandato del plan de la nación diseñado por nuestro comandante y su equipo y nosotros como formamos parte de ese plan tenemos que responder a esos intereses y los intereses son por supuesto el pueblo y por eso estamos trabajando con el plan de la revolución petroquímica para liberar al pueblo venezolano de ese yugo que anteriormente teníamos de todo el capitalismo y de la oligarquía venezolana y extranjera muchísimas gracias eran palabras de Ramón Mendoza quien es pues director de industrialización de la petroquímica ya dentro de pocos instantes está por llegar el presidente de la república bolivariana de Venezuela comandante muchas veces este día del padre nosotros definitivamente queremos enviarle un fuerte abrazo lleno de calor lleno de muchísimo entusiasmo a todos los padres de Venezuela ya que hoy están en su día vamos a tratar de conversar en este momento también con el alcalde del municipio bolivariano de Miranda Tiberio Bermúdez alcalde importantísimo este trabajo que está haciendo este compromiso que ha asumido el gobierno nacional mediante la empresa petroquímica del país pero también quisiera que me cuente acerca de esos hombres mirandinos y esas mujeres que están luchando precisamente y trabajando para formar y para construir el socialismo sin duda realmente que hoy es un gran momento para el municipio de Miranda todos estos trabajadores que de una u otra manera hacen vida con nosotros en nuestro municipio y hoy nos sentimos felices de tener esta cuarta empresa socialista que va a formar parte también de la importante comuna que va a ser la primera comuna de Altagracia y la parroca de San José y estas empresas se unen a ese gran proyecto que será el proyecto Domitila Flores un proyecto endógeno donde vamos a alcanzar la mayor productividad de empleos posibles para el municipio de Miranda y que va a servir pues de punta de lanza el desarrollo a lo que va a ser el socialismo del siglo XXI Alcalde ¿cuántos hombres y mujeres de acá del municipio están trabajando acá en esta empresa? En estos momentos tenemos aproximadamente unos 150 trabajadores de la empresa de polímeros de la escuela de polímeros la otra parte está en la empresa Petro Casa en Unaracaibo y aunado a esto pues todo lo que va a ser la construcción de la nueva empresa para la construcción de los techos de la Petro Casa que va a ser en el municipio de Miranda y la construcción de la carpintería y las puertas y las ventanas también para la construcción de Petro Casa tenemos un proyecto importante de desarrollo habitacional para el municipio de Miranda dentro de la comuna que vamos a desarrollar y por supuesto bueno todos los avances que va a tener esta zona industrial para el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo Bien, muchísimas gracias eran palabras entonces del alcalde bolivariano del municipio Miranda Tiberio Bermúdez este día del padre en este programa a lo presidente 334 este 21 de junio de 2009 en los puertos de Altagracia del municipio Miranda del estado Zulia un calor impresionante una gran cantidad de personas de personalidades se encuentran acá en este hermoso programa que definitivamente trae nada más y nada menos que cosas positivas y cosas hermosas porque definitivamente se están haciendo pañales para los bebés de Venezuela Alcalde ya para estamos a punto de que el presidente conductor de este programa tome asiento y comience a hablar de lo que significa este hermoso proyecto pero vemos que definitivamente no solamente es el municipio Miranda municipio bolivariano sino que hay otros municipios que han crecido en la parte industrial cultural económica cuénteme un poco acerca de esa experiencia indudablemente que apenas en pocos años que tenemos en el gobierno municipal hemos podido concretar alianzas estratégicas con el gobierno nacional indudablemente que esto ha fortalecido el desarrollo de nuestros pueblos obras importantes el desarrollo del complejo petroquímico del Trabajo el desarrollo de esta zona industrial importante para nosotros que era un sueño para todos los mirandinos y que hoy nos permite pues ilumbrar un futuro promisorio a estos pueblos que estuvieron todo el tiempo a espaldas de la cuarta república de las comunidades de Miranda y hoy podemos sentir pues la fuerza de un gobierno bolivariano que está de frente con su pueblo de frente con la gente de manera de poder entonces comenzar ese importante impulso hacia la construcción del verdadero socialismo Alcalde se han hecho muchos planes y estrategias tomando en cuenta que en el estado suele lamentablemente no tenemos un gobierno regional con una visión humanista y socialista pues resulta que gobiernos como el suyo y otros 14 alcaldes bolivarianos pertenecientes a los diferentes municipios del estado en Zulia han hecho convenios directamente con el gobierno nacional por supuesto nosotros estamos abrazados en un solo gobierno con el gobierno nacional los 14 alcaldes bolivarianos de manera de conformar un gran equipo de la revolución en el Zulia y por supuesto avanzar por ahora a la construcción de esta nueva estructura socialista en el Zulia y estamos comprometidos todos juntos a lograr ese objetivo para que en un futuro no muy lejano la gobernación del estado de Zulia forme parte de la revolución y podamos entonces concretar todo lo que es la estrategia fundamental en las tres etapas o las tres instancias de gobierno que debe establecerse en nuestro estado nacional regional y municipal para consolidar la revolución bolivariana también en el estado de Zulia bien muchísimas gracias entonces escuchamos palabras del alcalde bolivariano del municipio Miranda del estado de Zulia le recordamos que este es el alopresidente 334 ya cuando son las 12 en punto del mediodía hoy el día de los padres celebrando con esta hermosa empresa que se está encargando ya desde hace un tiempo para acá gracias al gobierno del presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez de hacer de hacer patria de hacer amor y entregarle muchísimas cosas buenas y positivas que es lo que hemos visto a lo largo de 10 años vamos a entregarle desde ya el pase al presidente de la república conductor del alopresidente adelante presidente gracias el llive el llive Molina que siempre nos ayuda aquí llegamos al llamado SET este programa bonito de hoy allá al fondo miren ustedes con las banderas tremolando al viento de la costa oriental del lago Maracaibo un complejo por parte del complejo petroquímico aquí vienen haciendo están haciendo un polo petroquímico quiero recordar a todos la gran estrategia dentro de la revolución socialista bueno el tema económico es fundamental la revolución económica la revolución científico técnica la revolución industrial socialista quiero que recordemos esto por ahí está bueno saludo a todos ustedes pero vi que llegaba Rafael Ramírez el ministro de energía y petróleo fíjense ustedes recordemos aquí rápidamente el polo petroquímico que está naciendo aquí porque este estaba abandonado estaba en el suelo polo petroquímico en la costa oriental del lago está naciendo aquí en la península de Paraguaná va a nacer otro polo petroquímico por aquí en el estado Carabobo donde está Morón Puerto Cabello eso estaba en el suelo también va a nacer y están haciendo otro polo petroquímico aquí cerca de Barcelona donde llaman José o sea Antonio Anzategui están haciendo otro polo petroquímico y acá en Guiria en el estado Sucre en la península de Paria están haciendo otro polo petroquímico son los cinco grandes polos petroquímicos venezolanos y luego un conjunto una red una red de fábricas parques parques industriales industriales fábricas petroquímicas lo que a mí se me ocurrió llamar la lluvia la lluvia porque tiene que llegar hasta abajo a todo el país Venezuela va a ser una verdadera potencia petroquímica mundial tenemos todo para lograrlo por eso felicito a la petroquímica a sus trabajadores a la corporación petroquímica nacional a todos sus trabajadores sus trabajadoras a su gerente su presidente Saúl Ameleach y viceministro de petroquímica al ministro Rafael Ramírez y a todo su equipo en el ministerio de energía y petróleo no perdamos el pulso el ritmo pues no todo lo contrario recordemos ante la crisis mundial que azota al capitalismo y a los pueblos tenemos que acelerar el paso no frenarlo no todo lo contrario acelerar la marcha construyendo nuestro modelo socialista bueno muy bien día del padre ratifico reitero desde mi corazón las más profundas felicitaciones a los grandes compañeros a los padres de Venezuela grandes compañeros a los padres y ser padre bueno sabemos lo que significa ser padre y asumir en consecuencia toda la responsabilidad que ello implica ahora un padre sin la madre no es padre ¿verdad? un padre y una madre sin el hijo y la hija imposible así que el día del padre es también el día de la madre no hay padre sin una madre mujer madre no hay padre sin un hijo sin una hija para el padre los padres para el padre Cristo nuestro señor mi señor para el padre Bolívar para la patria padre el aplauso el reconocimiento y y si ustedes me lo permiten en lo personal aquí del rincón del corazón allá bien adentro para ti Hugo de los Reyes mi padre te quiero viejo gracias por tus lecciones gracias por tu forja gracias por tu ejemplo padre humilde padre negro padre bueno yo recuerdo a mi padre cuando éramos niños niños muy niños él llegaba en bicicleta era maestro por allá en un campo mucho más adentro que sabaneta y llegaba mi padre cuando llegaba mi padre el negro Hugo era un muchacho él tendría 21 25 años ya yo tendría 4 5 pero era mi padre yo más de una vez lo vi que venía en bicicleta yo estaba jugando por allá en la esquina y salía corriendo 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 detrás de la bicicleta y él no me veía no me veía y detrás yo quería alcanzarlo papá cuando yo le gritaba pues él se paraba era una alegría muy grande cuando venía mi padre porque no vivíamos con él ni con mamá Adán y yo vivíamos con la abuela en la casa vieja de Palma en Sabaneta y papá y mamá vivían allá adentro en los rastrojos donde eran maestros la profesión que tenían ambos les obligó a irse para allá y allá no había condiciones para tenernos a aquellos niños en el pueblo al menos había un dispensario había un médico que venía de vez en cuando que después terminó preso porque era un médico guerrillero hace poco lo volví a ver después de muchos años muy amigo de mi padre así que papá venía en bicicleta a veces traía a mi madre ahí ¿cómo se llama? en el tubo en el manubrio o en el tubo sentadita y de vez en cuando íbamos nosotros para allá a los rastrojos a casa de mi otra abuela la abuela de mi madre en paz descanse todas esas viejas Benita Marta Frías bueno bendición padre gracias por tantas cosas padre mío bien y a mis hijas y a mis hijos un beso y ojalá sea yo el padre y haya sido el padre y lo sea siempre el padre el papá que necesita todo hijo bueno estamos aquí en esta fábrica bonita y buena dando un paso más en la en ese rumbo a la independencia nacional de eso se trata en las líneas de Chávez de hoy lo dedico a la artillería del pensamiento hoy comienza la semana de la artillería del pensamiento vamos todos a calibrar los cañones cada uno de ustedes cada uno de nosotros conviértase convirtámonos en artilleros del pensamiento hay que tener las mejores municiones y la puntería bien afinada y los cañones afinados y calibrados bueno que si usted es un vendedor como yo lo fui de dulces y anda caminando por las calles vendiendo dulces bueno conviértase ese es su cañón con cada araña dulce con cada tableta que venda ahí va el mensaje debe ir el mensaje la palabra la palabra o escribir una hoja un mensaje escribirlo en un papelito difundirlo dárselo a cada quien como hacía el general Zamora desde su bodega en Villa de Cura todo el que iba a comprar un kilo de carne un real de arroz una locha de de queso a la bodega de Sequiel Zamora en Villa de Cura salía con un papelito y desde la bodega Zamora fue armando el movimiento revolucionario contra José Antonio Páez es decir contra la oligarquía venezolana que se adueñó de la patria apuñaleando a Bolívar y a la revolución bolivariana bien artillería del pensamiento y aquí yo toco varios temas hoy primero quiero rendir tributo a Fabricio Ojeda un día como hoy un día como hoy fue asesinado Fabricio Ojeda y dijeron que era suicidio allá en el Palacio Blanco en Miraflores en los sótanos apareció ahorcado era un expediente muy utilizado por la Cuarta República el 4 de febrero de 1992 Carlos Andrés Pérez dio la orden para que yo muriera de cualquier forma primero trataron de matarme en el museo lo que era el museo histórico varias cosas ocurrieron para que yo no muriera entre ellas que un grupo de militares superiores a mi en ese entonces se opusieron a matarme y no solo se opusieron sino que mandaron a alguien a decirme cuidado Chávez la orden es que salgas muerto de aquí tú verás si te vas a rendir o no pero cuidado la orden es matarte y allá hay unos francotiradores encaranados allá estaban ahí como se llama donde está la Marina un puesto de la Marina arriba en el del Calvario arriba el Observatorio Cajigal y unos edificios que están muy cerca del 23 de Enero bueno a mi me sacaron cuando me entrego que decido entregarme en el carro del general Santeliz Ruiz que era un general activo y se fue para allá arriesgando la vida eso yo nunca lo voy a olvidar Carlos Santeliz y en el carro de Santeliz manejando él salimos yo preso ya simulando hicimos un plan primero salió un vehículo militar un YI y en un carro civil salimos y yo iba con mi fusil además preso con mi fusil y mi pistola y protegido allí por un grupo de buenos compañeros y luego la orden que se dio es que yo me suicidara y ocurrieron varias cosas para que yo no me suicidara entre comillas el 4 de febrero el 5 de febrero fueron días de mucha tensión en los sótanos del DIN en el cuartel San Carlos bueno pero en fin viva Fabricio Ojeda Fabricio Ojeda miren quise traer esta frase de Fabricio oye no me trajeron el libro de Fabricio creo que se editó La guerra del pueblo yo recomiendo ese libro Fabricio no solo fue un guerrillero no un líder pensador escritor era diputado y renunció a su curul y se fue a la montaña y dejó una carta famosa es la frase de Fabricio en una carta dirigida a sus compañeros del congreso le dice al presidente del congreso no recuerdo quien era seguramente era un adeco proceda usted señor presidente a llamar al suplente respectivo que yo tomo mi fusil y me voy a las montañas a cumplir el juramento que hice aquí ese es un revolucionario seamos como Fabricio Ojeda ahora fíjense ustedes esta frase la voy a leer poco a poco para todos nosotros los revolucionarios para todos nosotros en el partido para todos nosotros en el gobierno en el pueblo hombres y mujeres leo abandonar el campo reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia incluso los revolucionarios burgueses ese es núcleo del pensamiento revolucionario de Fabricio y con ello digo miren hoy digo cuarenta y tantos años después medio siglo después de de que Fabricio escribiera estas palabras cuidado cuidado con el reformismo cuidado ese es el camino más fácil pero eso significa abandonar la batalla hay bastantes ejemplos en la historia reciente no en el pasado lejano muchos de esos rostros los podemos ver a diario y la mayoría de ellos dan lástima tratan desesperadamente después de haber andado en filas revolucionarias o haber simulado andar bueno se quitaron la máscara y ahora ahora son unos asquerosos reaccionarios asquerosos más asquerosos que de los burgueses de uña en la frente porque se arrastran se arrastran delante de todos entonces no alejémonos del reformismo y tomemos de verdad el camino revolucionario radical revolucionario radical socialista yo voy a seguir yo voy a seguir en esa dirección en esa dirección hasta que me toque hasta que me toque yo voy a seguir profundizando arengando latigueando la marcha es mi tarea así la entiendo y así la asumo y pido a todos que nos radicalicemos y eso no tiene nada que ver con lo irracional no no tiene que ver con las raíces radical una cosa es ser radical y otra cosa es ser irracional ah que la propaganda burguesa quiso como se llama quiso convertir en sinónimo esos esos conceptos o categorías no, no lo son no lo son no, estos son unos radicales radicales como unos locos radicales seamos radicalmente honestos radicalmente revolucionarios radicalmente socialistas radicalmente bolivarianos radicalmente patriotas seamos los seamos los solo el camino de la revolución verdadera nos llevará a la victoria esto lo dijo Bolívar solo el camino de la revolución cualquier otro nos llevaría al más rotundo fracaso y esto en todos los órdenes en lo moral en lo social en lo espiritual en lo cultural en lo educativo en lo económico en lo político en lo militar en lo popular en lo obrero en el trabajo revolución obrera revolución general ofensiva ofensiva general ofensiva artillería y ofensiva en el pensamiento bien recomiendo pues que se aparten un tiempito y lean las líneas de Chávez de hoy tienen líneas que pueden nutrir ayudar a nutrir el alba carabobo que viene esta semana y la cumbre del alba muy importante la cumbre del alba viene y se incorporan varios países ayer me informó Nicolás se incorpora además de Ecuador la patria ecuatoriana la patria de Alfaro de Manuel Azán de Sucre también se incorpora Rafael Correa al alba se incorpora San Vicente y las Granadinas aquí mismo en el Caribe Oriental se incorpora Antigua y Barbuda allá arriba en el Caribe Nororiental sigue creciendo el alba nueve países ya de la América Latina y el Caribe conformamos la alianza alternativa bolivariana ese es el espacio de construcción del proyecto nuevo es el espacio el espacio radical pudiéramos decirlo de la construcción del proyecto nuevo aun cuando no es el único espacio es el núcleo el núcleo más dinámico más fuerte de la construcción del proyecto alternativo bien rumbo a la plena soberanía petrolera la crisis financiera la crisis mundial sigue creciendo yo estaba leyendo este boletín boletín sobre la crisis financiera mundial todos los días uno tiene que estar revisando esto no solo financiera es una crisis integral crisis del capitalismo mundial pero hay cosas que llaman la atención aquí quiero saludar a los trabajadores del complejo industrial Ana María Campos a los trabajadores de la petroquímica a los trabajadores de petróleo de Venezuela los trabajadores de la costa oriental del lago fíjate lo que dice aquí en un sitio web hasta los símbolos del capitalismo se están desplomando pongan cuidado esta perla como dice nuestro buen amigo José Vicente Rangel esta perlita dice Juan Marrero del sitio web Cuba lo siguiente jamás me pasó por la mente que una poderosa empresa capitalista iba a pedir a sus más de 30 mil empleados que debían trabajar gratuitamente durante un tiempo si querían que permaneciera con vida la empresa se trata de la compañía British Airways la aerolínea más grande del Reino Unido y la segunda más grande de Europa esta empresa ha tenido pérdida en el 2008 por más de 600 millones de dólares la mayor caída desde que 1987 fue privatizada por Margaret Thatcher hace pocos días la General Motors productora además de 450 millones de automóviles y camiones en Estados Unidos se declaró en bancarrota bancarrota otros hechos significativos la última megatienda de las 23 operada por la cadena Virgin especializada en la venta de CDs y DVDs musicales cerró sus puertas esta semana en Nueva York esta semana en este caso se unieron dos razones la crisis económica que alejó a los clientes de sus mostradores y por otra parte las nuevas tecnologías y ahora ocurre que la British Airways que ha visto como sus clientes más asiduos los hombres de negocios a los cuales ofertaba asientos camas y otros servicios exclusivos en primera clase viajan mucho menos que antes tratando de convencer a los trabajadores de esa aerolínea su principal ejecutivo Willy Walsh dijo que para contribuir al ahorro renunciaba a su salario de 100 mil dólares del mes de julio bueno cosas veredes Sancho una de las empresas capitalistas más grandes de este mundo pidiéndole a sus trabajadores que trabajen sin cobrar si quieren salvar la empresa mientras tanto aquí en la Venezuela del arañero Chávez no el arañero el arañero es sabaneta que no sabe nada de economía y de un pueblo inculto que lo sigue lo apoya que pueblo tan ignorante y eso lo dicen hasta hasta venezolano estaba leyendo yo leo mucho leo 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 y llama la atención como una señora venezolana no voy a decir su nombre porque a veces los burgueses quieren que yo los nombre andan locos que Chávez me nombre que me nombre haceme famoso no le voy a hacer el favor de estarlos nombrando no una señora escribió un artículo hace pocos días en un periódico y dice y dice así comparando a venezuela con irán porque están atacando irán por todos lados entonces dice vean lo que dice una venezolana leo ambos países tienen gobiernos intolerantes que asusan el odio y la división un sistema autocrático que arrincona deslegitima e inhabilita a los opositores un presidente resentido cuya única política económica es repartir la renta petrolera para comprar votos y oigan lo que viene y un pueblo ignorante que lo sigue como un fanático frenesí es más que amor frenesí bueno con amoroso frenesí nos seguimos en verdad yo les digo una cosa yo tengo años siguiendo al pueblo yo ando siguiendo al pueblo no es que el pueblo anda siguiéndome a mi desde hace muchos años ya yo andaba como soldado tras la pista del pueblo el pueblo se había perdido pero yo andaba buscando buscando donde está el pueblo y el pueblo apareció porque el pueblo no es la sumatoria de habitantes de un lugar determinado no desde el punto de vista político histórico decía Juan Jacobo Rousseau por ejemplo que solo podemos hablar de que hay un pueblo cuando un grupo de personas un colectivo de personas que habitan una región un país o la mayor parte de ellos o una buena parte de ellos toma conciencia de su pasado común de su responsabilidad presente y de sus metas hacia el futuro el capitalismo dividió el país a través del individualismo y se perdió el pueblo se perdió la conciencia colectiva se perdió decía Rousseau la fuente común de la cual beber o se perdió decía Albert Camus un hilo invisible una especie de hilo invisible que nos une a todos se rompió se perdió eso reapareció y reapareció con fuego patrio el 27 de febrero de 1989 yo lo vi lo vimos es el pueblo el que orienta el rumbo no es un hombre y un pueblo ignorante detrás como dice esta señora bueno en esta Venezuela entonces como dicen algunos con un pueblo ignorante y un caudillo que domina y persigue y arrincona y todo eso en cambio tenemos a la industria petrolera PDVSA asumiendo miles de trabajadores que estaban explotados y tercerizados mientras la British Argue le pide a los trabajadores que no cobren para salvar la empresa PDVSA en cambio sigue asumiendo una responsabilidad y sobre todo aquí en esta costa oriental del lago incorporando trabajadores estuve viendo unos actos que hicieron esta semana con el ministro Rafael Ramírez asumiendo miles de trabajadores incorporándolos a su nómina y ahora con todos los derechos y los beneficios laborales que los trabajadores venezolanos bien se han ganado a lo largo de estos años y sobre todo después del 2002 para acá en estos últimos ocho años de dura batalla mientras la General Motors quebró bancarrota han cerrado no sé cuántas fábricas y están cerrando hasta las empresas que venden discos por aquí tengo otra mientras cierran la General Motors quiebran bancos por aquí estaba leyendo que quebraron otros bancos en Estados Unidos ayer antier y fueron intervenidos aquí aquí estamos inaugurando hoy una nueva fábrica fábrica de pañales para nuestros bebés los pañales guayucos los guayucos señora no deje de ponerle el guayuco a ese muchacho tremendo guayuco compadre el guayuquito para que se vea el carajito más bonito del mundo la niña más bonita del mundo tremendos pañales productos venezolanos de lo mejor del mundo de lo mejor del mundo quise venir quisimos venir aquí hoy para seguir dando paso ayer estuvimos inaugurando un bonito y buen hospital y muy moderno hospital allá en Sarare en el estado Lara anoche descansamos en Barquisimeto la del 4 y del Corrío ayer le piché a Rocinés un festival de los padres yo gracias a Dios que pude venir a picharle a mi niña porque tienen un equipo de softball infantil las abejitas de Lara y la Rocinés está en primera base no tienen sino un mes entrenando y cada padre le pichó a su hija y a la Rocinés le lanzó el primero ¡pam! una línea por tercera después dije le voy a pichar afuera le piché afuera ¡pam! otra línea por primera después dije le voy a tirar un piconazo a ver si le tira la bola mala y le tiré piconazo nada la mala para el quecher después le dije voy a tirarle una alta a ver y le tiré una bola alta por aquí por encima de la frente por ahí nada no le tiro a la mala me dijo y después le lancé por el medio y ¡llam! me dio una tercera línea y todas las niñas batearon mucho y después hubo un juego de exhibición yo vi un ratito porque tenía que irme al hospital a inaugurar el hospital del equipo de Venezuela la vino tinto de las muchachas del softball con el equipo del estado Lara buen juego buen juego estaban ahí dos a cero dos a una un out en home un doble play un batazo entre dos hoy juega el voleibol perdimos un juego electrizante contra Polonia pero hoy debemos ganarle a Polonia vamos muchachos a la revancha a las dos de la tarde a las dos de la tarde por favor Felicia Feliciana me avicias me avicias Felicia me avicias Feliciana me avisa cuando empiece el voleibol para poner algunas imágenes algunas imágenes para que veamos el comienzo el segundo tiempo el tercer tiempo ¿no? bueno revolución petroquímica los pañales del alba los pañales los pañales bonitos bueno fíjense una cosa matemática quiero agradecer a los compañeros de China ¿están aquí los chinos? ¿sí? ¿dónde están los chinos? ¡Nihao! se quedaron andaban tomando fotos mira Amelia ¿dónde está el chino? el jefe chino es bueno que venga por aquí el jefe de los chinos el director de la empresa el representante bueno aquí está Juan Carlos de Pablo gerente del complejo petroquímico Ana María Campos ¿dónde está Juan Pablo Juan Carlos Juan Carlos que ya estábamos conversando ahí y él está de trabajador encargado de la planta de pañales la fábrica de pañales y a todos ¿dónde están los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de pañales? ¿están aquí? ¿no vinieron? ¿cómo no van a venir? ¿ah? están trabajando bueno cuando paren la máquina que vengan para acá ¿cuántos son los trabajadores todos de la fábrica? 60 trabajadores ¿cuántos? 60 trabajadores 60 trabajadores nuevos puestos de trabajo con sueldos y salarios dignos seguridad social puesto fijo un trabajo liberador Ramón Mendoza está aquí también director de industrialización de la petroquímica está Ramón compañero quiero saludar también al buro político del partido socialista unido de Venezuela comenzando por su vicepresidente de la región occidental es decir los estados Zulia Táchira Mérida y Trujillo Rafael Ramírez Carreño y a los miembros del buro político Giancarlo Di Martino Arnoldo Olivares Mario Isea Edda Vilche allá está Edda y Luis Pérez el buro político unión unión o la anarquía nos devorará unión unión o la anarquía nos devorará unión o muerte yo quiero recordarles que una de las razones por las cuales este estado está gobernado por quienes está gobernado está la razón está aquí dentro divisiones divisiones vamos dejen a un lado ya eso hasta cuando unión en el Zulia de los revolucionarios unión de todos y aquello Rafael Ramírez yo se lo dije Rafael tiene una misión muy especial aquí si alguna persona insiste en el tema de las divisiones yo debo saberlo con prueba con prueba porque sería yo el primero en pedir su expulsión del Partido Socialista Unido de la República que se vaya a veces son infiltrados que cumplen una tarea y años y años y años y a veces llegan a cargos de alta relevancia siendo infiltrados por el enemigo y cobran por el enemigo más de un caso hemos tenido aquí bueno unión compañero unión compañera por lo que más quieran por el Zulia por Venezuela por la revolución por nuestros hijos ya que somos los padres madres no es por nosotros bueno hay un grupo de directores acá los saludo a todos los voceros de los consejos comunales de los obitos Iván Araujo Edward Escobar Arelis Nava Isis Marina Herolida Pirela consejos comunales del Viento Alto Viento Mari Carmen Bello sector El Progreso Ligna Barbosa La Montañita Ligia Rondón Las Uvas Jacqueline Rondón Bellavista La Candelaria María Colman los saludamos a todos los consejos comunales el poder popular allá vienen los trabajadores mira y las trabajadoras de nuestra fábrica de pañales vamos a darle un aplauso que retumbe por todo esto vivan los trabajadores y las trabajadoras están también invitadas especiales Ludith Ramírez ella es directora principal de la junta directiva de Madres del Barrio la misión Madres del Barrio y además presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad con Aptis Eunice Martínez está también con nosotros directora de Cultura del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género y de INA Mujer los alcaldes bolivarianos del Zulia vamos a saludarlos también del municipio Miranda aquí en los puertos de Altagracia Tiberio, Bermúdez del municipio San Francisco Omar Prieto municipio Varal Harvey Rondón del municipio Colón María Antonia Malpica de allá de San Carlos del municipio Pulgar Francisco Javier Pulgar Luis Antonio Ruda del municipio Cabima Félix Bracho del municipio Machique de Perijá Vidal Prieto del municipio Rosario de Perijá La Villa Olegario Martínez del municipio La Cañada de Urdaneta María Alejandra Zamora del municipio Paje Sinamaica Eber Chacón del municipio Mara San Rafael del Moján Luis Gerardo Caldera ahí está Caldera bueno yo sé que ustedes han han estado conformando una unidad de alcaldes la unidad de los alcaldes de las alcaldías del poder comunal el poder local es muy importante y vamos a hablar de ese tema más adelante las autoridades militares que nos acompañan el general de división Moreno Acosta comandante de la región estratégica de defensa de occidente le saludamos el general de división Andrés Galinde de la primera división de infantería y guarnición militar de Maracaibo lo saludamos el general Luis Felipe Fernández comandante de la 11 brigada de infantería el general Yepes Castro del regional 3 de la Guardia Nacional Bolivariana capitán de navío Blas Micticho Tortorella de la estación de Guardacosta el coronel Carlos Ruiz Rosales de la unidad especial de tarea Oro Negro comandante Ochoa Infante del batallón de reserva combate de Maracaibo quiero saludar a todos y con ello a los soldados de esta guarnición del Zulia aquí están mis amigos los diputados Noelí Pocaterra ahí está Calixto Ortega hola Noelí hola Calixto Lisandro Cabello de la Costa Oriental Leonidas González también de la Costa Oriental no Costa Oriental del Lago bueno unión todos unidos garantizamos la revolución y garantizamos el futuro bueno algunas reflexiones quería hacer de la crisis mundial para yo anoche lo decía en Marquisimeto no Marquisimeto allá en Sarare en Sarare miren los venezolanos las venezolanas no nos damos cabal cuenta real cuenta de la crisis mundial de su significado porque no aquí no se ha sentido ojo que no ven corazón que no siente han visto ustedes de alguna empresa grandes empresas cadenas de empresas que aquí hayan cerrado y hayan despedido a miles y miles de trabajadores en algunos países son millones de trabajadores aquí se incrementaron los salarios el salario mínimo que pagan las pensiones las prestaciones se absorben trabajadores por miles por miles se crean nuevos puestos de trabajo este año el desempleo en Venezuela ha seguido bajando hay un buen nivel de circulante monetario tanto así que estamos incluso colocando bonos para financiar lo que hubiera sido un hueco una tronera hubiera sido si no tuviéramos una economía fortalecida como la de Venezuela con un petróleo a 40 dólares un poquito más el promedio y un presupuesto que lo habíamos hecho inicialmente a 60 una tronera es decir un 33% y sin embargo nada con solo algunos ajustes y seguimos inaugurando obras fábricas hospitales escuelas liceos aprobando recursos para nuevos proyectos por ejemplo por aquí tengo una solicitud que me han hecho la unión de alcaldes que me la harían venía viéndola en el avión aquí está un conjunto de proyectos que yo le pedí a los alcaldes incluso en plena campaña los quiero felicitar porque es el plan padre día del padre por cierto plan de aceleración es un plan mire es un plan que no me corresponde a mí hacerlo no yo solo sugiero la línea estratégica la anuncio y la enuncio un plan que anuncié y enuncié y lo expliqué en muchos mitines programas reuniones programa o plan de aceleración del desarrollo regional padre eso yo se los dejo a ustedes pero no a un alcalde solo por ahí no agrupados por ejemplo la costa oriental o el eje estratégico de la costa occidental desde Paraguaypoa hasta La Fría hace poco estábamos en La Fría inaugurando como se llama la la fábrica de procesamiento la fábrica de alimentos para animales y una granja eso fue el domingo pasado ¿no fue? el alope estábamos en La Fría hay un eje estratégico desde Paraguaypoa a La Fría vamos a agruparnos en el eje hay un eje estratégico desde aquí desde la los puertos de Altagracia hasta el Vigía todo lo que es la costa oriental y el sur del lago y más abajo Santa Bárbara San Carlos del Zulia vamos a ser eje y a unirnos esa palabra mancomunidad a mi no me gusta nada lo he dicho varias veces deberíamos buscar otra yo reflexiono porque me suena mucho a la mancomunidad británica entre otras cosas tiene reminiscencias imperialistas o a la mancomunidad adeca los adecos usaban mucho esa palabra esa es como la palabra concertación tienen como un sello un sello la unión la unión la unión de alcaldías de un eje tal y démosle nombre así como así como el Alba tiene un nombre inventemos nombres que recojan código ideológico geopolítico cuyo solo nombre tenga un significado sea un referente yo siempre insisto en esto que nombre darle a algo mire que en la UNASUR eso fue una pelea que sostuvimos cuatro años porque le querían poner casa entonces uno preguntaba ¿qué significa casa? comunidad suramericana ¿qué es? una vez alguien se molestó porque yo dije dije algo que que es es una reminiscencia machista de esas que uno tiene por ahí dentro que hay que revisar siempre pero yo dije por allá en una reunión de presidentes y presidentas dije en esa pelea dentro por el nombre de los que pretendemos crear la unión suramericana nosotros proponemos desde siempre UNASUR UNASUR o UN SUR unión de nación suramericana o unión de naciones suramericanas entonces había varias propuestas y bueno peleando por el nombre discutiendo pues pero yo dije mire eso es como que tú nazca un niño no perdón dije un caballo un caballo un caballo que tú lo vayas a inscribir allá en el club hípico no sé qué tremendo caballo compadre mira que caballo y cómo se llama ese caballo y tú digas florecita eso eso hirió alguna sensibilidad bueno yo luego dije bueno está bien perdónenme esto son reminiscencias del machismo que uno carga por dentro pero no es verdad no es verdad ponle florecita a un caballo no más bien ponle trueno relámpago relámpago eso es el nombre de un caballo relámpago trueno que no tiene nada que ver con con el sexo masculino femenino una yegua una yegua yo nunca le pondría una yegua florecita ¿qué le pondría a tú Rafael una yegua petrolia 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 le pondría a tú bueno un nombre que indique eso fuerza rapidez ¿verdad? bueno centella correcto centella relámpago también relámpago puede ser masculino o femenino catatumbo imagínese bueno la patriota le pondría yo ¿qué pasó Felicia? ¿ya empezó el bolígol? ajá un pase ya va ya vamos a hacer pase entonces miren aquí me están solicitando y esto es un ejemplo porque es es el conjunto de alcaldes lo único que no estoy de acuerdo es en esto de mancomunidad no sé qué ¿verdad? tenemos 14 alcaldías ¿verdad? bolivarianas bueno únanse todos y todas las alcaldías los alcaldes conformen un equipo planifiquen juntos complementense cada día más bueno entonces aquí había hay un conjunto de proyectos de inversión algunos están en ejecución y requieren recursos para su culminación este año 2009 otros van a comenzar y aquí hay un conjunto de 36 proyectos en las áreas de ganadería pesca infraestructura educación salud hidrológica y electricidad para el segundo semestre de 2009 me están pidiendo en el marco del plan padre para el estado Zulia conformado por las alcaldías y el poder popular me están pidiendo 129,2 millones de bolívares y yo se los voy a dar y yo se los voy a dar y voy a firmar aprobado aprobado alí andrade y ya voy a decirle de donde vamos a sacar la platica de donde la vamos a sacar aquí tengo yo mi mi control bueno vamos a sacar esto 129 dame 30 segundos aquí bien vamos a sacar 50 millones de bolívares de lo que todavía me queda por aquí de los dividendos de la Cante B de la Cante B una empresa de alto alta eficiencia y todo ese dinero se lo llevaban antes para el exterior ahora se queda en un fondo y lo disponemos para obras sociales se dan cuenta la diferencia entre capitalismo y socialismo ahora Cante B y Movilnet dan una ganancia pero no se la llevan los capitalistas no un fondo un fondo y de allí voy a sacar 50 millones de bolívares y el resto que serían 59 79 coma 2 79.2 millones de bolívares vamos a sacarlo de las inversiones de la tesorería inversiones de la ONT esa es otra plata que antes se perdía ¿por qué? porque aquí la burguesía colocaba a los ministros de finanzas los ministros de finanzas burgueses colocaban tesoreros viceministros presidentes de las entes financieros del estado zamuro cuidando carne se llama eso y entonces ellos todo el dinero del pueblo lo que quedaba lo depositaban en sus propios bancos yo ministro y además presidente de un banco privado mi viceministro empleados míos y de otros bancos relacionados porque ¿cuántos mecanismos tiene la oligarquía para ¿cómo llaman esto? Calixto ¿tú qué sabes de eso? bancos y empresas relacionadas pues empresas de seguro otros bancos regionales ¿ah? a ver Calixto una especie de cartel cartel estaban todos relacionados para proteger sus propios intereses y una mafia entonces el dinero el dinero del pueblo lo colocaban ellos mismos en sus bancos y como eso da intereses pues los intereses ellos se los repartían ahora no ahora tenemos el banco del tesoro y la unidad del tesoro y ahí tenemos un grupo de patriotas Alí Rodríguez de ministro de finanzas ahí tenemos Alejandro Andrade viceministro y tesorero ahí tenemos a Giral en el banco del tesoro se fue para Rusia a Giral ahorita porque allá van a firmar ojalá ya el documento definitivo para el banco ruso venezolano que se aprobó un banco entre Rusia y Venezuela como ya estamos haciendo ya tenemos está funcionando el banco iraní venezolano nuevo sistema de financiamiento internacional nos estamos cortando las cadenas que teníamos en el cuello amarrados los brazos las piernas Venezuela en un país dominado amarrado prisionero encadenado desde todos los puntos de vista bueno entonces ahora solo por los depósitos de la tesorería los intereses van a un fondo en ese fondo ahorita yo tengo disponible para el pueblo 865 millones de bolívares fuerte solo en interés de ese fondo bueno entonces Rafael bueno tú como ministro y además vicepresidente del partido y líder político coordinen creo que el alcalde caldera es el coordinador no de la mal llamada mancomunidad de la bien llamada unidad de alcaldes bolivarianos caldera ustedes ya tienen todos estos planes elaborados yo estoy viendo la carpeta planes como por ejemplo explica tú alguno rápido por favor buenas tardes presidente el plan de aceleración del desarrollo regional del estado Zulia busca atender y beneficiar a más de 3 millones 520 mil habitantes del estado Zulia con 126 proyectos presidente en un laxo de 3 años en este momento usted está aprobando la primera fase del plan que son 126 millones 264 mil 915 para atender 36 proyectos es importante presidente que usted conozca que se han organizado 5 ejes territoriales en el Zulia el eje indígena que lo conforman los municipios de la subregión Guajira Marapá Insular Padilla y un eje especial presidente que es el del sur del lago que abarca municipios de Trujillo Mérida Itáchira y Zulia donde la unión de alcaldes no solamente es del estado Zulia sino de varios estados de la región centro occidental unión occidental de alcaldes que se yo y entonces hay que trabajar conjuntamente planes integrados planes complementarios bueno y esto es un ejemplo para todo el país los alcaldes de los estados orientales de los estados llaneros los ejes industriales yo por ejemplo decía y todavía estoy esperando estoy esperando yo lanzo la línea repito yo impulso yo a veces cuesta no estoy esperando que tome la iniciativa algún conjunto de alcaldes miren si ustedes se ponen a ver el mapa por ejemplo ustedes no recuerdan a la burguesía que decía que nos habían ganado las elecciones regionales y todo aquello aquí lo puedo aunque esto está rayado vamos a ver repito y lanzo esta señal muy importante Diosdado Cabello no está aquí pero debería tomar nota porque él es el vicepresidente del partido para la región central el alcalde de La Guaira es bolivariano el alcalde de Caracas es bolivariano el alcalde de Los Peques es bolivariano el alcalde de La Victoria es bolivariano el alcalde de Maracay es bolivariano los alcalde de los municipios en Carabobo Mariara San Joaquín Los Guayos el de Valencia es bolivariano y el de ¿cómo se llama? en Cogede aquí al norte de Inaquillo por ahí bueno en fin miren miren aquí esta escala no se ve muy bien ¿no? pero si lo graficamos en otra escala desde La Guaira Caracas Los Peques La Victoria el otro de abajo el otro Maracay más grande todos los de aquí Mariara San Joaquín Huacara Los Guayos el otro Valencia una cadena de alcaldías de grandes ciudades un eje central que es estratégico ¿cómo van a estar los alcaldes trabajando por separado? entonces yo espero pues el gobernador de Aragua alcalde de Valencia alcalde de Los Peques digamos de las ciudades más grandes el de La Guaira gobernador de Vargas alcalde de Caracas la jefa de gobierno distrito capital vamos Diosdado que es el vicepresidente del partido yo estoy esperando esto estoy hablando de esto desde antes de las elecciones desde antes de ganar porque me recorro bueno esto desde hace muchos años el movimiento que reventó el 4 de febrero se construyó sobre este eje Valencia la brigada blindada Maracay la brigada de paracaidistas y Caracas fuerte tiuna ahora no logramos poder popular que nos acompañara porque el pueblo estaba dividido estaba sin liderazgo estaba sin rumbo pero hoy sigue siendo un eje estratégico como lo es el eje Maracaibo San Cristóbal por decirlo de esa manera resumiendo un conjunto de sub-ejes estratégicos en toda la región occidental que además tiene otras connotaciones de seguridad y defensa este flanco izquierdo de Venezuela es un flanco de alto riesgo fuerzas paramilitares anoche por ejemplo me informaron que hubo un tiroteo por Tinaquillo fuerza del orden bolivariano fuerza de inteligencia detrás de la pista y cuando llegaron a un sitio les dispararon con ráfaga de ametralladora fusilería muchos indicios de una fuerza paramilitar Tinaquillo ¿eh? y bueno y toda esta región está cundida como se dice minada ni sabemos los gobiernos regionales que hay aquí para quien juegan aquí en el Táchira que juego están jugando contra la misma patria por eso es tan importante la unidad y el fortalecimiento de la conciencia popular revolucionaria obrera militar en toda esta inmensa región desde el Golfo de Venezuela hasta allá hasta el Alto Apure en una sola región estratégica bueno vamos a hacer un pase muy importante desde aquí de la fábrica de pañales tenemos que comentar algunas cosas ya dijimos allá Meliach pero algún día Venezuela producirá todos los pañales que nuestros niños y niñas necesiten todo no tendremos que importar pañales como hoy estamos importando bueno al año casi mil millones de pañales si usted multiplica por un promedio de tres por niño entre cero y tres años tres por día por niño eso da más de mil millones al año de pañales casi todo eso es importado con esta fábrica comenzamos a producir para llegar hasta el 5% del consumo de la necesidad nacional 5 por 20 100 así que nos hacen falta por lo menos 20 plantas como esta Meliach quiero que hagamos la red de plantas de fábricas de pañales en todo el país en Caracas hay que poner una en Maracay hay que poner otra en Oriente hay que poner varias desde Cumaná hasta Ciudad Bolívar en los llanos como tú vas a dejar a los niños llaneros con su guayuquito sin guayuquito los carajitos apureños no es que esos corren duros son casi corriendo como los becerros salen corriendo en San Fernando de Apure por ejemplo ¿verdad? fábricas de pañales si es que esto sale del gas yo recuerdo como nos engañaban aquí mire a mí la vieja PDVSA Rafael debe recordarlo porque sabe mucho de gas yo estaba en Enagás decían que no había gas ¿para qué petroquímica? porque yo mandé a parar la privatización de Pequibén y entonces salieron los padrinos había incluso ministros míos que iban a Miraflores a defender la privatización que estaban infiltrados no presidente eso hay que privatizarlo esas empresas están quebradas mejor con eso obtenemos unos realitos para la salud la educación y tal yo que no soy tan pendejo pero déjame estudiar mi vaina primero ¿verdad? dame acá las carpetas y allá va después me decían que no había gas no presidente no hay gas en Venezuela no hay gas ¿para qué vamos a estar haciendo petroquímica? ¿te acuerdas Rafael? bueno y resulta que tenemos hasta ahora vamos ya en el quinto lugar de reservas de gas de este mundo así que nosotros tenemos materia prima no sólo para producir todos los pañales y guayucos y guayuquitos y no sólo para los niños las personas con discapacidad ¿cuántas personas con discapacidad no necesitan pañales ancianos ¿eh? y en esas personas no piensan las transnacionales me contaba Meliach y Ludic sabe muy bien ¿no? que en algunos casos en muchos casos a una persona adulta con discapacidad tienen que ponerles varios pañales de niños porque no se consiguen pañales para adultos ¿no es que no piensan en eso? no ve que a lo mejor la cantidad no da para la ganancia la plusvalía la maldición del capitalismo ¿eh? y además los niños pobres bueno hay unos pañales ahí económicos pañales que no sirven para nada entonces tú se lo pones al niño entonces las mujeres pobres prefieren el pañal de trapo de tela que el pañal desechable de mala calidad pero el de tela sale a la larga más caro tiene que lavarlo detergente si es lavadora es la electricidad la plancha el planchado se rompe hay que reponerlo etcétera condiciones higiénicas para el niño ¿eh? para evitar lo que llaman la pañalitis ¿no es que llaman? una irritación estos son pañales de la mejor calidad amiga mía no deje de ponerle guayuquito a su niño y a su niña para que sea más lindo más bonito y más bonita pañales de los mejores del mundo pañales de aquí de la costa oriental del lago de Maracaibo pañales venezolanos producidos por venezolanos y por venezolanas y para venezolanos y venezolanas vamos en esa dirección yo le digo ¿dónde están los chinos? ¿llegaron? ¿ni jao? no llegaron los chinos ¿se fueron? allá están los chinos ajá ¡ni jao! vamos a darle un aplauso a los chinos que se han venido para acá a montar las plantas bueno fíjate Li ¿cómo se llama el jefe chino? ¡ja! ¡ja! necesitamos por lo menos 20 plantas como esta ¿cómo hacemos? ¡ja! a ver déganos allá la traductora está por ahí una china maracucha ¡ja! 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 están haciendo mucho esfuerzo para poder lograr para poder lograr hacer muchos, muchos pañales muchos, muchos pañales ¡muchos! y hasta para mandarle para China ¡sí! porque China no tiene suficiente poder petroquímico ¡ja! no capacidad petroquímica no tienen ¿cuántos pañales ¿cuántos pañales? ¡je! que ha ganado harán falta en China como 50 mil millones al año ¡no! Por 100 son 3.000, entre dos, no, entre dos, sí, más o menos, porque son 30.500 millones de chinos, ¿verdad? 50 veces Venezuela es China. Si nosotros necesitamos 1.000 millones, ellos necesitan 50.000 millones. Claro, allá nacen menos niños, la tasa de natalidad es mucho menor, pero ponle tú que necesiten unos 50 a la mitad, 20.000 millones, pues, de pañales al año, 20.000 millones. Yo le iba a preguntar allá al compañero chino, ¿China producirá todos los pañales que necesita? ¿Qué nos responden allá, Nihau? China, ¿cómo está? Si se puede producir tantos pañales para todos los venezolanos. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? No, si se puede, no. La pregunta es, si China se autoabastece en pañales desechables. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, hay que buscar la información, Rafael. Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando, eh, en el futuro no muy lejano, en que nosotros seamos exportadores. Por eso es que el imperio a nosotros nos tiene así, ¿ves? Referidos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que Venezuela sea una potencia. Porque ellos quieren seguir acaparando y monopolizando todo este mercado y explotándonos. Estas empresas transnacionales, no las voy a nombrar, que están aquí, miren, tenemos que darle dólares. Fíjense ustedes toda la trampa. Para ellos traer pañales, vienen y nos piden dólares. Tenemos que darle los dólares. Van y traen los pañales, bien caros. Y vienen aquí a especular. A ver, las mujeres que son las que saben más de esto, no debería ser así. Pero son las que más saben de esto, ¿verdad? De pañales. ¿Cuánto cuesta ahorita un pañal desechable, de buena calidad? Digamos que por lo menos le llegue a los pies a este. Que medio se parezca a este. Esta es la mejor calidad del mundo. Pero, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice de las muchachas que están aquí? Que compran pañales. Nadie sabe. Dos bolívares, señor presidente. Un solo pañal. Un pañal, sí. Dos bolívares cuesta. Dos bolívares un pañal. Sí, y de mala calidad. Ah, ¿y de la que llaman buena óptima? Como dos quinientos. Dos coma cinco. Exacto. Después, a lo mejor te meten hasta tres. Cuatro, dice aquí un compañero. Cuatro bolívares. Te cobran, seguro. Bueno, porque es que es el capitalismo. El precio lo pone el capitalista. Si le pone diez, es diez. Vale diez bolívares, chico. No, que no tengo. Bueno, no está bien, no te lo llevas, pues. Si te lo agarra, vas preso. El Estado capitalista defendiendo al capitalista. ¿Ve? Ahora, imagínate tú que venden un pañal en cuatro bolívares. Un pañal cuyo costo de producción no llega a un bolívar, ¿no es, Amelia? Cuando más estaría en cero coma cinco. Cero coma cinco máximo. Máximo. Y eso incluye el pago a los trabajadores, de la maquinaria, la materia prima, todo, ¿verdad? Así es. El costo de producción, cuando se empaqueta, pues. Así es, para la venta. ¿Ve? Cero cinco para salir del despacho. Ponle tú cero cinco. Ok. Otra de las ventajas de esto, del proceso socialista, es que nos estamos enterando de esto, los costos reales de producción, que antes nadie sabía. Entonces a ti te decían, no, este pañal vale tanto. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo hacías tú para rebatirlo? Si no teníamos conocimiento. Ahora ya sabemos que producir un pañal, ahí está la fábrica y la muestra, vale cero coma cinco. Y entonces te lo venden en cuatro. Es decir, casi multiplicado por diez. Casi por diez. Eso es lo que llaman la plusvalía. Vale el costo de producción y ese tres bolívares coma cinco por pañal, se lo agarra el capitalista. Ah, bueno, así cualquiera se hace rico facilito, explotando a los demás. Por eso es que el socialismo es el modelo para el desarrollo, para la democracia, para la armonía social, para la igualdad, para la salvación del país, para el desarrollo del país. Entonces llegará el día en que nosotros exportemos pañales, exportemos pañales a medio mundo, porque tenemos la materia prima y tenemos ya las industrias y los trabajadores capacitados y los ingenieros y gente de mucha experiencia. Y todos esos proyectos de la revolución petroquímica y estamos perforando y sacando gas, gas que nos va a alcanzar para este siglo y más. Bueno, miren, hay otro tema por aquí que es muy importante en la costa oriental y en la revolución petrolera, la revolución económica, es la recuperación de la plena soberanía petrolera, la nacionalización de las actividades conexas en el lago de Maracaibo. El 8 de mayo pasado, hace apenas un mes y medio, entró en vigencia la ley orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Y esto es esencial para la independencia. ¿Hasta cuándo la burguesía y la pequeña burguesía iba a seguir chupando, chupando y llevándose buena cantidad del ingreso petrolero a través de las llamadas contratistas? ¿Se acabó? ¿Ya? Qué buena parte de ellas se prestaron al sabotaje y al golpe, además. Y después vinieron con la cara bien lavada. No, aquí no ha pasado nada. Y explotaron a los trabajadores toda la vida. Ahora esas empresas son socialistas, del Estado socialista. Y los trabajadores están al frente de esas empresas. Ahora, yo siempre insistiré en muchas cosas. Una de ellas es la pregunta, y más que la pregunta, la respuesta. ¿Dónde está la diferencia, verdad? Eso es elemental. ¿Dónde está la diferencia? Entre lo que aquí pasaba y lo que ahora está comenzando a pasar. Y hay que responder la pregunta y con claridad, y hay que sacar a flote las diferencias, para que la gente se convenza. Una de las cosas que dice Iván Mesaro en este libro, por aquí está. Es que uno de los retos que tenemos, los que planteamos el modelo socialista, la alternativa radical al capitalismo, es que debemos hacer el modelo nuevo, humanamente gratificante, porque si no la gente cómo lo va a seguir, pues. Humanamente gratificante, y no sólo en lo material, en lo espiritual. Que sea gratificante en el espíritu. Gratificante también en las condiciones materiales de vida. Gratificante para el colectivo, para la patria. Entonces, hay que hacer el esfuerzo siempre, Rafael, como lo hemos hablado. Bueno, vamos a mostrar algo de esto, ¿verdad? Porque la burguesía dice lo contrario. La burguesía trata de presentar nuestro modelo como humanamente ingratificante. Trata de invertir la realidad. No hay modelo más ingrato, o ingratificante, por llamarlo así, o que produzca tanta infelicidad en los humanos que el capitalismo. Ahora, el socialismo está llamado a lo contrario, y debe lograrlo, debemos lograrlo. Bolívar lo decía, el sistema de gobierno más perfecto será aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social, y la mayor suma de felicidad posible. Es un reto para nosotros. El socialismo tiene que ser, bueno, sinónimo de felicidad social, y no felicidad porque seamos ricos y millonarios, no. No, que sea humanamente gratificante, que vivamos bien como humanos, en armonía entre nosotros, en armonía con la naturaleza, en armonía con los códigos humanos, la moral, la ética, el amor entre nosotros. Bueno, vamos a dar el pase, pues, a las faenas de la Gabarra GL07 nacionalizada, recientemente, aquí mismo en el sector Las Morochas, en el municipio de Lagunillas, en el estado de Zulia. Vamos a ver qué es lo que está pasando allá en la Gabarra GL07. Les doy el pase a ustedes allá, Romer Valdés, de PDVSA Exploración y Producción, y Carlos Sala, y Marielba Fuenmayor, una trabajadora de la Gabarra. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes, señor presidente. Primero, ante que todo, queremos felicitarlo hoy por ser el Día del Padre, y a todos los venezolanos, y a todos los amigos que nos ven, a través de su gran programa, a los presidentes, el programa de todos los venezolanos, felicitaciones de parte de todos los trabajadores que conformamos la gran familia PDVSA en el occidente del país, sobre todo con la alegría de tener hoy en día una gran parte de los trabajadores dignificados que forman ahora parte integral de la familia PDVSA Occidente. Presidente, estamos aquí en la costa oriental del lago, en pleno lago de Maracaibo, estamos ubicados aproximadamente a 3 kilómetros de la costa, del municipio Lagunilla. Aquí lo vemos en el mapa, un mapa de la costa oriental del lago, nos ubicamos aquí en esta zona, en pleno lago de Maracaibo, a 3 kilómetros del municipio Lagunilla, que está también bien aproximadamente a unos 70 kilómetros sur franco del sitio donde usted se encuentra, ahorita allá en el pequeño, en el tablazo, en el complejo del refinador, en la nueva fábrica de pañales. Aquí en esta zona, Presidente, producimos aproximadamente un millón de barriles diarios con mil millones de pies cúbicos asociados, esos mil millones de pies cúbicos que se utilizan para su transformación, para luego ser utilizados en beneficio del pueblo venezolano, tal como usted lo está mostrando en el programa de hoy, con la inauguración de la fábrica de pañales de Marca Guayuco, que podemos entonces desde aquí, desde este sitio, producir el gas que se requiere para industrializar nuestro país y poder entonces cubrir la demanda interna y poder hacer revolución. Presidente, aquí en este sitio, en esta gabarra, se llama la gabarra GL07, es una gabarra de línea, que es la actividad principal que se realiza aquí, como su nombre lo indica, es reparación de las líneas sublacustres, que manejan todo el producto de crudo y el producto de gas que se produce desde los pozos petroleros hacia las estaciones de flujo o desde los múltiples de gas para inyección de gas a los pozos, que se es transportada a través de tuberías sublacustres. Aquí hoy le vamos a mostrar, señor Presidente, dos actividades claves que están enmarcadas dentro de la ley, la ley que reserva al Estado todas las actividades, los bienes y servicios, las actividades primarias, las actividades conexas, que aquí en esta gabarra, que era antes propiedad de una de las empresas es producto de esta expropiación, hoy pertenece a todos los venezolanos, hoy pertenece al pueblo venezolano y estamos orgullosamente aquí, Presidente, para demostrarles la actividad que se realiza. Actividad de reparación de líneas, que la vamos a ver más adelante, y la actividad de inspección de buzos, que la vamos a ver directamente desde el lecho marino, la vamos a ver en vivo y directo para que todo el país conozca esta actividad. Adelante, Presidente. Muy bien. Vamos a dar un aplauso desde aquí a todos ustedes allá, en la Morocha, en la Gabarra, CL07. Creo que estaban pasando las imágenes del fondo al lago. Bueno, ahora, es muy importante que todos entendamos el secretisco, pues, los secretiscos, digámoslo así. Las claves del cambio del capitalismo al socialismo. Esto es un tránsito de lo más difícil que hay en este mundo. Es más fácil ir a la luna que construir el socialismo. ¿Eh? Pero nosotros aquí lo vamos a hacer por más complejo que sea. Tenemos una voluntad inquebrantable y cada día somos más los que apoyamos la vía socialista a pesar de toda la artillería enemiga que trata de meterle miedo a la gente, que si todos estos cuentos de la patria potestad, que si vamos a, a qué, a convertir a los niños en unos robots. Todo este cuento de la propiedad privada que le vamos a quitar a todo el mundo la propiedad de todos los días, radio. No, miren, no tanto es por ni por la prensa escrita. Televisión y radio. ¿Eh? Y sin embargo, ahí estoy viendo una encuesta. ¿Quiénes apoyan a Chávez? Más de 60%. ¿Cómo sería si no hubiera esa guerra aquí? ¿Cómo sería? Y ese apoyo que preguntan a Chávez, no es a Chávez, es al proyecto socialista. Es al proyecto socialista. Es a la propuesta debatida, discutida, bueno y consultada una y cien veces. Y siempre está ahí la decisión de la mayoría. ¿Cómo sería, digo yo, no, ah, si no hubiera tanta guerra mediática? Ese apoyo no bajaría de 80. estaría entre 80 y 90%. Por lo menos, a pesar de tanto ataque y plomo parejo, todos los días, por algunos medios de comunicación que tienen mucho poder de penetración, y en las universidades, como en muchas universidades, no todas, muchas universidades, por distintas vías. sin embargo, el pueblo está claro. Bueno, ahora, eh, Romer, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la diferencia ahora que tomamos la medida cumpliendo la ley y nacionalizamos la gabarra? Nos pueden hablar de las diferencias. Adelante. Sí, señor presidente, fíjese, nosotros en esta, en esta gabarra tenemos aproximadamente aquí solamente 26 trabajadores. Estas personas, presidente, en el pasado eran trabajadores tercerizados por las empresas contratistas y devengaban un sueldo definitivamente muy por debajo de lo que era su actividad normal, lo que era su pericia y lo que es su condición de trabajador. En muchos casos, presidente, nos han contado, sobre todo en la actividad de buceo, algún tipo de esclavización, presidente, sobre los trabajadores. Los ponían a prueba de una manera inhumana a trabajar por tres, cuatro días sin trabajo para que pudieran tener opción a tener un cupo de trabajo durante el mes y los explotaban vilmente durante ese tiempo. Hoy día, en ese aspecto, nuestros trabajadores gozan de estabilidad laboral, gozan, señor presidente, de su TEA, de lo que es la tarjeta de alimentación, gozan también de un sueldo, de un salario digno y acorde con la profesión que ejecutan o con la actividad que ejecutan, señor presidente. Es una actividad que ahora, viéndolo desde el punto de vista económico, todo ese dinero que las empresas contratistas se llevaban y disfrutaban de la renta petrolera, hoy en día, ese dinero puede ser utilizado como lo establece la revolución, como lo estamos construyendo en nuestro centralismo, va a ser utilizado en beneficio del pueblo venezolano. Tenemos aquí también que en esta barra, presidente, nos estamos ahorrando con la utilización del esfuerzo propio, con la dignificación de los trabajadores, con esa actividad que antes se le pagaba a la contratista, hoy nos estamos ahorrando aproximadamente 30 millones de dólares por esta solamente, por esta barra, exclusivamente por esta. De esta tenemos 30 millones de dólares al año, de esta tenemos 23 unidades exactamente iguales que nos permitirán un ahorro sustancial que puede y que va a ser entonces invertido en el pueblo venezolano para poder dignificar y poder hacer así esa revolución que nosotros necesitamos que vaya a desarrollar todas esas características y esas propiedades, ese desarrollo endógeno que necesitamos de nuestro pueblo venezolano y sobre todo de la costa oriental del lago que ha sido excluido históricamente. Es un momento, presidente, que usted y la revolución nos ha dado la oportunidad y nos sentimos verdaderamente felices porque estamos haciendo revolución, estamos logrando al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano de las garras del capitalismo y que hoy por hoy podemos, bajo su comando, bajo su liderazgo y por supuesto con las instrucciones claras de nuestro ministro Ramírez a ser patria y distribuir la renta petrolera en el pueblo venezolano. Adelante, presidente. Bien. Fíjense ustedes, Romero, ustedes oyeron bien, ¿verdad? Hay buen sonido aquí. ¿Qué bueno sería que algún trabajador de esos buzos hablara? Mientras más adentro, trabajador adentro, realidad adentro, mientras más adentro vayamos, con mayor fuerza brotará la verdad. Mira lo que dice Romer, que, ah, los ponían a trabajar varios días sin sueldo. Entendí que fue sin sueldo, él dijo otra palabra. Pero creo que sí, sin sueldo, para probarlo. Ah, bueno, tú quieres trabajar, tírate al agua, pues, trabajame una semana ahí, a ver, te voy a probar trabajando, no le pagaban nada. Para después apenas contratarlo por un mes o dos meses, para probarte. Sin seguridad social, tercerizado, salarios indignos, sin, ¿cómo se llama? la estatique, tarjeta de alimentación, nada de eso, nada, y tú llegabas al final de tu vida explotado y en la miseria, y aquel poco muchachito en la miseria, compadre. Ese es el capitalismo, entendámoslo cada día más y mejor. Esto que está empezando a pasar es el socialismo, pero es que estamos empezando, no es que ya llegamos al socialismo, no, compadre, que nos irá la vida en esto y nuestros hijos también seguirán construyéndolo, bueno, ya empezaron nuestros nietos, de ellos es el futuro, el socialismo. Ahora bien, fíjate, miren, hay varios elementos hay que analizar, el tema de los sueldos, ahora tienen, ahora tienen un sueldo digno, ¿eh? un salario, según una convención colectiva que los protege, la ley los protege, eso no depende de Chávez o del que pongamos ahí de, de, comandante de la Gavarra o como se llame, o no dependerá de las horas que trabaje, no, es un salario, si se enferma tiene reposo, remunerado, medicamento, atención médica, le va a parir la señora si es un caballero, la mujer le va a parir, ah, ya, el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, llegó la hora del retiro, ya, 30 años, o me quiero jubilar, me siento viejo, estoy cansado, y, bueno, jubilación, y prestaciones de por vida, y después al sobreviviente, ¿te dan cuenta cómo cambia la vida? ¡Ah! ¿Cómo cambia la vida? ¿Cambia radicalmente? Comienza a cambiar radicalmente la vida del ser humano, la seguridad social, la felicidad, bueno, ahora, además de eso, Romer ha dicho algo que es muy importante también, a mí me gusta usar los gráficos, fíjate, vamos a poner aquí la riqueza petrolera, esta es la riqueza petrolera, la burguesía diseñó mecanismos diversos para apropiarse de lo que aquí quedaba, porque la gran pajada se le llevó al imperio norteamericano durante cien años, si pudiéramos hacer un gráfico, bueno, estoy hablando con aproximaciones, suponte tú, Rafael, que aquí hubiera quedado un cuarto más o menos, y cuidado si estoy exagerando, todo esto se lo llevó al imperio, perdón, y sus empresas, y sus mecanismos, tengo problemas de retorno, es que yo no estoy oyendo bien aquí, verá el volumen acá del aparatico, chequen a ver, que a veces siento que no, cuando uno tiene unos retornos uno cree a veces que es que no lo están oyendo, y tiene que, tiende a hablar más duro, pero si uno tiene bien el retorno, uno está seguro de que, de que el audio, de la voz está saliendo bien, es muy importante el retorno, ¿verdad Felicia? para uno mismo, para el que está hablando aquí, y sobre todo que yo paso cuatro y cinco y seis horas, porque uno se va calibrando aquí mismo, ah, ve, está mucho mejor, eh compadre, no te olvides de eso, es importante, el volumen, el volumen, ajá, dale un café a mi compadre, ok, ahora, ahora fíjate, ve, a veces uno tiende a empezar a elevar la voz porque cree que ya no lo oye, y menos en la gabarra, fíjate, ah, Romero, suponte tú que este trozo de la riqueza petrolera quedaba en el país, vamos a suponerlo, y entonces lo convertimos en esa figura, aquí, bien, la burguesía se agarró todo y al pueblo miseria, uno de los mecanismos de la burguesía fue las empresas contratistas, pero por centenares, por centenares, ah, bueno, contratos con PDVSA, la empresa contratista, un conjunto de trabajadores explotados, y la gran ganancia se la llevaba el, el, el empresario, los empresarios contratistas, grandes ganancias, por eso dice Romero, fíjense la cifra que le está dando, nosotros hemos roto esto, no, estas empresas son ahora parte de PDVSA, los trabajadores son parte de PDVSA, y PDVSA le paga directo a los trabajadores sin intermediario, sin negocio, muchas veces turbio, y lo que dice ahora Romero, que nos vamos a ahorrar, oigan bien, yo saqué una cuenta aquí Rafael, Romero ha dicho que por esa gabarra nada más, al año, se van a ahorrar, o nos vamos a ahorrar pues, 30 millones, así oye Rafael, esa cifra es la correcta, de dólares, 30 millones de dólares que nos ahorramos, ¿dónde se iban esos 30 millones de dólares? por una gabarra, una gabarra en un año, 30, pero hay que ver lo que son 30 millones de dólares, ahora, si tú multiplicas eso por 20 gabarra, dijo el 23 gabarra, eso da 690, 690 millones millones de dólares al año, ¿cómo? ¿cómo? la planta de pañales costó 10 millones, para tener una idea, ese ejemplo que tú pones muy bueno, matemático, 690 millones en un año, la planta de pañales costó 10 millones, es decir, 69 plantas de pañales como esta, se pudieran instalar, y esto pudiéramos incluso llevarlo a cuántas viviendas, cuántos hospitales, se pudieran fabricar con esa plata, ¿quién se llevó esa plata durante años y años? La burguesía, a través de empresas intermediarias, empresas de maletín, contratos jugosos, ahora, métete a eso todas las lanchas del lago, todas las lanchas, los terminales, las empresas aquellas de inyección de gas, de mantenimiento, miles de millones de dólares al año, habrá que sacar la cuenta, Rafael, para explicarle bien al país, ¿ve? Y ahora, esto nos va a permitir un ahorro, lo cual, va a impactar en la disminución del costo de producción del barril de petróleo, va a disminuir otra vez, ah, Rafael, un comentario al señor ministro, Rafael Ramírez. Gracias, presidente, bueno, efectivamente, como usted ha mencionado, en la construcción del socialismo, esta acción tiene varios elementos, ¿no? Uno es la propiedad, esto pasa de, un elemento de propiedad privada, ahora propiedad social del Estado venezolano, en consecuencia, todo lo que era la plusvalía y la ganancia de esa actividad, que muchas veces era especulativo, como se está informando, pasa a manos del Estado venezolano, pasa para todos los venezolanos. un tema importante, presidente, y aquí tenemos, aquí en este lugar, tenemos tres trabajadores que fueron exorbitos, es que se acabó con la injusticia, que era una cuestión verdaderamente vergonzosa, esas relaciones que habían acá en la costa oriental del lago, por lo cual había mucha conflictividad con nuestros trabajadores, eso se ha resuelto. Este plan que hemos venido desarrollando de la nacionalización va a traer importantes ahorros para la industria petrolera, que por supuesto se van a revertir en beneficios para el Estado venezolano, que es el propietario de nuestra empresa, y de los ahorros que vengan acá, que los estamos precisando, como usted nos instruyó, van a quedar importantes dividendos y recursos para distribuir en el seno del pueblo a través de los proyectos de desarrollo, a través de los proyectos sociales que usted está impulsando. La siembra del petróleo. Bueno, ahora, aquí me dicen que hay tres trabajadores, bueno, ya tú lo indicabas, aquí tengo los nombres, que fueron absorbidos por PDVSA, yo diría liberados por PDVSA. No, porque absorbidos es como que se los engulló. Liberados, liberados del capitalismo. Son trabajadores libres ahora. Libres. Ahí está Ebencio Barbosa, el capitán de barco. Capitán de una embarcación, no está Ebencio. Ebencio, está Karim Rodríguez, capitana de lancha. Capitana, ¿tú eres Karim? Ajá. Y Raúl García, que es el buzo. Vamos a darle la palabra a Karim, la capitana Karim. Va con un aplauso. Hola Karim. Muy buenas tardes, señor presidente, mi comandante en este. Buenas tardes, señora capitana. Un saludo y un respeto. Igual para usted, capitana. Reitero la información que está dando usted, señor presidente. Soy oficial de la Magna Mercante Costanero, patrón de primera. El cual, el patrón de primera es aquel que ejerce el comando a bordo en unidades de hasta 500 toneladas y como primer oficial a bordo en unidades de hasta 3.000 toneladas. También, como se lo dije la vez pasada, soy instructor OMI, estuve en diferentes institutos náuticos instruyendo personal marino, alumnos, también trabajé como oficial de planta en varias instituciones, hasta que decidí cuando salió el CISN, Sistema de Democratización de Empleo, señor presidente. Me inscribí en el CISN mientras estaba navegando en una de esas oportunidades allá en Punto Fijo, a bordo del buque Almuján. Estaba 15 por 15, 15 días a bordo, 15 días en tierra. En esos 15 días en tierra que fui a visitar a mi familia y también pasé por Maracaibo a editar unos cursos, pasé por allá por el sistema de democratización de empleo SIGEN y me inscribí y gracias a esto fui llamada por ese sistema y empecé a trabajar en la empresa Hermano Papagayo, el cual se me hizo un poco difícil entrar porque era mujer, señor presidente. Y ellos dijeron que tenían entre 48 y 50 años laburando y que mujeres no iban a ingresar ni ese día ni nunca porque ahí trabajaban puros hombres. Luché, llegué nuevamente hasta el sistema, hasta el edificio rojo y allí me tomaron la palabra al señor Rolando Tudare, me envió a Tia Juana, el muelle de Tia Juana, en el cual allí el señor Edgar Colina, el superintendente de muelle de Tia Juana, me hizo la prueba de maniobra porque salí para embarcaciones de 40 toneladas, lanchas, y allí me hicieron una prueba de maniobra el cual pasé satisfactoriamente y pasé allí tres años en esa empresa hasta que se hizo justicia social, señor presidente, soberanía petrolera, señores. Gracias a Dios que estoy aquí, estoy gozando de un empleo digno, de un salario digno y que Dios lo bendiga, señor presidente. Gracias, Karim, un beso para ti y estamos recordando hoy con tu presencia además que hoy es día de la Marina Mercante, vamos a darle un aplauso a los marinos mercantes, mándales un saludo a tus compañeros, chicas. Le envío un saludo a todos mis compañeros marinos mercantes, a todos los oficiales de altura, a todos los oficiales costaneros, a todos los padres porque es doble celebración, Día del Padre y Día de la Marina Mercante. Un saludo a mi pueblo, señor presidente, a Guajualito, estaba pure que allí nací, allí nací. ¡Vija, camarita! Y allí están mis familiares que están en todo Venezuela y mi mamá allí está en Guajualito. Un saludo a mi vieja querida, madre y padre, un saludo a mi padre también, ¡Feliz día, papi! ¡Feliz día, mami! Porque también ha sido madre y padre, orgullo, orgullosa me siento, mamita bella, de tenerte y de haberme traído a este mundo y gracias a Dios y a ti estoy aquí, madre bella. en cuanto a al tema de lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo hoy en día aquí en en Venezuela, señor presidente, en cuanto a la absorción. Esto es un acto de justicia social que no, que no quede duda que aquí está naciendo el socialismo. están haciendo el socialismo, señores, vamos rumbo al siglo XXI, al socialismo del siglo XXI. Esto no lo para nadie, esto no lo para nadie, señores, mujeres y hombres, jóvenes, todos tenemos que abocarnos a la nueva perspectiva al socialismo del siglo XXI. Bueno, qué muchacha, ve, qué apureña. Bueno, diría, diría a cualquier regionalista de la sabana, llanera tenías que ser, llanera de Guadualito, saludamos al pueblo apureño. Ay, cada vez que yo oigo hablar de apure, me entra una nostalgia. Yo no nací en apure, pero me siento apureño, pues tengo sangre apureña. Apure, yo soy tu hijo y te quiero con todo el alma, gritó, y sigue gritando en lejanía, Ángel Custodio Loyola, ese grande de las sabanas de apure. Bueno, muchacha y capitana, yo quiero hacer un comentario un minuto después acerca de algunas de las cosas que tú dijiste, Karim, pero quiero darle la palabra al capitán experimentado ya. Ella es una capitana, bueno, que está comenzando, aunque ya tiene mucha experiencia. ¿Eh? ¿Qué dices tú? Señor presidente, también para enviarle un saludo a mi nueva tripulación, donde estoy ahorita en el remolcador Antonieta, un saludo allá a todos mis marinos y al motorista, a Efe de Máquina, a Dómez, remolcador, ¿cómo se llama? Hasta ahora Antonieta, que era de la ex-crack, ex-crack. ¿Y dónde está ese remolcador ahorita? En estos momentos está allá en el muelle de Puebla, Sáenz Tricomar. Bien, los saludamos pues. Saludos a toda la tripulación y feliz día de la América del Mercante y feliz día del padre y también para felicitar a todos los compañeros y compañeras que hoy están cumpliendo años. Bueno, felicidades a todos, a todos los cumpleañeros, las cumpleañeras, Karim, y a tu novio no le mandaste saludos ni nada. Bueno. Saludos a mi novio. A tu novio. También. Muchos saludos y ten paciencia, mi amor, que ahora es que falta. Ajá. Paciencia, compadre. Bueno, Karim, felicidades. ¿Qué nos dices tú, Capitán Ebencio Barbosa? Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, hermano. Bueno, señor Presidente, yo tengo en nombre de todos mis compañeros. Yo sé que usted se imagina la alegría que podemos tener todos porque, sinceramente, estábamos excluidos. Yo puedo hablarle por mí mismo, señor Presidente, yo tuve 19 años corrido en una empresa y me hicieron por decirlo así, me jugaron un poquito sucio porque estaba por sistema y me querían pasar entre los sindicaleros, por decirlo así, y la vieja PDBS me querían pasar un sistema de ocho horas. Yo como, para no quedar desempleado, iba a aceptar, pero estaba con cierta duda. Menos mal que hubo una señora en PDBS que me dijo, señor Ebencio, con esta palabra se lo ve, si no sea idiota, a usted lo están engañando. Salvo brava de allá adentro, porque sabe lo que quieren hacer con usted, pasarlo a ocho horas para que pierda mucho de su salario y al mes y medio botarlo a la lancha y liquidarlo con el último salario. Me iban a escatimar todos mis salarios, todas mis prestaciones. Con todo eso siempre me engañaron, pues, 19 años lo que me dieron fueron 24. Con eso, pues, yo lo sentía casi perdido, señor Presidente, y ahora tengo de nuevo en Tricomar 10 años. Y me decía la gente, pero bueno, vas a tardar 19, vas a tardar 10 años más. Y digo, bueno, eso era lo que ellos decían, esa no era mi fe, señor Presidente. Algo sentía yo de que algo iba a pasar. ¿Por dónde iba a salir esto? Yo no sé. Que Dios lo haya utilizado a usted, no lo sabía, señor Presidente. Pero para mí, para todos mis compañeros, fue una sorpresa. Bastante grande, señor Presidente. Aparte de eso, señor Presidente, hay un señor en PDBS, su nombre es Francisco Franco. Él me ha dicho, Ebencio, todo no está perdido. Ten fe, y es lo último que yo he perdido, la fe. No la voy a perder. Entonces, la misma posición, señor Presidente, ellos se preguntan, o ellos quizás sí lo sepan, pero se hacen lo loco, que por qué a usted cada día se le adquiere más personal. Por Dios, ¿qué más pruebas necesitan para esto? Ellos ven que usted lo que siempre es amor, señor Presidente. ¿Y con qué más le podemos pagar nosotros? También con amor. No podemos hacerlo de otra manera, señor Presidente. Cada día más personas se van adquiriendo así, porque ellos lo que siembran en hoy, señor Presidente. Yo quisiera decirle algo, el día que me pegaron el plomazo, todavía lo tengo alojado aquí, la vez que tomaron a papagayo, yo iba soltando guardia, y, desgraciadamente, pues me atravesé en la raya de tiro, como decimos nosotros. Me llevaron a la policlínica, una policlínica de la oligarquía. Ahí me atendió una doctora y me dijo, ¿cómo fue eso? Digo, bueno, imagínate unos sicarios, digo yo, pues nos atacaron porque estamos apoyando al Presidente en la toma. Y ella, porque miren lo que siembran ellos, señor Presidente, odio. ¿Sabe lo que me dijo ella? Mira, ¿a ti sabe quién te mandó a tirotear? Los mismos chavistas. Para que tú no vayas a los chavistas porque eso es lo que pagan ellos. Le digo, ve, a mí el chavismo no me va a hacer esto, porque nosotros amamos, tenemos amor. ¿Sabes cómo es la cosa? ¿Sabes cómo es la cosa? De que esto proviene, no voy a acusar ni voy a decir nombres porque no sé quiénes son, pero fíjate en lo que ellos han hecho con tu vida. Han sembrado odio en tu corazón, en tu mente. ¿Tú ves el Canal 8? Y se llaman, voy a ver yo esa clase de canal, por eso es que no te enteras de la cosa. Si tú vieras el Canal 8 y vieras a Globovisión, te podrías dar cuenta ¿quién dice mentira? Porque hay pruebas, hay videos, hay conversaciones de que de esa manera nomás te la utilizan ellos. El chavismo o Chávez no tiene necesidad de eso porque él no tiene necesidad de tener adeptos a través de esas maniobras, esas son maniobras de la oligarquía, de la oposición. Señor Presidente, yo quiero decirle algo. Usted no se imagina la cantidad de trabajadores que hay contentos. ¿Cuándo estos trabajadores le van a pagar mal? Porque ya usted sembró algo bueno en ellos, algo que sembró esperanza, como usted mismo lo dice. Que un solo sueño no se hace realidad, pero fueron muchos sueños lo que Dios ha hecho a través de usted. Que nosotros, esos sueños, los hayamos realizado. Yo tengo 61 años, señor Presidente, tengo pensado en la luz de la presidencia y lo encuentro ahora que si tengo mi carne, fuera como decía la gente, que no tenía esperanza, si hay esperanza, yo tenía fe, señor Presidente. ¿Cuántos años tienes tú? 62, para escoger en el seguimiento. ¿Dos años? Eres un muchacho. Gracias, señor Presidente. Dame ese abrazo, me envía al padre. Gracias. Qué bonito ha hablado, que me ha tocado el corazón. Gracias. Cari, ven acá, muchachos, capitana. ¿Usted es una capitana nueva? Sí. Pero has aprendido bastante. Sí. Tú aprendiste en el Arauca, allá en el Apure, a Capitania de Gavarra y, ¿cómo se llama? Bongo. ¿Ah? Desde niña. Llegué aquí al Estado Zulia en el año 2000, aquí me enviaron a hacerme pasantía y aquí he salido a navegar por los diferentes... Pero tú navegabas de niña en el Sarar, en el Apure. Pero pasaba en esas canoas de brinco en brinco. De brinco en brinco. ¿Y tú eres el buzo? Sí, señor Presidente. Gracias por las palabras tuyas. Feliz día al padre. Gracias. Y este abrazo y este beso va en nombre de todas las mujeres de Venezuela y en el mío propio. Gracias, Michalco. Bella, Yanira. Y a ti, gracias por tu palabra, hermano mío. Yo que no tenía esperanza porque los meses es una buena finca. Tiene de ahí. Bueno. Ya no lo podía tener porque ya tiene... La propiedad, la propiedad personal se la quita al ser humano el capitalismo. A mí me acusan de que yo quiero quitarle la propiedad a ustedes. ¿No? Chócala, compadre. La propiedad, la propiedad. Claro. ¿Quiénes me acusan? Los que acumularon todas las propiedades una y otra y otra y tienen casi todos ellos en su mano los monopolios, los grandes terratenientes. Pero que tú quieras tener una pequeña finca, eso es válido. Claro, y a trabajarla y después del retiro. Mi padre, por ejemplo, cuando se jubiló de maestro, bueno, adquirió por allá una finquita y allá iba yo. Ese era el sitio de ir. Esta mañana lo llamé y le dije ¿Dónde está papá? Voy llegando aquí a la finquita. La misma finca, la misma vaquita y allá descansando ya porque mi papá extendió después de la rebelión del 4 de febrero ya le estaba jubilado con unos cochinitos y unas vaquitas y entonces el 4 de febrero me cuentan que llegó allá alguien en bicicleta a la finquita, él estaba allá a la orilla del río Pagüey y entonces le dijo un señor que vivía al lado le dijo mira Hugo hay unos militares que se alzaron y entonces estaban hablando tomando café y ¿dónde está el ahoguito? entonces mi papá decía no, eso no se mete en cosas de esas en cambio mi mamá desde que amaneció y empezó la radio varina y no sé qué más ella se puso una chancletica salió para la vecina ay Dios mío unos militares se alzaron un huguito tiene que estar ahí mi mamá ¿no? ¿eh? mucho más a fondo digo yo mi padre estaba más tranquilo él decía no, no ese no se mete en eso pero después que supo la verdad dejó la finquita y se fue por los caminos hasta tres deos perdió en una carrucha pasando una quebrada por allá se reventó la guaya y le llevó si lo agarra en el pecho lo mata yo ni me enteré yo estaba preso todavía mi papá recorrió campos pueblos ¿eh? bueno organizando el MBR lo siento y después gobernó ocho años yo siempre dije si mi papá se mete a corrupto métanlo preso y me da un gran orgullo aquí en el corazón verlo igual el mismo viejo humilde ¿ya? y su misma finquita y sus cuatro cochinos y allá está entonces que tú tengas ese mismo sueño como proyecto de vida tú casarte con tu novio ¿dónde estás? ¿dónde lo tienes por ahí? en San Cristóbal en San Cristóbal en el esposo ¿de dónde es? campesino de encontrado de encontrado ¿ah? ¿qué? ¿qué? mi abuela ¿hay matrimonio pronto? pronto, pronto pronto hay matrimonio que ellos que ellos sueñen con un apartamento una casita claro que sea propiedad de ellos ahora en el capitalismo a la mayoría se le niega ese derecho a un apartamento una casita un conuco una finca ¿eh? un carrito familiar un carrito de trabajo ¿cómo lo obtiene el pobre? entonces la cosa es al revés el capitalismo le quita el derecho de propiedad a la gran mayoría y lo acumula en una minoría el socialismo democratiza la propiedad y la convierte en social incluso la propiedad privada el socialismo la convierte en social porque es para el beneficio social en la medida en la medida en que cada quien tenga su casa pues cada quien vive más tranquilo en la medida en que cada quien tenga donde vivir donde amar donde soñar donde ser feliz todos seremos felices la gran sumatoria de la felicidad que solo es posible en el socialismo epi tú te tiras a cuantos metros de profundidad este es indio mira este es indio tú eres indio de dónde yo soy de petare petare indio petare pues petare era un cacique yo estaba mirando qué tal y tú eres buce de dónde bueno yo inicialmente vengo de la armada soy buce de combate de la hermana ah esto es buce de guerra tú eres explosivista y todo eso por eso explosivo en los barcos ya es correcto epi tú sabes que consiguieron los muchachos de la armada está la gente de la armada del capitán siéntate hijo allá en la isla de Aves los muchachos del buque oceanográfico consiguieron un galeón que está hundido allá un viejo galeón español que tiene como 6 y 10 cañones le dije vamos a sacarse dicho de ahí claro trofeo de guerra pero tú estuviste ahí en la isla de Aves también sí estuve el 27 de noviembre también ah este estuvo el 27 de noviembre chau calais pues quién era tu comandante el comandante Reyes 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 está Reyes Reyes ah no no Reyes no pero está un Reyes que es de la marina que era el compañero nuestro de la base naval de la base naval claro lamentablemente que es margariteño está margarita ahora Reyes como que se llama Reyes te acuerdas Luis Reyes el marino compañero nuestro de promoción estuvo el 27 de noviembre que después se dejó crecer la barba en la cárcel y querían prohibir la barba bueno yo estoy preso tengo barba pues no sé qué claro pero tú eres comando entonces ahora tú te hundes allá a mil metros y ahora eres buzo industrial y estabas contratado subcontratado y te pagaban a lo mejor una miseria y bueno gracias ya lo tienes carnet compadre vea cómo quedó 4S y es la dignidad y tú ah guara pero esa foto mira con corbata y todo compadre pero ponlo aquí mira elegante como está Bencio ponle la corbata a Bencio mira una guara una corbata raya compadre el corbatado y todo y tú cómo quedaste bonita pues cómo vas a quedar a ver mira linda bueno señor presidente para que le diga un saludo a mi abuela ya ciega ¿cómo se llama tu abuela? mi abuela se llama Livia María ¿dónde está Livia María? está allá en Guadualito Guadualito pero en este momento estoy más que segura que lo está escuchando porque todas mis familias están juntas vamos a mandar un saludo a Livia para toda tu familia y a Livia tu abuela un beso ¿qué edad tiene tu abuela? mi abuela ahorita tiene 62 años 62 es una muchacha está joven todavía y tiene 60 también ya yo te voy a alcanzar ya Reyes cumplió 60 Reyes ¿verdad? 60 yo voy para 60 ya nos pusimos viejos viejos pero hasta estábamos compadre bueno un abrazo un aplauso para la prima una prima tuya me manda un mensaje que dice el primo ya te vimos dile a Chávez que lo amamos bueno un abrazo señor presidente también quiero informarle a que por allá fuera Manzanillo aquí en el Estado de Zulia están con usted en el Manzanillo en San Francisco señor alcalde por allá en San Francisco se formó el Consejo Comunal ¿tú te la pasas por ahí? tú no vienes por ahí yo me la paso por allá porque yo estudio de noche ingeniería industrial y tengo amistades en el Manzanillo a Llanere de Llanere ¿verdad? compadre de Teletico y por allá en San Francisco se formaron los Consejos Comunales están en marcha avante señor presidente con todo esto porque allá estuvieron muchos años los de los cuales iban mandando y esos barrios no tenían ni carretera ni agua ni cloaca y el señor alcalde de San Francisco está trabajando fuertemente que es el señor Omar Prieto y la agencia de Manzanillo está con usted también señor presidente y esto de mi parte me gustaría que usted mismo especialmente le enviará un saludo a una eterna enamorada que tiene por allá a la señora María Elena Elena María Elena María ¿dónde? en el Manzanillo en el Manzanillo Elena María está con usted señor presidente un beso a Elena María pues orden cumplida ya gracias 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 compadre también en la ciudad supraca en el caldo en el centro en la cuarentena en la cuarta ¿y ahora estás viviendo aquí? sí de lo palante pues orgulloso de usted es muy importante mira fíjate lo que me está diciendo aquí porque claro me lo está diciendo bajitico pero estamos saliendo al aire y te están oyendo y no es nada secreto solo que él es un soldado un soldado estuvo en la marina después pasó un cuerpo policial hizo un trabajo ahora está trabajando aquí ahora ¿qué pasa? ¿dónde está el comandante de las milicias bolivarianas de aquí? ¿cómo aquí es tu nombre? César Ochoa Infante mi comandante César Ochoa Infante bueno entonces Ochoa Infante Rafael Ramírez PDVSA Occidente ¿dónde está? allá está La Gavarra y Prada Parada perdón José Luis este muchacho ¿qué grado tienes tu militar? Sargento Gustavo Primero Gustavo Primero yo me llamé Sargento pero me votaron porque tuve el 27 de noviembre el 27 de noviembre digo yo él es un combatiente es buzo pero es es guerrero es un guerrero este muchacho yo más o menos sé lo que es un comando de la marina eso fue lo que me tuvieron preso a mí no ellos los escuales me mandaron para el comando creyendo que me iban a permitir que me mataran Horta lo tengo yo allá en Miraflores Sánchez Horta Horta fue uno de los que se me acercó en medio de la oscuridad cuando ellos se dieron cuenta que era yo y recuerdo que me dijo después me enteré que es Apureño me dijo y me dijo mire no se preocupe que no le va a pasar nada aquí estamos pendientes y ellos estaban asomados fusilen manos cuando me querían fusilar los escuálidos ahora pero volviendo al punto de hoy después de todos estos caminos él es un guerrero soldado del agua pues tú sabes poner explosivos allá abajo hacer guerrilla en el agua bajo el agua ¿eh? en el lago en los ríos en el mar en las islas entonces hay que organizar los cuerpos de milicias bolivarianas él pudiera ser un líder formador de otros hay como 20 hay como 20 él sabe donde están hay que formarlos ustedes en coordinación con PDVSA los trabajadores tienen que formar los batallones obreros bueno compadre dele para adelante que Dios me lo bendiga soldado muchas gracias Raúl Raúl sopla la brisa sopla sopla viento de oro sopla que te coge el toro viejo verso bueno que palabras tan emotivas no de todos cada quien en su manera a su manera con su propia esencia ella mujer llanera capitana y patriota herencio el trabajador soñador batallador sensible el soldado guerrero buzo trabajadores patriotas de verdad vivan los trabajadores vivan las trabajadoras bueno tenemos el pase todavía vivo allá por satélite allá en ah me dicen que hay un buzo que tiene un radio y que puede comunicarse con nosotros será que está bajo el agua romer valdez vamos a ver que más nos van a mostrar ustedes allá romer carlos marielba que nos dice marielba vamos a ver adelante allá en las morochas en la gabarra gl07 dale muy buenas tardes señor presidente de aquí de la gabarra gl7 le damos las gracias por haber entrado a la nueva pdvsa este en aquellos tiempos estábamos mucho en contrata de un lado para otro que hoy estamos aquí que mañana estamos allá hoy usted nos en un pasado nos había prometido entrar a petróleo de venezuela que íbamos a tener carnet blanco que íbamos a entrar a pdvsa bueno todos los trabajadores y yo en particular les doy la gracia por este regalo que usted nos ha hecho igual como nosotros trabajadores y a nuestra familia porque tenemos un sueldo digno tenemos TEA tenemos trabajo y una lucha que gracias a usted seguiremos adelante 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 presidente bueno marielba marielba fue mayor la hemos oído con el mismo espíritu es un espíritu como renacido como un renacimiento espiritual bueno que nos dicen allá romer además de todo lo que han dicho que nos tienen que mostrar vamos a ver que más hay por allí que nos puedan mostrar y explicar para despedir el pase adelante sí presidente vamos a hacer una demostración en este momento de la reparación de una tubería una tubería azul lacustre que esta unidad la ha levantado aquí a nivel de la gavarra y le está haciendo la soldadura esa tubería presentó una falla por corrosión se está reemplazando el tramo que tuvo el problema y adicionalmente a eso por medida de seguridad estamos reemplazando el vertical o sea la línea que sube desde el lecho marino para conectar directamente con el pozo petrolero para poder inyectarle el gas esa es una línea de dos pulgadas presidente que le inyecta el gas al pozo para que este pueda ser levantado es decir producido y que pueda tener entonces la producción adecuada los niveles de producción adecuados para ello adicionalmente a eso presidente podemos ver en las imágenes que vamos a ver a continuación vamos a ver a nuestros buzos que están en el lecho marino haciendo una inspección de la línea que se está reparando para detectar cualquier otro tipo de problema o de falla que pueda tener esta tubería que es una actividad clave que se hace diariamente ahí lo vemos ese es uno de nuestros buzos que ha sido recientemente liberado como usted lo ha dicho liberado por el socialismo liberado por la revolución bolivariana que está en este momento infeccionando una línea de dos pulgadas en el lecho marino de nuestro lago de Maracaibo adelante presidente adelante bueno es impresionante todo lo que ustedes hacen vamos a ese aplauso ahí está en el fondo marino el buzo vamos a ver aquí me dicen que yo pudiera por este radio comunicarme con el buzo será verdad vamos a ver Harold Aponte a ver me copia alguien que esté bajo el agua cambio adelante comandante presidente le habla Leonardo Carrizo supervisor de la Mara 8 supervisor de la Mara 8 tú estás donde ahora mismo ubícate dame tu ubicación cambio cambio sabotaje a ver interrogativo interrogativo si me copias cambio se nos fue la línea para ver interrogativo si me copias cambio adelante adelante comandante presidente le copio fuerte claro correcto correcto y tú estás donde interrogativo ok comandante presidente sí sí te copio adelante adelante cambio bueno tenemos alguna dificultad en la comunicación pero logramos hacer un contacto lo cual es muy importante en todas estas labores por seguridad y bueno y para monitorear el trabajo que se está haciendo ahí bajo el agua un saludo a los que me estén oyendo allá las sirenas del lago hay una leyenda las sirenas del lago y del golfo de Venezuela un beso a las sirenas vamos y un abrazo a los justos terminado bueno entonces ahora yo le voy a decir algo miren y voy a utilizar el mapa hablando con hoy que que es el día de la marina mercante el día de la marina mercante y bueno y a la marina mercante y a la marina de guerra que en el fondo tiene que ser la misma marina estábamos recibiendo antierre el viernes a los muchachos y muchachas del buque escuela simón bolívar ese buque escuela recorrió 20.000 kilómetros ida y vuelta hasta el río de la plata más o menos 20.000 kilómetros la ruta del sur ahora fíjense ustedes alguien sabe alguien sabe cuantos puertos hay desde la guaira recorriendo todas estas costas por aquí hasta el río de la plata nadie sabe nadie sabe cuantos puertos hay ellos recorrieron más de 20.000 kilómetros ida y vuelta es una distancia más del doble de la distancia de aquí a la península ibérica ahora bien imagínense ustedes los marinos venezolanos toda esta costa hasta Maracaibo la costa de Colombia Colombia Canal de Panamá Costa de Colombia Ecuador Perú Chile Santiago y más abajo hasta aquí hasta la Patagonia esos son nuestros mares y si a ellos y si a ellos le agregamos los ríos los ríos los mares el Caribe todos estos países de acá Centroamérica es un mundo es un mundo es un mundo Venezuela Venezuela tiene que ir al mar y no solo a la superficie del mar aquí voy a graficar miren ustedes donde comienza primero tenemos nuestra fachada atlántica después tenemos el Golfo de Paria y por aquí sigue nuestra frontera marina bueno todo esto es mar venezolano con todas las islas que estén allí los islotes aquí está Isla de Aves y no solo el agua en la superficie el fondo marino y todas las riquezas que hay allá abajo todo eso es Venezuela por eso tenemos que crear ahora una generación de hombres y mujeres del mar ustedes son la vanguardia marinos mercantes de hoy marines mercantes de hoy marinos de guerra de hoy pero Venezuela tiene que ir al agua al mar una cultura del mar del agua para que crezca la patria y para que esos recursos sean de verdad de Venezuela bueno hemos creado las zonas marítimas aquí en el Atlántico hay una zona marítima venezolana la zona naval de oriente la zona naval del centro y la zona naval de occidente una dos tres cuatro y cinco la de los ríos Orinoco Apure quinta zona naval y vamos al desarrollo integral con proyectos integrales valga la redundancia quería comentarlo sobre todo hoy que es día de la marina mercante para darle un saludo de aliento a la marina mercante venezolana y el compromiso de crear una gran marina mercante una gran marina de guerra una gran marina nacional esas aguas son nuestras ese mar es nuestro ese mar es mío ¿se acuerdan de esa canción? se eleva se eleva se eleva y se va ese mar es mío nadie esa la cantaba Pompeyo Davalillo cuando era muchacho saludamos a Pompeyo Davalillo y a su esposa que están con nosotros Pompeyo Davalillo Gloria venezolana batazo entre dos Pompeyo Davalillo cruza por segunda cuando Pompeyo cruzaba por segunda para tercera es porque iba Pajón ese no se paraba en tercera alguien vio a Pompeyo para esa en tercera nunca se iba Pajón directo iba Pajón así nos enseñó a nosotros no te pares en tercera vete Pajón Pompeyo mucho gusto yo felicito de todo corazón con mi corazón y mi recuerdo Pompeyo le faltó decir algo ¿qué? en nombre de toda que yo era le voy a pedir le voy a pedir como amigo como hermano que le limitamos la mano al deporte el deporte es lo que nos va a hacer a nuestros niños útiles a la patria y los estudios vamos a meterle la mano al deporte y perdone que disculpa gracias gracias a ti viejo gracias Pompeyo vamos a meterle la mano los pies los hombros la cabeza el corazón la mente al deporte nacional ayer yo lo decía muy emocionado como padre pues en el campo de softball que orgullo para mi que Rociné esté jugando softball y yo le decía a las niñas ya 11 años 9 años o 12 años a los padres que estaban ahí a las madres bueno que nada mejor para una niña en esa edad que ponerse a hacer deporte y el estudio el deporte la cultura para alejarlo de los peligros del mundo porque hay que recordar aquel poema hoy que es día del padre y también de la madre la madre es como padre y el padre es como madre debe serlo pero hoy día del padre yo recuerdo aquel poema de Andrés Eloy todo el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo pero también es verdad que todo el que tiene un hijo tiene todos los miedos del mundo ay Dios mío cuídame mis hijos pero cuando decimos mis hijos debemos decir como socialistas y humanos son todos los niños todos todas las niñas que son los hijos de todos cuidémoslos de los vicios del capitalismo esa edad de la adolescencia los peligros de las drogas el sexo temprano irresponsable e indiscriminado los vicios la prostitución las degeneraciones humanas son amenazas para nuestros hijos la corrupción de los valores el egoísmo la violencia la delincuencia juvenil la droga el alcoholismo el cigarrillo todo eso son amenazas por el amor de Dios ahora digo yo a mí que me acusan ahora otra vez los escuálidos de que tengo un plan secreto para quitarle a los padres y a las madres la patria potestad bueno ¿saben quién se los quita de verdad el capitalismo? muchas veces nos arrebata a nuestros hijos muchas veces lo destroza desde niños empiezan a envenenarlo por la televisión en la misma educación capitalista los vuelven unos seres egoístas muchas veces la delincuencia la droga la miseria salvemos a los hijos de todos hagamos el socialismo esa es la salvación de nuestros hijos bueno vamos a despedir el pase Romer Carlos Mariel y a todos allá los buzos y los trabajadores de la gabarra GL07 los despido nos despedimos con una inmensa felicidad de ahora tener Rafael estas empresas socialistas pero hay que seguir estamos comenzando apenas apenas comenzando yo digo estamos en el ABC del socialismo no vamos a cantar victoria que ya con el solo hecho de cambiar de propiedad y todos estos impactos de corto plazo que ya ganamos la guerra no estamos comenzando la batalla todas esas empresas hay que convertirlas en verdaderas empresas de propiedad social nueva unas nuevas relaciones de trabajo generar nuevos nuevas relaciones de producción en beneficio social yo por ejemplo digo esas gabarras esa escuela que tienen ustedes de marinos mercantes y capitanes de buques como evencios y todos oye vamos a multiplicarnos y vamos a convertir que nazcan de allí como de un gran vientre nuevas barcas con sus marinos y marinas y maestros y marineros para por ejemplo crear una empresa de transporte en el lago de Maracaibo una empresa de transporte una empresa de turismo que navegue desde allá desde el sur del lago hasta el golfo de Venezuela y que vayamos de aquí a navegar al Caribe y a crear una escuela una gran escuela de marinos aquí en la costa oriental del lago de Maracaibo para el comercio para el turismo pescadores Rafael empresas para la pesca fábrica de gabarras para la pesca de buques perdón de lanchas pesqueras embarcaciones turismo todo eso ahora es que comienza a despertarse el potencial socialista creativo ¿qué me dice de eso Rafael? si presidente efectivamente ahora nos queda por delante todo el trabajo de cómo vincular estos activos y estas empresas a todas esas actividades que usted está mencionando hoy presidente le vamos a mostrar el inicio de una ruta de transporte de alimentos y otros insumos que hemos estado trabajando hoy vamos a comenzar a transportar a través de todos los puertos existentes en la zona del lago a transportar alimentos de pedeval con la idea de hacer intercambio de productos al sur del lago hacia el norte y además insumos de construcción porque tenemos aquí la empresa de cemento nacionalizada CEMEC y tenemos el tema de las bombonas de gas por ahí vamos a empezar y queríamos bueno iniciar este trabajo el día de hoy con su venia su intervención su comentario para abrir todos estos espacios al pueblo presidente acuérdate que allá en Trujillo tú eres trujillano ¿no? de Boconó no, de Trujillo en Trujillo rescatamos un puerto que lo habían privatizado prácticamente que es el puerto de la Ceiba eso tiene hasta una pista de aterrizaje unos terminales eso que está ahí ¿qué es? para ver ¿por qué no lo muestra ahí mismo? a ver que comándamelo a ver a ver vaya alguien por favor allá Wilmar cuidado con la cámara cuidado con la cámara que está al frente ajá correcto es decir el lago de Maracay es una gran unidad geopolítica ¿eh? geopolítica vamos a utilizar todo el potencial del lago es lo mismo es lo mismo ah bueno correcto este está mejor porque está gracias Feliciana Feliciana ¿no? Felicia perdón sin nada ajá vean ustedes esta línea roja Rafael que es la ruta ¿no? esa es la ruta que vamos a comenzar a trabajar presidente ahora fíjate aquí agarra el puerto de la Ceiba aquí donde está la punta de Milapi en el estado Trujillo sí aquí está Bogure estado Zulia Bogure Gibraltar también está ahí ajá por aquí está esta ramita esta ramita que está aquí es Mérida aquí hay un puerto ¿cómo se llama el puerto de Mérida? Apartadero ¿no es? no ahí tenemos aquí mira Mérida tiene un puerto aquí Ceuta 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 creo que tiene otro nombre Palmarito bueno por aquí hay un puerto o varios del estado Mérida es la misma costa del lago aquí vuelve estos son Sucre municipio ¿no? sí ajá y Bogure es la capital de Sucre sí ajá este que le estoy dando está más actualizado presidente disculpen ajá entonces insistamos con este pues ajá usted tiene más información correcto es cierto está más claro está más claro revísenme el puerto de Mérida que está aquí porque aquí yo sé que hay un puerto en territorio merideño ok ajá ¿cuántos puertos tienes contabilizados aquí de llegada? ¿dónde están los alcaldes del sur del lago aquí? y la costa oriental a ver ¿de qué tú de qué municipio eres compadre? municipio de Francisco Javier Pulgar mi comandante ese es el primer municipio productor de plátanos de Venezuela Francisco Javier Pulgar capital Pueblo Nado del Chivo aquí está ahí está este municipio que está acá sí ese es el productor de plátanos el primer productor de plátanos de Venezuela mi comandante primer productor de plátanos de Venezuela correcto el municipio también tiene un puerto que fue abandonado hace mucho tiempo aquí no aparece el puerto ese no está habilitado no está habilitado mi comandante ¿cómo se llama el puerto? se llama puerto de Santa Rosa es una zona turística queremos explotar el turismo queremos explotar la pesca en nuestro municipio ya que tenemos 30 kilómetros de costa mi comandante fíjate una cosa yo tengo años con esta idea y tú compañera ya voy a comentar de qué se trata tú compañera eres alcaldesa ¿de dónde? perdón municipio Colón déjame acomodar esto mejor aquí ahí tenemos Puerto Concha San Carlos del Zulia Puerto Concha pertenece al municipio Colón aquí está Puerto Concha y por aquí aquí no están los ríos marcados pero por aquí va no no están pero va por Puerto Concha pasa el 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 Chama el río Chama el Chama viene de Mérida y cae a Puerto Concha a Puerto Concha y este de aquí arriba el escalante el río el escalante escalante exactamente que pasa por encontrados en encontrados pasa el río Catatumbo ese es otro río ese es otro río correcto bueno hay que ubicarse bien en la geografía tú eres alcaldesa de San Carlos municipio Colón municipio Colón capital San Carlos del sur es un municipio grande también el Francisco Javier Pulgar ajá y que otras alcaldías tenemos ahí a ver que estén aquí los alcaldes señor presidente Vidal Prieto de Machique nosotros también tenemos Machique está aquí sí nosotros tenemos en Machique lo que es la laguneta que eso lo descubrimos en estos días estábamos trabajando por todos estos lados y están los pescadores completamente abandonados allí hay que construir un puerto pesquero y aprovecho la oportunidad señor presidente decirle que en Machique nosotros tenemos las estructuras para montar una planta de esta misma de de productos plásticos y especialmente de esta de pañal desechable solo hace falta la maquinaria señor presidente bueno eso es parte de los proyectos que ustedes deben discutir y luego priorizar y evaluar hay que evaluar todas estas propuestas ahora bien ¿qué otros municipios tenemos aquí al sur? el Jesús María Centrum Cacigua no tiene costa al lago pero bueno está unido con Machique por aquí ¿cómo? varios ríos que bajan de Colombia los ríos ¿qué río pasa por aquí? el río Zulia el río Zulia pasa por Jesús María Centrum y cae al lago exactamente cae directamente al Catatumbo cae al río Catatumbo bien aquí tenemos Machique Centrum de paso presidente disculpe pero hay una cantidad de de puentes que necesitan que se le den mantenimiento porque son son puentes militares ¿verdad? y hay algunos que se están comiendo por la parte de abajo y están en peligro y si quisiera decirle recuerde ustedes que el sur del lago es muy susceptible a las inundaciones y dejan su secuela una vez que que tenemos grandes grandes inundaciones bien compañera muchas gracias tomen nota Rafael Ramírez tomen nota Reyes Reyes los temas de los municipios ahora bien ahora bien el municipio Catatumbo tiene un alcalde de oposición el municipio Sucre de oposición ¿verdad? hay que ir por esos municipios para el futuro lo mismo que todos los de la costa oriental y todos los de la costa occidental ahora la revolución ganó 14 14 alcaldías de 21 tenemos mayoría de alcaldías tenemos Mara tenemos Mara tenemos Páez el lápiz le acabó la tinta le secó Mara Páez la costa oriental Cabimas perdón aquí abajo está San Francisco ¿verdad? Rosario Perijá La Caña Ordaneta todos los que tienen la estrella roja presidente Cabima Balmore Rodríguez Varal Miranda me faltó me faltó alguno Padilla la Villa el Rosario Almirante Padilla ah Padilla perdón aquí Almirante Padilla correcto bueno ahora fíjense estamos distribuidos el poder bolivariano a ese nivel de alcaldía porque hay que decir que bueno Maracaibo no es que está gobernada por la o que es contra revolucionaria es un pueblo revolucionario eh ah que por distintas razones perdimos la alcaldía eh y la gobernación ah esa es otra cosa pero el pueblo zuliano habló clarito desde Paraguaypoa hasta Pueblo Nuevo y San Carlos del Zulia desde Ceuta eh Bachaquero hasta Machique de Perijá ahí está la la cruz del Zulia pues digámoslo así la cruz zuliana eh ahora tenemos que potenciar todo esto y la unión de los alcaldes pero volviendo aquí al punto yo siempre he dicho Rafael hace años que aquí en el sur del lago digamos que a la mitad aproximadamente del área tú ves que esto es un un semicírculo acá hay un un diámetro en esta región pues cerca de Pueblo Nuevo en el municipio Pulgar por allí o en San Carlos del Zulia por acá yo lo veo más hacia acá hacia el centro el eje central pero en esta zona pues hace falta una gran ciudad una gran ciudad bueno para irla planificando y haciendo hacia el futuro para darle equilibrio al eje entre Maracaibo San Cristóbal y toda esta inmensa región que dices tú alcalde de de Pulgar eres tú mi comando tenemos planificado en nuestro municipio la construcción de la ciudad de Loro Verde porque como repito nuestro municipio es platanero y la intención de esto es el eje que de nuestro municipio sale para toda la zona de lo que es el estado Mérida y Trujillo lo que es el eje Panamericano en la intersección del lago de Maracaibo hacia la salida de la carretera Santa Bárbara del Zulia el Vigía Mérida y Trujillo nuestro puerto se llama Puerto de Santa Rosa allí fue donde nació específicamente prácticamente el sur del lago como tal hace casi 400 años en esa zona del puerto de Santa Rosa existe un puerto pero está inhabilitado por la negligencia de ese gobierno regional que nunca jamás ha invertido los recursos en el sur del lago lamentablemente hay que decirlo mi comandante estos gobernantes que se han tenido aquí en el estado de Zulia han abandonado nuestras carreteras nuestros puentes no sirve para nada la atención por parte de ellos nosotros estamos haciendo gestión en este momento con una unidad de alcaldes olivarianos de todos los municipios del sur del lago Táchira Mérida Trujillo Zulia mancomunando los esfuerzos creando la unidad política revolucionaria para sacar nuestros municipios de gran bien muchas gracias muchas gracias señor alcalde bueno en la medida que ustedes se unan de verdad cuenten con mi apoyo irrestricto y pleno unidos no es que es uno por uno unidos unidos y esa es una de las tareas que tiene Rafael Ramírez como vicepresidente del partido socialista unidos porque esto requiere una acción conjunta no es que es municipio por municipio no esos son los vicios del modelo viejo dividido y debilitado todo un proyecto por ejes por área Rafael habla con con Diosdado y haga un equipo de trabajo yo quiero ver la propuesta para ir para para mirar alternativas e ir proyectando una gran ciudad al sur del lago maracaídos bueno que además tiene que centralizar o coordinar más bien o ser el centro de un sistema de ciudades que requiere trabajar muchos temas como decía la señora alcaldesa las zonas en las que se inundan los ríos los puentes las carreteras pero es una zona de una gran importancia estratégica este plan nos va a ayudar bueno ya yo te rayé todo el plan Rafael lo he dañado ah tienes copia menos mal que tienes copia bueno entonces es una empresa de navegación ¿verdad? tenemos un pase a ver aquí vamos a dar el pase vía satélite para ver algo de lo que está comenzando a ser la ruta de transporte lacustre de alimentos e insumos materiales de construcción etcétera y le hemos dado el nombre Rafael Urdaneta el pase vamos a hacerlo al malecón del puerto de Maracaibo un muelle que estaba en manos privadas el muelle que habían privatizado hasta las aguas pues el muelle recuperado ahora de propiedad popular propiedad social socialismo ahí debe estar en la parroquia Bolívar municipio Maracaibo Virginia Mares la gerente de Pedeval Occidente Javier Bericeño alcalde del municipio Balmore Rodríguez debe estar Wilfredo Briceño gerente o subgerente operativo de PDVSA y Rubén Borges trabajador de la ruta lacustre Rafael Urdaneta vamos a darles el pase está muy alegre con un aplauso pues desde aquí también adelante adelante presidente primero buenas tardes y felicitaciones por el día de los padres de mi parte un beso y un abrazo y muchas gracias por todo el apoyo que ha dado a este pueblo venezolano realmente presidente con esa con ese impulso que usted le da a la economía social gracias a Dios nosotros hemos conquistado y hemos liberado a todos estos trabajadores y ahora conquistamos estos muelles que durante el paro petrolero ellos ayudaron desde este muelle a hacer el sabotaje petrolero al que hoy en día la negra matea desde este muelle presidente se organizaban para entonces combatir o llegar a ese sabotaje petrolero pero fallido porque hoy en día se ve la imagen y el impulso que nosotros tenemos en nuestra en nuestra Venezuela la idea de PDVAL que gracias gracias a Dios también y a una de sus buenas ideas en enero del 2008 nosotros estábamos distribuyendo alimentos en las diferentes ciudades y en los diferentes estados de Venezuela por lo menos aquí en el estado Zulia con esta gran idea de nosotros llegar y nacionalizar todos estos muelles vamos a llegar a la ruta a todo lo que es la ruta la custre bolivariana de insumos y alimentos Rafael Urdaneta porque no solamente vamos a distribuir alimentos también vamos a distribuir por ejemplo la bombona del gas comunal que se ve en la barcaza nosotros vamos a iniciar nuestra primera fase desde el puerto de Maracaibo aquí desde el muelle del malecón que si tenemos muy cerca al hiperpedeval que apenas está a 300 metros de aquí del muelle del malecón que puede almacenar hasta mil toneladas de alimentos entonces salimos de aquí del muelle de Maracaibo y nos vamos a distribuir alimentos por toda la costa oriental llegando al muelle de Ciudio Ojeda que está ubicado en la parroquia Alonso de Ojeda que tiene una población bien populosa y vamos allí a colocar también un punto de venta es decir nos va a servir de centro de acopio y también nos va a servir de centro de distribución todo esto por supuesto comandante unido con las alcaldías bolivarianas por lo menos aquí está nuestro alcalde de Balmores Rodríguez que también tenemos un muelle conquistado por supuesto liberado como dice usted en Bayaquero que también tiene un buen centro de almacenamiento para esta actividad por supuesto aquí se desprende presidente muchísimas actividades que aquí pudiésemos estar todo el día y usted ahorita nos acaba de dar una clase porque aquí el capitán esa es otra de las cosas importantes de esto que no solamente tenemos los muelles rescatamos los equipos y recursos por ejemplo tenemos aquí las grúas y todo su personal que está a disposición y colaboración para impulsar la economía social en todo lo que es el lago de Maracayo por lo menos el capitán José Espirujuela que felicitaciones también a todos por el día de la Marina Mercante nos ha dado unas ideas increíbles por ejemplo que podemos recuperar unas barcazas que ya están en casa en desincorporación y las podemos ubicar alrededor del lago de Maracaibo y poder dejarlas allí y que sirvan como centro de almacenamiento hasta un CDI de atención primaria esto no solamente presidente es llevar petróleo esto es llevar alimentos llevar fe llevar esperanza llevar vida para eso estamos nosotros aquí presidente gracias a su ayuda adelante presidente gracias a ti Virginia y además que que emoción se siente en tus palabras que grado de conciencia que ánimo en este día del padre día de la Marina Mercante es muy bonito lo que estamos viendo porque miren están haciendo un mundo nuevo estamos descubriendo cosas nuevas descubriéndolo hace poco yo estaba con el alto mando militar mirando cosas y quedé y salí ya tarde la noche pero con una alegría porque yo les decía oye como soldado que alegría me da a mí ver lo que estoy viendo y oír lo que estoy oyendo como hemos avanzado en elementos tácticos y estratégicos que antes nada nada pero ni ni uno se los imaginaba pues para la defensa territorial la defensa nacional me sorprendieron con gratas gratos avances pero impresionante así como estamos viendo y nos decía Virginia que el capitán les daba unas ideas ahora es cuando empiezan a brotar ideas porque eso era eso era como una tumba ahí no había idea ahí no había sino la idea de ganar plata por una parte una minoría y nosotros explotados explotados dominados impedidos inhabilitados hasta para pensar un trabajador en el capitalismo es que no puede ni pensar no te digo les quitan todo hasta su propia personalidad ahora ellos comienzan a producir ideas iniciativas oportunidades que van haciendo bueno yo estaba pensando además Rafael y Virginia y Javier el alcalde y todos aquí viendo el mapa vean y allá está como se llama la compañera capitana que nos habló hace un rato Apureña fíjense está por allá ahí está no solo recordando lo que ella decía fíjate Rafael nosotros tenemos que potenciar ahora con todos estos muelles recuperados capacidad instalada lo repito aquí tiene que crearse una gran escuela digamos para de marinos para el mar para los lagos para los ríos y no solo para el petróleo no para todo toda la actividad económica productiva que tiene que ver con el agua toda la actividad social una escuela para recuperar yo estoy estoy mirando el eje Apure Orinoco ese es un eje que como vemos cruza todo el mapa y es navegable todo el año y en invierno por embarcaciones más grandes por la ventaja de que el agua corre hacia acá pues y ya lleva una fuerza incluso al menos para navegar hacia abajo bueno y con motores y los métodos modernos hay que darle vida a la navegación al comercio a la industria en todo este inmenso eje bueno bien pudiera Rafael esto es una idea ¿no? con tanto potencial que hay aquí experiencia capacidad ¿ve? ir llevando experiencia hacia acá hacia Guadualito donde también Tedebesa tiene operaciones más abajo San Fernando de Apure más abajo la faz de Lorinoco Caicara en cada uno de esos lugares hay que crear hay que recuperar puertos instalar fábricas de gabarras de barcos de embarcaciones de motores de lanchitas de lanchotas de bongos unos con techo otros sin techo para el transporte para transporte de personas de pasajeros de carga de ganado de productos de alimenticio materiales de construcción abono díganme por aquí estamos trabajando con Bielorrusia ¿no es? Amelia en Navay en Navay por aquí cerca una 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 planta de fabricación de de fertilizante fofatado fertilizante fofatado roca fosfórica y todo eso bueno por ejemplo todo lo que es la faz de Lorinoco Rafael ¿cuánto va a requerir de movimiento por el río? ¿ves? entonces vamos a articular todo esto vamos a articular todo esto también en Oriente la parte oriental esta zona de pescadores de gente del mar hay que articularla con la gente de los ríos con los pueblos ribereños y convertir a Venezuela bueno en esto un gran proyecto complementario estratégico sobre las aguas bueno insisto en esto Rafael para que vayan ustedes articulando y presentándome ideas más adelantadas más procesadas Virginia bueno ¿qué más? muéstrennos la gabarra Rubén un trabajador de la ruta lacustre ¿qué nos dice Rubén Borges? adelante buenas tardes señor presidente ante todo presidente permítame felicitarlo en su día y gracias a Dios tengo hoy la oportunidad de poderle dar las gracias en nombre de los trabajadores petroleros en nombre de nuestra familia y en nombre de todo el estado Zulia por la gran justicia social que se hizo con nosotros con los trabajadores petroleros los que antes éramos del sector contratista ahora con orgullo podemos decir que pertenecemos a la familia PDVSA señor presidente también le quiero decir que no solamente se recuperaron estas unidades navieras y estas empresas contratistas pasaron a manos del estado sino que se le está dando un verdadero uso a estas unidades que por mucho tiempo estaban paradas ahora no solamente es para petróleo de Venezuela sino para el pueblo porque ahora petróleo de Venezuela es el pueblo y a raíz de esta nacionalización que se hizo el pueblo puede sentir con más fuerza y con mayor orgullo como PDVSA es de todo del pueblo señor comandante adelante bueno Rubén PDVSA del pueblo la PDVSA socialista muy bien felicidades también a todos ustedes los padres que están allí bueno ya estamos viendo que están cargando ¿no? la gavarra con las grúas ¿eh? ¿qué nos dices tú Parada? estaba aquí en Occidente hace años trabajando en PDVSA ¿esa gavarra va para dónde ahora? comandante esa gavarra va para el municipio de Lagunilla específicamente en el muelle de la Morocha ahí vamos a desembarcar alrededor de unas 100 toneladas de alimento y varias bombonas de gas para generar la actividad económica socialista allí en el sector de la Morocha del municipio de Lagunilla entonces ahorita va a proceder a salir esas embarcaciones con toda una flota de las embarcaciones recuperadas hasta el municipio de Lagunilla específicamente de la Morocha y ahí vamos entonces a dar el inicio y vamos a aperturar un PDVSA exactamente en el muelle de la Morocha para atender toda la población de ahí de la costa oriental que antes venía siendo explotada por la cantidad de empresas que ahora están bajo el control del petróleo de Venezuela adelante comandante bien empresa de transporte ahora tenemos que repito no solo mantener conservar el impulso sino incrementarlo esto requiere ahora todo un proyecto de gran magnitud mira fíjate todo lo que estamos hablando del lago de Maracaibo pues y la inmensa extensión que vamos a empezar a recorrer a navegar de manera ordenada planificada a crear un comercio incluso que no existe entre las dos riberas entre el norte con el sur los estados andinos Trujillo Mérida Táchira conectar a través del agua a través del lago toda esta inmensa región bueno Rafael planifiquemos hay que planificar todos los detalles como dice Carlos Marx si no está prefigurado algo no va a ocurrir si no está preconfigurado previsto preincorporado en un plan en un plan esto requiere por ejemplo digo yo que bueno el trabajo de las inundaciones prever el incremento de la producción y el comercio un nuevo comercio un nuevo modo de comercio de consumo darle valor agregado a la materia prima hacer economías complementarias entre los distintos municipios o subregiones de toda la región de occidente desde Trujillo hasta Táchira y hasta el norte del sur en el Golfo de Venezuela bueno les pedimos el pase pues allá en la ruta de transporte lacustre que están haciendo ahora ahora gracias a la nacionalización de todas estas empresas relacionadas con la actividad primaria la actividad petrolera la actividad gasífera esto nosotros lo estamos haciendo no para ganar dinero y acumular capital no si un capitalista lo hiciera estaría sacando cuenta cuánto me voy a ganar si no tuviera claridad lo que ellos llaman seguridad para las inversiones no pero no moverían un barco un dedo nosotros no nosotros estamos pensando es en facilitar medios de transporte para satisfacer necesidades para ayudar a la satisfacción de las necesidades del pueblo zuliano sobre todo esta inmensa región hacia el sur el lago Naracaibo el este el oeste la costa oriental bueno muy bien no descansemos en esto Rafael acuérdate de lo que te dije ayer de nuevo todos esos terrenos que tiene PDVSA en esta costa oriental así como esto era monte y culebra miren lo que tenemos hoy tremendo parque industrial Ana María Campos y allá el complejo petroquímico el tablazo y aquí le damos en vez de venderle muy barato la materia prima a la burguesía nacional o internacional para que después nos vendan los pañales bien caros no aquí mismo le damos valor agregado para la producción los pañales no olvidemos que estamos inaugurando la fábrica de pañales y de toallas sanitarias para producir este año hasta dijimos 50 no el año que viene llegamos a 30 millones el año que viene 144 millones de pañales al año con eso abasteceremos solo el 5% de las necesidades del país por lo tanto allá están los chinos vamos a hacer un convenio nuevo Amelía Rafael le doy luz verde para que empiecen con China la parte china hacer el contrato nuevo para instalar para comenzar este año la instalación de por lo menos 10 plantas más como esta eso requiere todo un cálculo materia prima ¿no? el ritmo del crecimiento de la materia prima y todo ¿no? a ver Rafael ¿qué nos va a decir Rafael Ramírez? le quería le quería insomar que hemos estado avanzando en el trabajo que usted nos instruyó respecto al uso bueno productivo de las tierras que han sido afectadas por la actividad petrolera alrededor del lago de Maracaibo tenemos acá en el lado de la costa oriental del lago un área que hemos identificado de 67.000 hectáreas muéstrala ahí por favor 67.000 imagínate todo lo que se puede hacer en 67.000 hectáreas ¿dónde están? aquí están lo hemos identificado en distintas áreas área 1 área 2 área 3 área 4 y en todas ellas hemos identificado las hectáreas que podemos disponer para ese plan que estamos trabajando pero lo importante es que ya tenemos identificadas 67.900 si 68.000 hectáreas prácticamente y además la vocación de esas tierras que una es de vocación agrícola-pecuaria otra vocación forestal por el tema de que hay que hacer remediaciones ambientales porque hay presencia de hidrocarburos de manera tal que ese trabajo lo vamos a seguir precisando para someterlo a su consideración en el muy corto plazo presidente bueno el que se puede sembrar ahí estoy viendo aquí el mapa mira aquí tenemos todas estas son tierras de la costa oriental que régimen tienen ahorita de propiedad bueno allá hay tierras que son propias de petróleo de Venezuela y otras que están ocupadas hay distintos regímenes nosotros acá lo dividimos por áreas porque bueno tenemos ya identificado que se puede hacer en cada una de ellas por ejemplo el área 1 de Oro Negro se pueden destinar 300 hectáreas al trabajo agrícola 300 hectáreas al trabajo pecuario el área 1 abarca donde Rafael porque veo aquí un círculo una una elipse más bien aquí alrededor del área del aeropuerto de Oro Negro que hemos llegado hoy algunas veces pero tengo duda ¿cuál es el área 2? el área 2 es el que está aquí a lo largo ya la vi que es mucho más grande ¿verdad? sí el área 3 la tenemos acá y ese zona es occidencia el área 2 ajá correcto y el área 4 aquí al sur exactamente ¿y todos estos terrenos intermedios? bueno estamos estamos viendo la propiedad que hay ahí pero este que le hemos marcado ya estamos seguros que la podemos disponer ¿cuánto suman todas las hectáreas de estas 4 áreas? son 67.977 hectáreas contenidas en estos círculos y sí y ¿cómo se llama? elipses ¿sí? sí sí ah correcto bueno vamos esto significa que por ejemplo aquí en Campo La Ceiba esto tiene que convertirse ¿bien? y abarca parte de Trujillo ¿no? sí y tiene el puerto en mismo ajá esto tiene que convertirse en un gran polo de desarrollo agrícola pesquero y agroindustrial ¿eh? aquí en esta zona lo mismo acá más al norte cerca de Bachaquero en el campo Bachaquero exactamente campo Lagunilla y campo Oro Negro o área Oro Negro y Aguani y Oro Negro correcto y luego mira aquí hay un área bastante grande entre estas dos Rafael hay que estudiar acá entre área 3 y área 4 ¿no? donde está Petro Quiriquiri campo Franquera todos estos son campos petroleros el Tigre ¿no? sí el que está San Timoteo Menegrande está aquí ahí estamos haciendo un trabajo de catastro y de la titularidad de esas tierras porque tienen muchos años ¿no? a todas luces el mapa habla sí aquí hace falta otra área ¿no? como una quinta pues ok pero sigamos planificando y llevando y esta es la PDVSA que ya tiene que abordar todo lo que es el el proyecto de manera integral y coordinando por supuesto con los ministerios de agricultura de tecnología ciencia y tecnología industrias intermedias etcétera bueno miren ahora les voy a preguntar algo ¿usted cree que estas uvas vienen de Europa o vienen del sur de Argentina por ejemplo vamos a probarlas las mejores del mundo ¿ya la probaron? pero manden por allá un ramillete ¿ah? hay más voy a probar otra ¿no hay más? ¿usted cree que esta uva viene de Francia por ejemplo? ¿la de France? no maracuchá ¿ah? bueno no es maracuchá guayú uva guayú delicia reparte la uva chica ajá ahí está uva guayú no es de la francés ¿cómo se llama la otra por allá? la vinée la vinete no la guayuyé pa' que vos ve ahí ¿ah? ahora va a llegar el día en que nosotros produzcamos toda la uva para el consumo nacional y exportemos también el mejor vino del mundo se va a llamar el vino zuliano ¿qué te parece Noelí? Noelí Pocaterra te pido una opinión dale uva a mi madre Noelí que se como mi mamá también Noelí ¿la probaste? sí como no dale a Calisto también que está a dieta pero la uva la uva no engorda ¿no? la que engorda es uno no la uva tremenda uva Noelí ¿qué opinas tú de esta uva? no son muy buenas muy ricas además que este es el producto del trabajo inclusive de muchas mujeres guayú de muchos productores del municipio Mara de modo que nos sentimos muy complacidos y es cierto lo que usted dice esto no viene de la europea ni de la francesa ni de lo que viene y allá dormada y además trabajado con manos guayú con manos originarias corazón guayú corazón guayú manos originarias qué bonito y aquí está si la quiere verde comadre usted la puede comer así la uva morada vino tinto perdimos el primer tiempo por cierto ojalá ganemos el segundo o la quiere verde ve aquí está voy a probar una verde más sabrosa ahora miren vamos a mostrar dónde está Remache chicos Remache está allá el famoso general Remache Carlos Martínez Mendoza fue la presidenta argentina la que te acuerdas Remache de aquí saludamos a Cristina Fernández y al pueblo argentino amiga y hermana compañera vamos a darle vía satélite para San Rafael allá en el municipio Mara el núcleo de desarrollo endógeno socialista San Rafael el presidente Corpo Sur y al general hermano camarada y compañero Carlos Martínez Mendoza quien fue el primero que me habló y le explicaba a Lula el proyecto este proyecto desarrollo integral de la uva en el municipio Mara Martínez Mendoza es experto en esta materia nos va a explicar y además bueno son varios proyectos vitivinícolas además quiere brindar usted hoy señor padre con una buena copa de vino no hace falta de la Françoise vino de la Guajira aquí está Viña del Sol y aquí está en Guajira ¿dónde está la cámara compadre? mire esto es lo mejor del mundo no hay como el vino del sol la Viña del Sol vino tinto seco que dirá aquí Noelí Guasuín y Xot ¿qué significará esto? ¿será Viña del Sol también? ¿no? ¿qué será eso? que dice aquí Noelí ayúdame no veo pero entiendo que es Guasín se pronuncia así Guasín Guasín Ishot 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 o sea que Ishot es el rojo el vino rojo entiendo que hay otro también Guasín Gerotau que es el vino transparente que no es el blanco para nosotros sino hay otro el transparente creo que lo tiene sobre su escritorio el otro ahí lo tenemos correcto sí déjame ver Guasín Guasín Gerotulu Gerotu Gerotulo Gerotu Gerotu pronuncia así Gerotu tengo que hacer un curso Gerotu este es el vino claro que equivale al vino blanco pero que es el vino transparente es la traducción vino claro vino transparente ¿no es el blanco? en verdad no es blanco y además hay que eliminar ese término lamentablemente vino blanco dice aquí pero es verdad transparente y este es bueno el vino tinto y shoto y shoto y shoto y shoto que es el vino rojito el vino rojo el vino rojo bueno y el vino el rojo rojito que es muy bueno es el mejor rojo rojito es el mejor es mucho mejor el rojo rojito ahora este es un vino de buena calidad Fidel te voy a mandar uno te voy a mandar uno para que lo pruebes Fidel es el mejor catador de vino que hay en el mundo no hay otro como Fidel bueno ahora vamos a darle el pase al experto en esta materia que no es Zuliano vino de las tierras Guara pero ya parece Zuliano el general Carlos Martínez Mendoza presidente de Corpo Zulia adelante Carlos muy buenas tardes mi comandante presidente un saludo a toda Venezuela hoy día el padre y la marina mercante y un saludo desde aquí desde el municipio Mara corazón de la Guajira demostrándole a todo el país lo que somos capaces de hacer nosotros en el municipio Mara desde el estado Zulia estamos haciendo un esfuerzo sostenido para fortalecer y llevar a cabo un proyecto vinícola que nos debe de permitir en los próximos años y ante de que este periodo de nuestro gobierno termine ser autosustentable y llegar a los 26 millones de kilos de uva de mesa hoy estamos en 18 no es nada difícil poder llegar al año 2012 con el ser autosustentable en uva de mesa y llegar a unos 10 millones de kilos de uva de vino con excelente vino para ese momento igualmente hoy vamos a dar inicio a todo lo que ha sido un proyecto que de manera unitaria estamos llevando con nuestra nueva PDVSA y a partir de este momento gran parte de estos proyectos van a ser en empresas socialistas mixtas entre Corpo Zulia PDVSA incorporando al poder comunal para hacer la esa nueva estructura socialista que el país requiere estamos en este momento acompañado por el ingeniero Eglis Ramírez presidente de PDVSA agrícola nuestra compatriota trabajadora cultivadora de la etnia guayú aura urdaneta e igualmente el ingeniero José Oroño quien tiene la dirección del centro vitivinícola de Corpo Zulia aquí en el municipio Mara del estado Zulia adelante presidente muy bien Carlos Carlos Martínez Mendoza felicitaciones por los avances de todos estos proyectos que coordina Corpo Zulia y Corpo Zulia debe seguir creciendo Corpo Zulia estaba también por el suelo debe seguir creciendo hace poco autorice para que Corpo Zulia adquiera acciones que quedaban en manos privadas de carbones de la guajira para tener toda la propiedad otra vez toda la propiedad social y desarrollar tecnológicamente todo aquello y llevar adelante nuevos desarrollos le he dicho a Martínez Mendoza me presentó unos proyectos camaroneros muy buen camarón se da aquí en como se llama en Mara y en Paz arriba en el Golfo en el Golfo de los mejores camarones del mundo de los mejores yo no estoy exagerando de los mejores del mundo de tamaño en sabor bueno tiene el sabor del Golfo del sabor de la gaita y de toda la combinación mágica de lo que significa esta tierra azuliana donde nació el nombre de Venezuela pequeña Venecia donde se dio la última batalla que fue en las aguas del lago contra la corona española ahí se hundió la corona española busquenla en el fondo del lago la corona del imperio pues que aquí nos arrasó durante tanto tiempo ahora hay un conjunto de proyectos de ganadería de ganadería de carne de leche la planicia de Maracaibo y todo el sistema que estamos trayendo de agua para el riego para el consumo humano el proyecto Huynca Guajira en fin Corpozulia yo quiero apoyarla cada día más vamos Rafael a trabajar juntos desde PDVSA Corpozulia las alcaldías yo por ejemplo creo que en cada alcaldía bolivariana del Zulia debería haber como una especie de filial de Corpozulia de pequeñas empresas fábricas proyectos productivos que vayan dándole más peso y Corpozulia y PDVSA deben hermanarse cada día más para elaborar proyectos conjuntos PDVSA debe transferirle potencial a Corpozulia también a la corporación de Guayana allá en el Orinoco bueno Carlos decía que en el 2012 llegaremos a producir 26 millones de kilos de uva de mesa eso sería ya el total del consumo nacional estaríamos en condiciones pronto crees tú de exportar uvas adelante sí mi comandante ciertamente nosotros estamos y ahora con el esfuerzo conjunto que vamos a hacer con PDVSA creando empresas y unidades productivas socialistas de manera hermanada con PDVSA agrícola estamos y apoyando a los productores estamos en condiciones de que nosotros pudiéramos llegar a cerca de 3 mil hectáreas para el 2012 que significaría estar cubriendo el mercado nacional y por supuesto esa segunda fase ya tendríamos posibilidades de exportar uva asimismo estamos iniciando una serie de proyectos industrializados y yo quisiera dejar un poco todo el trabajo que hemos hecho en estos últimos días con PDVSA agrícola al ingeniero Egli Ramírez quien es presidente de PDVSA agrícola que va a explicar un poco la línea general de todo el proyecto o de todos los proyectos que tienen que ver desde la perspectiva agrícola con PDVSA y luego al ingeniero Oroño que vamos a explicar los procesos industriales ya aquí tenemos una planta con capacidad de producir vino tenemos una planta con posibilidad de procesar jugo igualmente algunos otros productos como vinagre que aspiramos al 12 de octubre tener totalmente calibradas las máquinas totalmente la fase de prueba de los productos alimenticios que requieren de una fase de prueba permisos sanitarios todo lo que tiene que ver con la normativa para productos de excepcional calidad que deben ser puestas al servicio no de las redes capitalistas sino nosotros con nuestra propia estructura de distribución y unido al poder popular seamos capaces de abaratar fundamentalmente los costos y garantizarles que todos los venezolanos tengan acceso a estos productos le paso al ingeniero Eglis Ramírez que de manera muy rápida le va a explicar la parte global del proyecto con PDVSA Agrícola Buenas tardes señor presidente por aquí estamos podemos ver varios de los artículos de acá de la empresa procesadora de uva hemos estado desarrollando señor presidente seguido sus instrucciones en la medida que nosotros podamos ir uniendo los esfuerzos de las organizaciones que son complementarias entonces vamos a tener mucho más fuerza en este caso PDVSA Agrícola y la corporación el Corpo Zulia tienen muchos puntos en común y son complementarios una cuestión importantísima es que esto nos va a permitir esto nos va a permitir a nosotros ir directamente con Corpo Zulia a la ejecución de proyectos tanto de producción primaria como de producción industrial presidente hemos identificado varios proyectos entre esos tenemos este de la uva que estamos viendo en este momento tenemos uno de sábila uno relacionado con capinos y ovinos tenemos varios proyectos que podemos ir haciéndolo tenemos yuca también carne y leche como usted sabe nosotros PDVSA Agrícola compartimos espacios de acción con Corpo Zulia porque estamos construyendo unas centrales allá en Trujillo y la zona sur del lago y estamos operando también en la zona de la costa oriental del lago entonces esas coincidencias hacen posible que nosotros podamos ir con una gran posibilidad de hacer sinergias e ir junto incluso con entre esas mixtas con Corpo Zulia adelante señor presidente bien Egli muchísimas gracias por esa explicación que es yo quiero decirlo así tan motivante de que realmente realmente podemos hacer una patria nueva y este es uno de los más grandes retos que tenemos nosotros por delante crear un modelo productivo totalmente nuevo éramos una factoría petrolera ese fue el papel que nos impuso el capitalismo mundial petróleo 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 allá afuera bien barato y todo lo demás importado bien caro que país por Dios se desarrolla así esa es una de las causas de nuestro subdesarrollo atraso pobreza y miseria este es el camino este es el camino yo invito desde mi corazón de hermano de compañero de padre y abuelo también si me lo permiten les invito desde ese corazón a todos al corazón de todos desde esta mente a la mente de todos vamos cada día más unidos los que duden los que tengan miedo les repito les repito con Bolívar echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria echemos las dudas a un lado y sin temores de ningún tipo vamos por el camino al socialismo esto es el camino al socialismo lo que estamos viendo allá en San Rafael estamos en el municipio San Rafael municipio Mara muy cerca del Moján ¿verdad? aquí está San Rafael del Moján vean el mapa por aquí San Rafael del Moján está acá todo esto es el municipio Mara ¿eh? y además yo estoy seguro que estamos todavía utilizando un potencial muy bajo comparado con todo el potencial para producir uvas y todos los derivados del procesamiento de la uva el vino bien sea vino tinto vino blanco transparente ahora nos mostraban ahí otros productos aquí yo tengo miren vinagre de vino vinagre ¿qué tal? si usted quiere probar un bistec de lo más exquisito en el mundo póngale no le ponga mucho ¿cuántas goticas se le ponen? comadre tres goticas un chorrito ¿verdad? vinagre de uva de la guajira venezolana es mágico además ¿verdad Noelique? es mágico tiene propiedades extraordinarias usted llega a cien años y puede ser padre todavía a los cien años ajá se lo estoy diciendo si toma vino guajiro y vinagre de vino vamos a olerlo este me lo llevo este me lo llevo yo me lo llevo yo porque esta noche voy a cenar con mis hijas mi hijo bistec un bistec para Pompeyo para Pompeyo también bueno para todo el mundo vino perdón vinagre de la guajira se llama vinagre mara esta es la marca socialista esto es producto del vino perdón de la uva de la uva vamos a taparlo aquí que se le escapa el odor y el sabor del vinagre mara y un refresco sano bueno nutritivo aquí está mire se llama jugita para mantener la juventud eterna jugita tome jugita sea joven eternamente tome jugita en vez de estar tomando por ahí que si esa no se que coca no se que cosa cola no se que cosa eh tome jugita así como caña no ya iba a decir cañita esa es otra cosa el jugo de caña el jugo de caña bueno vamos a probar yo quiero probar esta jugita el jugo de uva de la guajira jugita vamos a ver envasado además Amelia todos estos envases aquí no tenemos que importarlos más todo este envase plástico estas tapitas plásticas todo esto tenemos que hacerlo aquí ¿verdad? todavía estamos importando mucho pero no vamos a importar más eso es tetroquímica vamos a probar a ver para mantenerse joven eternamente tu padre y las madres animen a los padres a que tomen jugita a ver eterna juventud tomen uvita que sabroso ¿la probaron? ¿no la han probado? no mire en verdad les digo no estoy exagerando nada no había probado una uva como esta porque hay muchas que vienen en lata le echan no se que esto es pura uva de la guajira de la inmensidad de la guajira ahí viene jugita vamos eterna juventud bueno ¿qué más nos dicen allá? Aura Urdaneta vamos a ver que nos dice del consejo comunal indígena el encanto y además ella es productora de uva adelante Aura Urdaneta permíteme pasarle a la productora Aura Urdaneta presidente arica presidente a maya pia a la chana está ya en casa y está en tu planta procesadora de jugos de uva bueno estoy muy contenta señor presidente estar presentando esto y también felicitarlo en su día el día de los padres soy la coordinadora general del consejo comunal indígena el encanto uno hoy día le damos inicio y dar el espacio en sí de lo que va a ser la planta procesadora de jugos de uva tenemos como ya lo vio el vino blanco que es y la otra que es huasunca y xototco podemos por aquí como puede observar aquí como el el primer paso en sí como va pasando la uva la uva de vino que es el primer proceso donde se van colocando y se va triturando como puede observar la trituración puede observar el área desde acá atrás presidente bueno presidente como está observando el ruido como se va triturando la uva de vino que es en esta oportunidad la blanca se está triturando en este momento el cual va a ser vamos más adelante podemos observar los envases donde sería el segundo proceso aquí podemos observar los tanques de almacenamiento para hacer el vino tinto que es huasunca y xototco como tú lo puedes observar desde entonces como se ve eso bien rojo rojito como dice usted presidente como puede observar el cual va a ser enviado a la prensa luego de este proceso ya puede escuchar el sonido de las plantas le paso al director José Oroño del centro vitícola para que le dé una buena explicación del proceso buena tarde presidente estamos acá en el centro vitícola de Aura Aura ya se nos ha convertido en una experta ella apenas tiene dos años en el cultivo de la uva fue financiada por Corposulia en el 2006 y ella ha obtenido las primeras cosechas y ya puede ver que ya se ha convertido ya en una experta en este proceso este centro no solamente le presta servicio a los productores que cuentan ahorita más de 170 productores con una fuerza trabajadora de más de 4200 hombres en el campo este proceso que estamos viendo acá esta uva fue enviada como usted vio la uva blanca el día viernes se almacenó en este tanque el cual requiere de 72 horas de contacto le pertenecía hoy ser sacada del tanque eso le permite que los polifenoles y todas las sustancias organolécticas de la fruta poderlas extraer del hoyejo de la concha esta uva se mezcla esa tinta con esta blanca y obtenemos el jugo juguita que usted probó en este proceso nosotros tenemos que ir almacenando uva en estos tanques de almacenamiento tenemos una capacidad de 104.000 litros de almacenamiento de uva estos tanques son refrigerados fueron construidos aquí en el Zulia por una EPS ellos le recircula a través de los de los de los tanques un el agua fría para enfriar el contenido interno que es el jugo o es el vino o cuando está en fermentación o cuando está en en proceso de clarificado vamos a ver ahora vamos a otra área donde se hace el pausterizado de los jugos y también compartimos esa área con el área de bodega para el embotellado del vino aquí tenemos estamos entrando ya al área de pausterización este equipo mañana lunes va a ser ya comienza el periodo de prueba tres semanas tenemos que ir haciendo porque es un producto que va dirigido este jugo va dirigido principalmente a las escuelas bolivarianas esto está en un convenio que hemos hecho con Argentina que usted mismo firmó con la presidenta de Argentina que nos van a dar más apoyo tecnológico para obtener productos de calidad aquí también podemos ver mi compañero Monche quien le va a mostrar cómo las botellas son enjuagadas antes del proceso de envasado esta embotelladora esta lavadora puede hacer un servicio de 50 cajas por hora aquí puede ver usted cómo van saliendo de la planta entrando a un área que es más protegida donde se va a envasar el vino podemos ir a la área de envasado para que usted vea cómo es el proceso en esa área de envasado tenemos dos líneas de producción la línea de producción de jugo que se va a inaugurar el 12 de octubre el día de la resistencia indígena y la línea de vino que ya ha sido reincorporada por eso que tenemos ya el vino aquí vemos el proceso cómo se embotella son las dos líneas con Melarria de amplia experiencia en el área ahí está haciendo el embotellado el envasado del vino se lo se lo entrega a Lady Morán es técnico en alimento que es la que le coloca el corcho ella le pasa la botella a su compañero Elvis Vilche quien va encajando la botella de esas cajas se saca una botella que va a los laboratorios para hacerle los análisis rigurosos que se requieren y tenemos también una línea de recién adquisición por Corpo Zulia donde podemos envasar cualquiera de estos jugos puede ser el jubita pero queremos ir más allá hacia el desarrollo de otros frutos como nativos nuestros como el tamarindo el cahuil el limón con esa pauterizadora y aquellos equipos que usted vio al inicio el proceso es el mismo pauterizamos y entonces ese día en vez de envasar jubita podemos envasar jugo de tamarindo que también tiene sus propiedades o del mereño el cahuil todo esto para las escuelas bolivarianas vamos a dar inicio al llenado en este momento vamos a hacer una prueba con agua del pozo profundo es un agua que tiene todas las características de lo que es agua mineral ¿para qué? para ir calibrando estos equipos esta misma agua la vamos a consumir nosotros en estos periodos de pruebas no desperdiciamos nada así como usted vio en la prensa que salía un subproducto ese subproducto se lo damos a las lombrices lo convertimos en abonos orgánicos ese abono orgánico lo pasamos de nuevo se lo devolvemos al suelo evitando importaciones contaminaciones químicos ahorrando divisas utilizando nuestros propios recursos en este desarrollo que estamos alcanzando endógenamente adelante presidente estoy comiendo uva aquí sabrosa la uva de la Guajira vamos a darle un aplauso a ellos allá a Oroño a Oroño a Aura Organeta y a todos los trabajadores a los pequeños productores miren Aura es pequeña productora ustedes lo oyeron esa es una propiedad privada a perdón los pequeños productores de margen de una a tres hectáreas y es suficiente correcto correcto no estamos hablando de cinco mil hectáreas y además subutilizadas ellos están utilizando al máximo el potencial de una hectárea de dos hectáreas de tres hectáreas no, ahora bien el alcalde de Mara está donde? está ah ah ya está verdad ya lo tenemos a Caldera claro fíjate Caldera yo estoy seguro tú que conoces tan de manera tan extraordinaria de toda esa zona esa región estoy seguro que el potencial que ofrece la tierra el territorio del municipio da para producir aquí el consumo nacional y mucho más no que nos dice el alcalde dice el municipio tiene una extensión presidente de tres mil trescientos doce kilómetros cuadrados y nosotros estamos produciendo mil trescientas hectáreas de manera que el agua que tenemos en los pozos profundos la tierra y los guayú que son los que hacen el raleo nos dan las condiciones especiales para abastecer el mercado nacional y también exportar a otras latitudes bien esto es muy importante es la industria es el agro y la agroindustria y fíjate lo que dice Oroño que además con esa misma maquinaria que está allí se pudiera procesar tamarindo limón para hacer jugo distintos jugos distintos productos para bueno alimenticio alimenticio es muy importante además Rafael seguirle la pista a la tecnología convenio con Argentina que tiene una experiencia mundial en esto ¿no? histórica ahora es necesario así como estas plantas para procesar el plástico y convertirlo en los pañales desechables para su bebé ¿no? para nuestros niños y niñas igual aquí está el jugo el vino la uva de mesa ¿eh? entonces hay que desarrollar este potencial desde el sector primario la siembra de la uva como cultura ¿no? como agricultura hasta bueno lo que es el consumo cambiar los patrones de consumo eso es imperativo si no los cambiamos no habrá socialismo es decir a nuestra gente hay que convencerla tenemos que convencernos de que este vino es mucho mejor que el francés y es que no estoy diciendo nada de sagrado es mejor porque es nuestro en primer lugar es producido aquí en primer lugar en tierra venezolana con todo mi respeto al vino francés ¿eh? y a todo y a cualquier otro vino ¿eh? es nuestro es producido aquí es para nosotros y de nosotros y tenemos que apoyarlo y tenemos que crear sistemas de comercio de distribución y darle prioridad en el consumo bueno los que les gustan yo no soy consumidor de vino no lo soy pero es una bebida ¿no? que bien consumida es útil es buena Fidel siempre me recomendaba me recomienda una copita de vino en la comida ¿eh? buena para el corazón para el corazón la circulación de la sangre ¿eh? ¿qué más? el metabolismo ¿verdad? el metabolismo entonces es un vino un buen vino venezolano y más adelante podemos exportarlo por el Caribe Centroamérica desde aquí del Zulia lo mismo que me llevaron el el juguito ¿dónde está? no me lo lleven el juguito y el vinagre bueno vamos a despedirnos de allá del municipio Mara de allá de Corpozulia de allá de Centro Vitícola de Corpozulia Martín y Mendoza es necesario que multipliquemos esos Centros Vitícola te doy el paso un minuto para oír una reflexión sobre esto ¿qué planes tenemos? adelante bueno mi comandante decirle hay algo muy importante de lo que representa el desarrollo vitivinícola en toda esta zona que tiene vocación y tiene cultura para ello y es que aumenta sustancialmente la fuerza laboral porque este es un cultivo que por lo menos tenemos entre 3-4 personas por hectárea necesaria para hacer este trabajo que es además de agricultura es artesanía y que entonces esto permite pues que logremos que nuestra fuerza laboral amplíe y estamos seguros de estar en la capacidad de ampliar y estamos haciendo ya los estudios conjuntamente con PDVSA para ampliar nuestra plataforma de cultivo y ser exportadores de uva después del 2012 esos son los planes que tenemos y es importante que sepa que ahora de manera definitiva conjuntamente con PDVSA nosotros nos vamos a hacer de cerca de 300 hectáreas que vamos a empezar el cultivo que van a ser propiedad de la empresa socialista Corpovica que es la empresa entre PDVSA y Corpozulia además del apoyo que tenemos que dar a los productores creemos que estamos haciendo un gran un gran trabajo estamos seguros de las calidades de nuestros productos y estamos seguros que vamos a estar en capacidad de hacerle llegar estos productos que muchas veces son mucho más costosos para pueblos pobres para pueblos que de alguna manera se mantienen subyugados por la visión capitalista que les imponen del mercadeo de estos productos altos costos bueno nos despedimos pues entonces con un aplauso y un reconocimiento a ti y a todos los trabajadores y trabajadoras vinícolas mitinícolas bueno aquí está Juvita Juvita eterna juventud me voy a hacer otro palo compadre porque aquí el calor además es sabroso entonces imagínate esto está natural pero imagínate la bien fría bien fría que debe ser mejor pero aún así natural ¡uh! ¡Ah! Juvita eterna juventud la Juvita bien bonita y bien diseñada y bonito el nombre ¿no? y el vino de la Guajira también en el estado Lara hay proyectos vitivinícolas esta parte occidental bueno muy bien esto es el desarrollo agroindustria industria la industrialización socialista para la vida para el desarrollo no perdamos ninguna oportunidad avancemos avancemos y avancemos bien estoy muy contento en verdad de ver estas cosas la revolución petroquímica la revolución agraria la revolución industrial por aquí tenemos a la plancha unitaria nos visita esta tarde vanguardia obrera socialista vamos a saludarlo a los trabajadores de nuestra vanguardia obrera socialista viva la clase obrera viva la clase obrera viva la clase obrera viva la clase obrera que nos dice Will Rangel quien es uno de los líderes de esta bueno esta corriente sindical de la nueva clase obrera que se levanta desde Guayana hasta la costa oriental y en el lago y más allá la nueva clase obrera con conciencia clasista revolucionaria y socialista Epa Wills buena tarde presidente hermano camarada adelante clasista y revolucionario de parte de la vanguardia obrera socialista presidente obviamente cuando la revolución avanza los ninis que también se esconden dentro del movimiento sindical asumen el papel que ellos no pueden seguir en esta revolución porque ya no tienen discurso para mantenerse acá por eso es que la vanguardia obrera socialista es una instancia para organizar la verdadera clase trabajadora y sindical que necesita la revolución ahí convergemos los camaradas Argeni el compañero todos los compañeros que me acompañan acá personas y la mujer muy importante la representación de la mujer tenemos acá dirigentes de la clase trabajadora de todo el país desde oriente hasta occidente e incluyendo los llanos de Varina del cual yo soy nativo presidente queremos decirle que estamos con usted y que en la profundización de estas acciones que ya se han hecho en la costa oriental del lago precisamente queremos consolidar el movimiento sindical para enfrentar a esos cedudos dirigentes que hasta hoy se habían amparado en el chavismo para decir y hacer su fechoría conjuntamente con los empresarios que en el 2002 de una manera salvaje atacaron esta industria acá en el occidente y afortunadamente estos héroes nosotros los trabajadores petroleros pudimos hacerle frente para de esa manera evitar que hicieran más daño a la industria hoy la vanguardia obrera socialista es el equipo que aspira a obtener el triunfo en la FUTEC que es el resultado de la unidad de la antigua FEDEPETROL la antigua FEDEPETROL y el sindicato revolucionario de Sinutra Petrol hoy desde esta vanguardia elevaremos el nivel de conciencia para de esa manera crear el instrumento necesario que reivindique a nosotros los trabajadores que reivindique a los verdaderos revolucionarios de la industria petrolera bravo bueno yo los invito a que sigamos por el camino vanguardia unida socialista vanguardia obrera alerta que camina la espada de Bolívar miren la materia de China 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 bueno vanguardia obrera socialista está invitando a un conjunto de foros talleres no para cuando es esto estos foros y talleres que estoy viendo aquí a partir del próximo martes iniciamos los actos acá en la costa oriental del lago para hacer frente pues como dije anteriormente a esa oposición que está atacando fuertemente la industria diciendo que estamos dejando 100.000 padres de familia en la calle cuando es todo lo contrario entonces esta vanguardia obrera va a iniciar una serie de actos acá en la costa oriental del lago precisamente para enfrentar a esa oligarquía empresarial que conjuntamente con los sindicalistas pretenden slabotear el avance de la revolución bueno gracias Willy esa es una de las tareas que la clase obrera ha comenzado a asumir la batalla contra la burguesía contra sus mentiras su manipulación miren yo estoy muy consciente y todos los días estoy pendiente los enemigos de la revolución quieren levantar una opinión contraria al gobierno en la costa oriental han hecho bueno hasta brujería pero fracasan que si un paro de transporte que si un paro en PDVSA que si los trabajadores están en la calle bueno porque la mentira tiene piernas cortas ellos mienten descaradamente ellos que como lo decía Ebencio que estas lágrimas de dignidad nos regaló aquí como lo explotaron 19 años y 10 más pero no perdió la esperanza ahora es un trabajador liberado oligarca temblada viva la libertad la clase obrera socialista vanguardia obrera socialista saludamos a todos sus líderes argenio olivares jaime lópez igor roja sandra nieve franklin velasque heriberto bello juan ollarve leonardo marcano len gerber corrado josé linares oromaica arriba juan salazar leonardo urbina juan ramos hermán chinchilla william gómez miguel gonzález siciu llanes miguel portillo vamos a darle un aplauso líderes y lideresas de la vanguardia obrera socialista daniel álvarez julio alemán william parica raúl parica leonardo niño un aplauso muchachos unidos jamás seremos vencidos miren lo que dice la vanguardia obrera por aquí socialista en un comunicado la clase obrera da un paso al frente al final dice una advertencia necesaria advierten a la burguesía a la oligarquía luego una convocatoria y terminan diciendo ellos los trabajadores de vanguardia obrera socialista al país la sociedad venezolana dicen los humildes pueden contar con nosotros la clase obrera petrolera no caerá en la trampa de extraviarse en mezquindades de las mentiras de los tradicionales enemigos de los humildes de los expertores de los que fungiendo de dirigentes obreros se colocan al lado de los imperialistas y oligarcas para truncar la esperanza que signifique este camino que hemos emprendido hacia el socialismo viva la vanguardia obrera socialista los trabajadores petroleros unidos y el pueblo bueno muy bien tenemos otro pase más programa que le prometí a mis hijas que iba a ser corto eh para estar un rato por allí juntos en alguna sabana por allá en la orilla un río ojalá llegue antes de que caiga la noche ya bueno me llevo el vinagre vinagre guayú vamos a darle un pase mire en el círculo militar de Caracas está ocurriendo una cosa muy importante una feria industrial china-venezolana por cierto allá debe estar el ministro Samán de comercio el embajador de China en Venezuela Shantuo eh representante de empresas chinas en Venezuela de la cámara chino-venezolana Alejandro Uzcategui presidente de empresarios por Venezuela vamos Samán en pocos minutos a mostrar y a decirle al país cómo va esa gran feria industrial china-venezolana adelante buenas tardes comandante estamos aquí desde el círculo militar en la exposición industrial de la república popular de China y la república bolivariana de Venezuela en esta feria intervienen ochenta empresas chinas catorce instituciones de Venezuela dos organizaciones empresariales una empresa socialista que se está formando que es la empresa La Gaviota que trajimos para tratar de colocarla allí en China presidente y también las empresas socialistas la empresa de teléfono y la empresa de computadora estamos aquí en esta feria donde se están exponiendo productos del área automotriz respuestos para vehículos también generadores de electricidad entre otros productos importantes neumáticos perfiles de acero productos que se requieren para la industria nuestra y para el progreso nuestro presidente le voy a dar la palabra al embajador de China en Venezuela para que sea él quien explique cuál ha sido la experiencia estos cuatro días de intercambio con la república de China y nuestro país y comandante señor presidente muchas felicitaciones por esta versión de alopresidente yo sé que de cerca yo creo que este alopresidente ha demostrado un nuevo éxito de la de grandes esfuerzos de Venezuela por convertir de Venezuela de un país rendista a un país productivo también este alopresidente ha demostrado una una nueva victoria en la industrialización y la independencia tecnológica de Venezuela pero también yo creo que este alopresidente también bueno ha demostrado una nueva cristalización de la cooperación entre China y Venezuela porque desde el principio he visto la fábrica de pañales si China quiere acompañar el crecimiento de Venezuela yo creo que los pañales de de producción de Venezuela pero con la cooperación de China también va a acompañar el crecimiento de los bebés y de los niños de Venezuela bueno hablando de esta exposición o sea la feria yo creo que tiene mucho significado primero eso demuestra el nivel de la industria de China segundo ha demostrado las grandes potencialidades de la cooperación entre China y Venezuela pero tercero yo creo que también se puede profundizar los conocimientos mutuos entre China y Venezuela y se puede profundizar aún más la cooperación entre China y Venezuela ayer yo tuve una conversación bastante larga con el señor ministro hemos discutido muchas cosas para fomentar las relaciones comerciales y las relaciones económicas yo bueno vamos a mejorar y el próximo año vamos a volver otra vez pero con las exposiciones más especializadas y con duración más larga para presentar aún más más productos industriales de China en beneficio de Venezuela adelante señor presidente muchas gracias señor embajador Shantuo si, si cuanto agradezco siempre la cooperación de China para con nosotros desde aquí saludamos al presidente camarada Jujintao a todo el alto mando político chino y al pueblo chino a sus empresarios sus científicos sus industriales tanto chinos y chinas que hay regados por Venezuela trabajando la agricultura ayudándonos en los campos de Apure hace poco vino una delegación china embajador yo no pude atenderlo porque ellos tuvieron que adelantar su retorno y la noche que yo tenía reservada para hablar con ellos ya se habían ido lo lamenté mucho pero tengo el informe completo de las reuniones con el ministro Elías un equipo especializado por ejemplo en camarones fue allá a la laguna de Unares proyecto camaronero que podemos traerlo aquí también China es gran productor de camarones e importador de camarones fueron a visitar la isla de Cubagua proyecto para criar peces en jaulas flotantes y los expertos de China dicen que el clima y las condiciones en Cubagua son inmejorables para una gran producción allá tenemos alguna producción pero con muchas fallas técnicas tecnológicas recuerdo por ejemplo que recomiendan hacer a jaulas más profundas para utilizar más la profundidad y las aguas frescas del mar lo mismo pasa en la laguna de Unares aprovechar mejor las aguas del río recuperar el equilibrio ecológico que hay que cuidarlo siempre también estuvieron revisando proyectos de arroz en los llanos venezolanos proyectos de hortaliza y recomendando y además comprometiéndose con traer mejores semillas científicos estudios técnicos bueno de ahí hasta la fábrica de pañales fábrica de tractores el satélite Simón Bolívar y toda la base terrena la ciencia la tecnología los aviones los aviones de combate entrenamiento de combate los K8 que ya deben estar por llegar están construyéndose en China bueno gracias embajador gracias China y ahora traen esta feria industrial para incrementar nuestro intercambio intercambio en todos los órdenes embajador transmítale un saludo al presidente Jujintao a todo el personal de la embajada y a todo el pueblo chino que más nos tienen que mostrar allá Eduardo embajador adelante comandante esta feria estamos estimando debido a que tenemos debilidades en lo que es porque no es cultura nuestra llevar registros estrictos nosotros tenemos que corregir esto de llevar los registros pero estamos estimando que las intenciones de compra pueden pasar los 200 millones de dólares en empresarios venezolanos que se han interesado en estos productos creemos que es una estimación bastante cercana a la realidad que en estos cuatro días la exposición de estos productos de origen chino han causado yo le voy a pasar el empresario el señor Chen mientras hacemos un corto recorrido por esta exposición para que él explique cuál ha sido su experiencia en relación a la exposición adelante señor señor Chen buenas tardes mi estudiante mucho gusto de saludarlo en nombre de los empresarios chinos aquí los expositores vienen de dos partes unas 60 vienen de China ahora y ellos son en visita y hay otros otros 20 empresas chinas son permanentes son permanentes yo vengo de la empresa Chinamse tenemos 10 años trabajando con diferentes instituciones gubernamentales para ejecución de diferentes proyectos tanto agrícolas como industriales para nosotros para nosotros placer en esta ocasión para no solo presentar los equipos y los productos industriales sino también realizamos un intercambio tecnológico tuvimos una reunión hace dos días antes y después de la apertura de esta feria logramos intercambiar las experiencias de administración y de la fabricación de las piezas bueno en los humanos de verdad de mi ojo he visto como es el fortalecimiento económico y también político entre los dos países quiero expresar de mi parte en nombre de los empresarios chinos un agradecimiento a usted y también al gobierno polivaliano muchas gracias adelante muy bien gracias Chen Wei saludo al señor Chen Wei a todos los empresarios y empresarias de China que nos visitan gracias por ese esfuerzo de venir de allá para acá traer toda esa maquinaria equipamiento para el hogar y muchos otros enseres bueno y en esto es muy importante Chen Wei Santuo Saman y todos en la transferencia tecnológica siempre insistimos en eso a nuestros hermanos y compañeros transferencia tecnológica para lograr nosotros nuestra independencia así como aquí en la fábrica de pañales hay un primer paso de transferencia tecnológica pero Venezuela quiere ir a un segundo paso y yo sé que China también es que aprendamos aquí e instalemos aquí las fábricas madres para fábrica fábrica de fábrica pues pronto vamos a instalar no Rafael la fábrica de taladro con China taladro petrolero y barco todo esto porque nosotros vamos a ser una potencia no del tamaño de China pero por Dios no del tamaño de Venezuela y no digo una pequeña potencia no una potencia una potencia bueno despedimos el pase Saman Shantuo embajador Shen Wei Alejandro Uzcategui también lo saludamos y a todos los empresarios venezolanos que están allí en el círculo militar una feria industrial que hoy concluye muchas gracias despedimos el pase y yo invito a Rafael a ver que nos va a enseñar rápidamente este urbanismo esta maqueta del urbanismo Nueva Ojeda ahí está el compañero Julio Leal y el representante de la empresa iraní aquí estoy viendo los iraníes Irán viva Irán Irán la revolución islámica a ver compañero venga Rafael y venga a ver parada quiero regalarle al compañero iraní esta botella de vino ellos no toman vino así que no se la voy a regalar la botella de vino pero si le voy a regalar el juguito juguita para que lo llevemos a Irán pero este ya está comenzado no hay otro juguito por ahí a ver consiganme otro juguito de esto ustedes no están oyendo ustedes oyen lo que yo estoy diciendo aquí en este rincón parece que no oyeran como que no tienen sonido ahí mira Reyes tiene que poner una cornetica aquí para que este rinconcito oiga lo que yo digo porque parece que no oyen ajá a ver si me consiguen una juguita de esta a ver como estas compadre salam alecum salam alecum como estas tu epa que tal donde esta Rafael Ramirez parada vengan por aquí lo que quiero es mostrar rápidamente esta maqueta hola Rafael felicidad en el día de los padres a todos parada es una maqueta mostremos al país rápidamente de un proyecto grande para 7000 viviendas aquí mismo en el municipio Lagunilla es un complejo que incluye desarrollo socioproductivo ¿verdad? eso es correcto ¿cómo es que te llamas tú? Julio Leal Julio Leal ¿qué cargo tiene Julio? yo soy el subgerente social de Tadeza Occidente y era gerente de Ducolsa Occidente ahora entonces explícanos bueno presidente este es un desarrollo habitacional de 7000 viviendas que está ha sido diseñado por el concepto de la misión Villanueva donde hacemos máximo uso de las áreas verdes cuando comparamos con los desarrollos habitacionales de la cuarta república este tenemos un incremento en las áreas verdes de 4% que era el área que se dejaba para áreas verdes en los tradicionales los cuando comenzamos a construir la construcción en este momento está iniciando los levantamientos topográficos se ha hecho una deforestación baja pero estamos esperando la firma de un decreto el APRA para poder comenzar ya ¿cuándo comienza? tiene que haber un cronograma al tener la permisología ambiental lista comenzamos la semana que viene pudiera comenzar tendría que haber un cronograma porque el asunto ambiental es parte del plan eso no puede estar limitado cuando lo tengamos y si no lo tienen entonces nunca comenzamos tiene que ser preciso a ver ¿qué dices tú? ayer mismo me comuniqué con el viceministro de ambiente y tenemos la información desde ayer que ya ha sido aprobada toda la permisología o sea que estamos listos para arrancar el lunes con todo lo que es la construcción ya los amigos iraníes vinieron hicieron todo el levantamiento ya hicieron la ubicación de su área de trabajo y el lunes estamos iniciando la construcción ya montaron campamento en la zona están montando el campamento y están montando las plantas ¿cuál es la primera etapa? la primera etapa será de cuánto tú hablas bien el español hablas bien el español mil setecientas viviendas ¿en cuánto tiempo lo vamos a terminar? el proyecto que tiene una duración de cuatro años cuatro años pero la primera etapa la primera etapa podemos decir estamos planificando para dentro de un año 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 bueno arranquemos rápido y que nada nos detenga que nada nos detenga que nada nos detenga a veces a veces se retardan las cosas no permitamos que se retarde ni un solo proyecto esta es una de las necesidades más sentidas en nuestro pueblo vivienda 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 para todo el pueblo ¿ya los recursos te los aprobó? y están los recursos sí, yo aprobé ya más de 100 millones de dólares 142 millones de dólares 142 millones de dólares para este proyecto y los hermanos de Irán están haciendo varios proyectos ¿verdad? en el país ¿cuántos? ¿tú tienes varios proyectos? ¿la empresa tuya? no no solamente porque ustedes tienen mucha experiencia en Irán en la construcción de ciudades en el impulso desde el urbanismo además es una visión integral ¿qué río es ese que pasa por ahí? es canal un canal tiene que incluir toda la parte educativa salud deporte área para la producción pequeñas empresas estos centros estos aquí son centros productivos presidente que no sea una ciudad dormitorio que sea una ciudad donde trabajen las personas los que viven aquí van a trabajar en estos centros productivos pero hay que comenzar hay que comenzar insisto la construcción de los centros productivos al mismo tiempo que comenzamos las viviendas ¿no es después? claro eso tiene que ser simultáneo ¿verdad? así va a ser ¿verdad? ¿cómo es que te llamas tú hermano? es que no pase ¿cómo? no pase no pase no pase gracias gracias a Irán saludamos de aquí a Mahmoud Amadineyad el gran presidente que tiene Irán al pueblo iraní a la ayatola Iman Hamenei y pedimos al mundo que se respete a Irán porque están tratando de socavar la fortaleza de la revolución iraní pedimos respeto al mundo el triunfo el triunfo de Amadineyad ha sido un triunfo en toda la línea están tratando de manchar el triunfo de Irán de Amadineyad y con ello debilitar al gobierno y a la revolución islámica yo sé que no lo van a lograr desde aquí nuestra solidaridad al hermano pueblo iraní a ustedes que tanto nos han ayudado y nos siguen ayudando y que han hecho una gran revolución gracias hermanos salam alecum que la paz sea contigo y con Irán la paz el desarrollo la independencia bueno queríamos mostrar solamente esto porque es parte de los proyectos de desarrollo bueno ya saben eterna juventud las uvas de la guajiré uvas guayú las de nuestros ancestros vino del mejor del mundo viña del sol vino tinto vinagre vinagre de vino vinagre mara pañales donde están los pañales se los llevaron ajá pañales pa su carajito señora pañales pa su muchachita padre los padres tienen que tenemos que aprender a poner pañales yo sé y lavar pañales también Rafael sabe claro eso no es que no se lo toca a las mujeres tiene que también poner pañal quitar pañal lavar pañales arreglar todo tremendo pañal del mejor del mundo pañal guayucos pañales desechables de los mejores con materia prima venezolana tecnología que la vamos poco a poco nacionalizando convirtiéndola en nuestra tecnología trabajadores y trabajadoras de venezuela hoy es 21 verdad hoy es 21 al fondo el complejo petroquímico el tablazo el tablazo marca el paso recuerdo que se decía el tablazo sigue marcando el paso y aquí está nuestra fábrica que hoy queda inaugurada no olvidemos que debemos planificar todo producción distribución distribución consumo socialista están haciendo el socialismo quien lo puede negar ahí está a la vista cuidémoslo es un niño es una niña pongámosle su pañal al socialismo y sigamos alentándolo cuidándolo perfeccionándolo que ese es el camino a la independencia nacional es el camino a la felicidad de nuestro pueblo la felicidad de la patria bueno esta semana van a pasar cosas muy importantes esta semana última hora José Rujano se proclamó quedó campeón de la vuelta a Colombia el venezolano José Rujano bueno lo felicitamos lamentablemente no podemos decir lo mismo de nuestra selección de voleibol que cayó de nuevo frente a los visitantes de Holanda creo Holanda ¿no? ¿ah? Polonia perdón de Polonia de los mejores equipos del mundo pero con todo y esto nuestros muchachos son de los mejores del mundo ¿eh? y bueno y honor honor a los visitantes vencedores y gloria a nuestros muchachos del voleibol masculino el deporte nacional pues bien esta semana tendremos la cumbre del alba desde ya Venezuela se viste de alba es decir se viste de amanecer de esperanza el 24 de junio en Carabobo el gran desfile de este año del día del ejército Carabobo sigue retumbando Bolívar sigue comandando con él vamos hacia la patria grande que viva el Zulia que viva Venezuela que viva el socialismo que vivan los trabajadores que vivan las trabajadoras que vivan los padres y los abuelos y las madres y que vivan nuestros hijos y nuestras hijas que viva Venezuela la nueva